21 de diciembre de 2013 en el calendario etíopeo 30 de diciembre de 2020 en calendario europeo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. 2. Alabado sea el nombre de la Trinidad de Abraham. Alabado sea el nombre de mi Madre Virgen María. Alabanza de sea el nombre de Arcángeles. Que se honren los nombres de nuestros padres y madres mártires. Alabado sea el nombre de nuestros santos padres, mártires, madres, padres. Amén. 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 3. Etiopía es una tierra donde la gloria de la Trinidad se revela y sea alabada. Etiopía es la herencia de la Virgen María. Etiopía es la luz del mundo. Etiopía es el gobernante del mundo. A todos los descendientes de Adán. 9. Noveno mensaje de este gobierno mundial ligero de Etiopía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. 10. Como eres la familia de Dios los que se reunieron bajo Etiopía la luz del mundo, asesoramiento dirigente, asociaciones de copa sagrada, y los que se arrepienten por entender y creer entre sus mensajes, y los que se han arrepentido y se mantienen a sí mismos de la suciedad de este mundo, tanto registrados como no registrados, los honestos, el apacible. 11. Alabado sea Dios Todopoderoso por permitirnos alcanzar esta temporada. A todos los descendientes de Adán. Lea este noveno mensaje a toda la humanidad con respeto. Quizás incluso al final de los tiempos, Dios te dé un corazón, ¿quién sabe si no él? Tenga un buen entendimiento. Amén. 11. El Salmo 97 dice. El Señor reina, que se regocije la tierra, alegrese la multitud de islas. Nubes y tinieblas lo rodean, justicia y juicio son la habitación de su trono. Un fuego va delante de él y quema a sus enemigos alrededor. Sus relampagos iluminaron el mundo, la tierra vio y tembló. 12. Los collados se derritieron como cera ante la presencia del Señor, ante la presencia del Señor de toda la tierra. Los cielos declaran su justicia, y todo el pueblo ve su gloria. Confundidos todos los que sirven a las imágenes esculpidas, que se jactan de los dioses, adoradlo a todos los dioses. 13. Sion lo escuchó y se alegró, y las hijas de Judá se regocijaron por tus juicios, oh Señor. Porque tú, Señor, eres exaltado sobre toda la tierra, muy exaltado eres sobre todos los dioses. 14. Los que aman al Señor, aborrecen el mal, Él guarda las almas de sus santos, los libra de la mano de los impíos. Luz se siembra para los justos, y lucidez para los rectos de corazón. 15. Regocijaos en el Señor, justos, y da gracias por el recuerdo de su santidad. 16. Salmos 94, del 1 al 16 dice. Comillas oh Señor Dios, de quien es la venganza, oh Dios, de quien es la venganza, muéstrate. Levántate, juez de la tierra, paga a los soberbios. Señor, hasta cuando los impíos, hasta cuando triunfarán los impíos. 17. Hasta cuando hablarán y hablarán cosas duras. ¿Y se jactan todos los que hacen iniquidad? Quebrantan a tu pueblo, o lo rd, y afligen tu heredad. Matan a la viuda y al extranjero, y asesinan al huérfano. 18. Sin embargo, dicen, el Señor no verá, ni todo el Dios de Jacob lo considerará. Entender, brutos entre el pueblo, y necios, cuando seréis sabios. 19. El que puso la oreja, no oirá. El que formó el ojo, no verá. El que castiga a las naciones, no corregirá. El que enseña ciencia al hombre, no conocerá. El Señor conoce los pensamientos del hombre, que son vanidad. 20. Bienaventurado el varón a quien castigas, oh Señor, y le enseñaste según tu ley, para que le des descanso de los días de adversidad, hasta que secaba la fosa para los impíos. 21. Porque el Señor no desechará a su pueblo, ni abandonará su heredad. Pero el juicio volverá a la justicia, y todos los rectos de corazón lo seguirán. ¿Quién se levantará por mí contra los malhechores? ¿O quién me defenderá contra los que hacen iniquidad? 22. Comillas. El Salmo 79 dice. Oh Dios, las naciones han entrado en tu heredad, han profanado tu santo templo, la hiriega tienen Jerusalén a escombros. 23. Los cadáveres de tus siervos dieron por comida a las aves del cielo, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. 24. Derramaron su sangre como agua alrededor de Jerusalén, una enede no había ninguno para enterrarlos. 25. Nos hemos convertido en oprobio de nuestro prójimo, en desprecio y moza de los que nos rodean. 26. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Estarás enojado para siempre? Arderán tus celos como fuego. 27. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocieron, y sobre los reinos que no invocaron tu nombre. 28. Porque devoraron a Jacob y asolaron su morada. 29. No te acuerdes de nuestras iniquidades pasadas, que tus tiernas misericordias nos eviten pronto, porque estamos muy abatidos. 30. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. 31. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? 31. Sea conocido entre las gentes ante nuestros ojos por la venganza de la sangre de tus siervos que ha sido derramada. 32. Llegue ante ti el suspiro del prisionero, según la grandeza de tu poder, preserva a los que están destinados a morir, 32. Y da a nuestros vecinos siete veces en su seno el oprobio con que te han injuriado, oh Señor. 33. Por eso nosotros, tu pueblo y ovejas de tu prado, te daremos gracias eternamente, publicaremos tu alabanza por todas las generaciones. 34. Como habéis oído en las tres palabras anteriores del Dios Todopoderoso, todas las palabras nos dicen que Dios hará justicia a su pueblo y que no tolerará los gritos de juicio para su pueblo. 35. Nota, Dios es verdad y, por tanto, la justicia y el juicio son el fundamento de su trono. 36. De ninguna manera, el fundamento de Dios es el juicio justo. 36. El fuego va delante de él, sí. El Dios Todopoderoso, es un fuego consumidor. 37. Todos los que se oponen a la Trinidad serán consumidos por el fuego. 37. Los relampagos le dan brillo al mundo, y verán la siguiente acción brillando como el sol. 38. ¿Quién defiende la verdad de Dios? Sí, muy pocos discutirían sobre la verdad del Dios Todopoderoso. 39. El mensaje de Etiopía a la luz del mundo fue principalmente para transmitir la verdad. Esto ha estado sucediendo durante 15 años. 40. En las palabras del Dios Todopoderoso de arriba, note el significado de cada palabra. 41. ¿Qué significa entraron en tu herencia? Estás viendo esto claramente. 41. Hoy, no debe dudar de que Etiopía está siendo invadida por los guerreros globales del diablo. 42. ¿De quién es la agenda que sigue nuestro líder hoy? Sí. Son los ejecutores de la campaña global del diablo. 43. Agencia de inteligencia británica, agencia de inteligencia de Estados Unidos los Emiratos Árabes Unidos, la agencia de inteligencia de Arabia, ¿por qué derrochan su dinero? Porque caminan sus espías por la mañana y por la noche. 43. De hecho, has visto a muchas denominaciones en Etiopía siendo masacradas y exiliadas. La fuerza racista de Tigre había estado dispersando, acosando y persiguiendo a Etiopía durante 29 años. El actual gobierno que salió de su vientre, es una serpiente que ha cambiado de apariencia. Está bien ilustrado en el mensaje 8. El gobierno está intensificando la campaña coordinada del TPLF para destruir nuestra iglesia. TPLF de su padre, él ha destruido nuestras iglesias, monasterios, bisabuelos de muchas maneras. El gobierno de hoy ha cambiado su rostro con el nuevo y está en línea con los planes británico y estadounidense. Este gobierno de Abí y Ahmed, la iglesia se ha derrumbado desde que tomó el poder, fue quemado. Todos sus miembros están librando una guerra y un genocidio contra la comunidad de Amara, que ha abrazado esta creencia, no sólo en términos de planificación y estrategia, sino también frente al antisemitismo abierto. Este régimen fue fundado por el pueblo Oromo. No toda la gente de Oromo, pero la mayoría de las partes este y oeste de Oromo. Se basa en la herejía y el Islam. En dos años y medio ha consumido a un gran número de personas. Se ha estado preparando y esforzándose por hacer esto durante mucho tiempo. Incluso si es un deseo. Sin embargo, destruyó la herencia de Dios. Hemos visto esto en las palabras del Dios Todopoderoso que nos mostró al quemar y destruir la iglesia. Por lo tanto, insto a todos los lectores a que comprendan que el juicio es muy difícil. Es por esta razón que he colocado las palabras del Dios Todopoderoso en la puerta principal antes de ingresar al mensaje principal. El barrido limpio que se ha producido no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Demuestra cuán poderosa e imparable es la ira de Dios. Después de esta introducción, encontrará en Apocalipsis de Juan los capítulos 16, 18, 19, cuando se expresa la palabra, que representa el flujo de ira. También muestra su peso. Le insto a que comprenda que el objetivo es cumplir las palabras del Dios Todopoderoso mencionadas en Apocalipsis de Juan 20. El contenido básico y el propósito del mensaje. El mensaje salió, como en epístolas anteriores, no sólo es transmitido por el esclavo del Dios Todopoderoso, más bien, demuestra claramente que es un mensaje del gobierno ligero mundial de Etiopía. Afirma la seriedad del mensaje y su cumplimiento en la poderosa voluntad de la Trinidad. El mensaje toca muchas cosas. Muestra la verdad y el juicio, la ejecución. Describe el juicio sincero de ayer sobre la Trinidad y lo que se ha hecho y se hará en el proceso. También describe la limpieza y la acción que nunca se ha visto en la historia de la humanidad. El más difícil de todos, contiene poderosas decisiones de ejecución. Es una época de agitación sin precedentes. Punto y coma los comandos estrictos son decisivos. Es una revelación de cosas que aún no se han revelado, que se han mantenido en secreto. Controversia entre creyentes e incrédulos, se identificarán claramente las implicaciones tanto de los malvados como de los siervos del diablo. Por autoridad divina de la Trinidad, que es el mando directo, regla, y dominio del Dios todopoderoso esclavos y sirvientes ese. Es un mensaje de mandatos urgentes y poderosos. Es muy importante que todos los descendientes de Adán lo lean y lo escuchen. Todos los descendientes de Adán, sin importar dónde vivan, serán juzgados por la Trinidad. Así que escucha. La serpiente antigua, el dragón, el falso profeta, gobiernos, organizaciones, instituciones religiosas, apostadores políticos de hoy en día, gente rica que ha adorado al diablo, haya recibido su marca o no, y que haya vendido su alma por la por su carne, serán incluidos en el juicio justo. Lo escuchen o no, nuestra misión es expresarlo. Dar malas noticias a una mala persona, para el que es bendecido, es sólo para expresar las buenas nuevas. Para este día, se enviaron al menos siete mensajes a todos los descendientes de Adán. Desde 2011 en el calendario etíope, principalmente en el canal Telegram, canal lanzado por nuestro hijo Broque llamado Apocalipsis de Juan XX, en esta página, la luz etíope del mundo está constantemente tratando de llegar a todos los descendientes de Adán con mensajes, declaraciones, enseñanzas, consejos y mandatos. Ha sido traducido a varios idiomas por las familias de Dios con el pleno apoyo de nuestro Salvador Jesucristo y la Virgen María, y se ha puesto a disposición de toda la humanidad. Según el mensaje y la decisión del Dios Todopoderoso, no deberíamos haber visto ni siquiera tu marca hoy. Sin embargo, nos sentimos enfurecidos de que todavía estés en vida con tu arrogancia, tus crímenes y apostasía pasados, tu homosexualidad y adulterio, tu pecaminosidad arrogante y desenfrenada en la historia del mundo. Sentimos pena con nuestro Dios, la Trinidad de Abraham y la paciencia de la Virgen María, hemos argumentado, pero somos humanos y nuestra paciencia es igual a la de los humanos. Pero la paciencia del Señor nuestro Salvador está más allá de la comprensión. Por eso sigues aquí. Pero ahora no hay más tiempo para que uses la paciencia del Dios Todopoderoso y la Virgen. No puede existir. Este mensaje es sólo para anunciar su logro. Hasta el día de hoy, la paciencia se ha pagado un precio que nunca debe pagarse. Debido a que la copa está llena, asistirás a tu última fiesta de la muerte. Es bueno que todos los descendientes de Adán lo lean y escuchen. Porque se anunciaron tanto su vida como su despedida, también ayuda a comprender el equilibrio de la justicia. Lea cuidadosamente. También hay una breve descripción de la identidad de los siervos elegidos de Dios y de la Virgen María. Esto es según el mandato divino de la Trinidad después de 15 años. Para el que alcanzará la resurrección, felicidades. Porque vanos son los pueblos de este mundo, ricos en pecado, fieles al diablo, malas generaciones, es noticia de su muerte y destrucción. ¿Qué es él? Se acabó. Corre fuera. Diciendo esto, un sonido ha escuchado, fuerte trueno, salió del trono de la Trinidad, el creador de toda la creación, del cielo. Sí, déjame decirte una y otra vez, tu pedido final ha llegado. Escucha a los descendientes de Adán. Escucha. Tu poderosa destrucción me ha vencido al final de los tiempos, y él ha venido para destruirte y hacerte rogar por la muerte. Las palabras del Dios Todopoderoso nos lo dicen. Comillas y oí una gran voz desde el templo que decía a los siete ángeles, Y, y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y cayó una llaga maligna y terrible sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Comillas, cuando esto sucede, apostasía, catolicismo, islam, sintueísmo, budismo, hinduismo, unción, despertar el destino, etc. Todos los que adoran a Dios y adoran a la bestia serán golpeados por cualquiera fuera de la iglesia ortodoxa etíope. La herida es tan fuerte que no se puede curar. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y llegó a ser como sangre de muerto, y toda alma viviente murió en el mar. Nota. Si este estallido destruye toda la vida marina, todos los peces que constituyen el 50% de la comida humana serán destruidos. Y se convierte en un mal olor, y todo el mar se convierte en una fuente de malas enfermedades. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y fuentes de aguas, y se convirtieron en sangre. Y oía al ángel de las aguas, que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras y que serás, porque has juzgado así. Porque han derramado sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre, porque son dignos. Y oía otro desde el altar que decía, así, Señor Dios todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Coma cuando entendemos la implicación de esto, si los ríos y manantiales de la tierra fueran sangre, sería como el pueblo de Egipto, muriendo de sed. Si todos los humanos pierden agua, no durará una semana. El mar no bebe porque es salado. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y le fue dado poder para quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Coma por tanto, sobre todas las heridas y la sed de agua, el fuego ardiente y ardiente caerá sobre todos los impíos, cuando busca la muerte y la muerte se esconde, con eso, comenzó a insultar al Dios. Como su padre, el diablo. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se llenó de tinieblas, y se mordieron la lengua de dolor, y blasfemaron contra el Dios del cielo a causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Coma esta acción se ha presentado frente a ti, una herida quemante y punzante, una sensación de ardor, un fuego ardiente, un crujir de dientes, muerte imparable, esto es lo que te pasará. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y sus aguas se secaron, para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi tres espíritus inmundos como ranas que salían de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. Porque son espíritus de demonios, obrando milagros, que van a los reyes de la tierra y del mundo entero para reunirlos en la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, vengo como ladrón. Bien aventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar llamado en hebreo Armagedón. Como esto es lo que te espera, será una guerra que cubrirá todo el mundo, que se apoderará de la mayor parte de la población mundial. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho es. Y hubo voces, truenos y relámpagos, y hubo un gran terremoto, como no había ocurrido desde que los hombres estaban sobre la tierra, un terremoto tan fuerte y tan grande. Y la gran ciudad se dividió en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle la copa del vino del ardor de su ida. Y todas las islas huyeron, y no se encontraron las montañas. Y cayó del cielo sobre los hombres un gran granizo, cada piedra del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios a causa de la plaga del granizo, porque su plaga fue muy grande. Comillas nosotros hemos visto las palabras de revelación de Juan, capítulo 16. Como habrás escuchado del Altísimo, el apóstol Juan, quien fue amado y reverenciado por nuestro Señor y Salvador, fue una visión firme del Dios todopoderoso en la isla de Patmos. Como les expliqué anteriormente en nuestra lección, el Dios todopoderoso siempre no hace nada sin decirles a sus amados siervos lo que se propone hacer. Como resultado, le aseguró a su amado apóstol Juan sobre el futuro de todas las cosas en el mundo. Aquí está el Señor nuestro Salvador que confirma la palabra, acompañado de un arcángel para implementar la palabra. Escuchen, todos los descendientes de Adán, porque la copa está llena. La Trinidad de Abraham, a quien despreciaste, rechazaste y por quien luchaste, ha llegado a incluirte en su juicio. Escúchame, pueblo mío. Todo lo que has visto hasta ahora, que era un castigo de asesoramiento, tal vez hubo un esfuerzo para recuperarte. No podía ser. Fuiste de mal en peor. Debido a su orgullo y apostasía, todos nuestros esfuerzos por encontrar una manera de escapar para usted fueron en vano. Lo empujaste con tu fuerza destructiva. Ni siquiera diste un pequeño precio por la mano extendida de Merky. No se arrepintió a la edad que le fue dada, pero confió en la serpiente antigua e hizo del falso profeta su Dios. Te regocijaste por tu traición. Usted ha pisoteado el Señor y nuestro Salvador Jesús de Cristo la paciencia con su arrogancia y la apostasía. Si no te alarmas por la agitación y el hambre, las enfermedades y la guerra, el genocidio y el genocidio, las guerras raciales y religiosas, los desastres naturales, los terremotos y la reunión del Creador, si desprecias todo el castigo patriarcal y dices que no sabes tu divinidad en absoluto, eres un enemigo de Dios. ¿Qué pasarás si adoras al diablo? ¿Qué esperar? Se te ha dado mucho tiempo, pero lo has usado para adorar al diablo. Has traído la ira irrevocable del Dios Todopoderoso con tu peor apostasía. Aquí está la voz de tu cumplimiento desde el trono del Dios Todopoderoso. Se acabó. Los siete ángeles se precipitaron a la tierra para derramar la copa de la ira. ¿Dónde, entonces, puedes esconderte? Clamamos por ti, para que no cayeras de este horno y te extinguieras con tu raza. No podía ser. Yo, el vanidoso, el servidor de confianza de la Trinidad, terminé de contarles todo durante quince años. No quería volver a intentar llegar aquí, sino porque era una orden fuerte de la Trinidad. Sobre el amor de mi Padre, por los mandamientos de su Padre, por amor a mi Madre la Virgen María, te diré tus malas noticias de dolor. Escuchen, porque se acabó. Escucha. Solo tienes tiempo para escuchar y despedirte. No tienes más tiempo. Se acabó. ¿Quiénes son los adoradores de la bestia? Necesitas saber esto claramente. La gran mayoría de los cristianos tiene dificultades para entender la palabra profética del Apocalipsis. Esto se debe a que no le pedimos al Dios Todopoderoso que lea el significado de la visión bajo la guía del Espíritu Santo. Muchos de los llamados eruditos modernos se dejan llevar por sus diabólicos espectáculos y lo interpretan como una idea maligna. Aquí en nuestro país, para sembrar con valentía las semillas de la duda, publicaron un libro que pesa sobre la gente. Ellos hicieron esto, se pretendía contradecir lo que se decía en el mensaje número 5 del calendario de 2004 en Etiopía, Etiopía, la luz del mundo. Porque sé exactamente qué son estos escritores, nos vamos a ver los resultados, ya que se ha seguido su juicio. Volvamos a nuestro punto principal, ¿quiénes son los adoradores de la bestia y los que reciben la marca? Lo que describimos en la primera fila son herejes, a continuación, su madre, católica, después de esto, el islam es el principal, religiones como Asia, China, Tailandia, Corea, Vietnam, Camboya, Mongolia y otras partes del mundo, como el budismo sintoísta, el budismo, la India, el hinduismo, el sijismo, representan alrededor del 90% de la población mundial. Aparte de estos, hay quienes adoran a varios dioses, y hay quienes son ateos. ¿Quién no reconoce la marca de la bestia y no la adora? Sí, está claro. Verdaderos creyentes ortodoxos de Teguado, aquellos que adoran a la Trinidad en verdad y en espíritu, se bautizaron en 40 días y recibieron la gloria de la Trinidad, los que no practican el paganismo en su fe, aquellos que mantienen su fe, que caminan en santidad delante del Dios Todopoderoso y la Virgen María, estos son los únicos que no adoraron a la bestia y no tomaron la marca. Eso es un hecho. ¿Quién, entonces, se salvará? ¿Quién sobrevivirá a la resurrección? Repito, transgredirá quien no adore a la bestia y no tome su marca y la adore. Háganos saber que adorar la riqueza, el conocimiento y el poder no es una forma de adorar a la bestia. Nota, hoy, en la actualidad, quiénes son los principales representantes o estaciones de mando de la bestia. Mencionémoslos en su país. Reino Unido, Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Israel, Arabia Saudita, Turquía, Irán, Corea, Corea, Australia, Brasil, India, España, Canadá, Sudáfrica, Japón, Italia, etc. Estos y otros más pequeños los países, que sirven al diablo como un ejecutor de comandos y un facilitador. Babilonia, América, es el epítome de la bestia, ella ha afundado en las lágrimas y la sangre de los pobres. Es bien sabido que Gran Bretaña colonizó la mitad del mundo, y mientras llevaban a cabo esta expansión, masacraron a sus habitantes y tienen millones de sangre inocente en sus manos. Los ingenieros británicos, franceses, portugueses, españoles, italianos y alemanes son los principales ingenieros del derramamiento de sangre en esta tierra. En Asia, Rusia y Corea, Japón, Corea y otros fueron fundamentales en la ejecución de la bestia. Hoy día, que han actualizado su culto y están en el mismo camino. No hay gobierno o pueblo que no adore a la bestia y no lleve su marca. Empezando por los gobernantes de nuestro país, los países grandes y pequeños, todos los gobernantes y sus adulterios adoran a la bestia y llevan la marca. Junto a los herejes y católicos, que adoran a la bestia y tienen la marca, están los siguientes. Islam, esta creencia es una creencia falsa a total del mito tomada del libro de la vieja serpiente del diablo, libro de las tinieblas. Esta creencia ha destruido a todos durante más de 1400 años y los ha sacado del camino de la vida. Es la fe que ha derramado la sangre de los verdaderos profetas y los justos, se ortodoxa ateu haedo. Esta creencia no tiene nada que ver con la realidad, está lleno de mitos y parábolas. Se originó en lo que ahora llamamos Arabia Saudita. Hoy, más de mil millones de musulmanes se encuentran en la capital, la Meca, saludando al reino del diablo. Ellos se inclinan. Como resultado, adoraron a la bestia y recibieron la marca. Hay un dicho o profecía entre los musulmanes, especialmente alrededor de la Meca, donde viven los musulmanes. Es como sigue, habrá un rey calvo en el futuro en Etiopía. Este hombre destruirá el islam y su capital, la Meca, solo unas pocas personas sobrevivirán, creen que el resto se perderá. Esta declaración es bien conocida por los musulmanes mayores. El islam joven no le presta mucha atención, pero es verdad. Puede que haya algunas personas mansas a quienes Dios ama en todas las épocas, y que Dios le haya revelado a la única persona mansa del islam. Sin embargo, seguramente perecerán porque el islam ha derramado tanta sangre. Serán barridos. El rey que reinará en Etiopía es el emperador Teodros. Entiéndelo. Se acabó el tiempo, ha llegado a su puerta. Él los destruirá. De confianza y amado por el Dios Todopoderoso, con el total de la potencia del Dios Todopoderoso, ningún poder terrenal puede soportarlo. Siervo fiel de la Trinidad. Por esta verdad, se ha revelado en Etiopía la luz de los mensajes del mundo durante 15 años. Este mundo y sus habitantes nunca lo aceptarán, para esta generación es lo mismo que beber aloe para recibir la verdad. No lo aceptes, lo recibirás mientras estás muriendo. Los mensajes Etiopía, la luz del mundo han estado circulando para todos los descendientes de Adán durante 15 años, ¿qué hacer por la generación que ha cerrado su oído a su mensaje? El islam es una de las herramientas del diablo, conocido por su arrogancia, apostasía y destrucción. Cuando se les avisa, no escuchan. Están llenos de odio y desprecio. No consideran como seres humanos a los que no son islam. Se les dio la mayor oportunidad de arrepentirse, pero no la aprovecharon. Por tanto, según este mensaje, la copa que recibirán destinada a ser como los herejes. Deja que te llegue esta mala noticia. No más posibilidades, lo enterraste con tu propio orgullo. No hay parte del mundo sin islam, hay en todo el mundo. Suman más de 1500 millones. Como mencioné anteriormente, todas las plagas de los siete ángeles también son para los musulmanes, porque adoraron y aceptaron la marca de la serpiente anterior, el dragón y el falso profeta. Creencias de China y creencias similares, el taoísmo, el confucianismo, el budismo, el sintoísmo niega completamente la trinidad. Adoran ídolos, filosofías y dragones. Estas son las creencias que muestran más claramente que aquellos que adoran a la serpiente antigua, el dragón, el falso profeta y tenían la marca. También celebran su año nombrándolo, el año del perro, el año de la rata, el año del dragón, el año del mono y el año del dragón. Esta creencia va más allá de China y ha entrado en Vietnam, Tailandia, Nepal, Camboya, Corea y Japón. Han derramado la sangre de inocentes en su tierra durante mucho tiempo para establecerse. Por lo tanto, están incluidos en la justicia del Dios Todopoderoso. Serán destruidos y borrados. Tienen una población de 1.800 millones. India, el hinduismo es la religión principal de la India y cubre al 80% de la población india. El 14% son islámicos. Sobrevivientes de esto, sostiene el sigismo y muchas otras religiones paganas fragmentadas. Había devotos seguidores de la iglesia ortodoxa en este país. Hoy en día son casi inexistentes. Estas creencias del hijo del diablo han destruido al Tehuedo. India ha derramado mucha sangre inocente. Es un país de 3.000 millones de habitantes. Se inclinaron abiertamente ante la bestia y todavía están de pie de esta manera. Todos barrerán y destruirán. Los tipos de creencias que hemos enumerado anteriormente, cuando los enumeramos en números. Herejía, protestantes, catolicismo y otras creencias cristianas, 2,2 mil millones. Sintuismo, budismo, taoísmo, confucianismo, en total, alrededor de 2.000 millones. Hinduismo, psiquismo y otros, 1.3 mil millones. Creyentes ortodoxos, solo por nombre, casi 500 millones. Creyentes ortodoxos de Tehuedo, llegan a 100 millones. Ateo, incrédulos, adoradores tradicionales, se estima que 1.000 millones. En total, hay alrededor de 7.500 millones de personas fuera del Tehuedo ortodoxo. Así que todos fuera del Tehuedo ortodoxo, ellos adoraron, adoraron, tomaron la marca y ganaron dinero, la bestia, la serpiente antigua, el dragón antiguo, el falso profeta. En esta colección, porque no se arrepintieron, todas las plagas descritas en Apocalipsis capítulo 16 caerán sobre ellos, serán barridos de la tierra en la gran ira de la Trinidad. En total, hay alrededor de 205 países en el mundo. Todos se basan en las creencias que hemos enumerado anteriormente. Según el juicio revelado y determinado, de pie en su suerte destinada, según el juicio y el mandato de la Trinidad, pronto serán borrados por la ira divina. ¿Qué nos dice el capítulo 18 de Apocalipsis de Juan? La palabra del Dios Todopoderoso dice, Comillas y después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con voz fuerte y fuerte, diciendo, Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y ha llegado a ser morada de demonios, y refugio de todo espíritu inmundo, y jaula de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la abundancia de sus manjares. Comillas. Nadie conoce América. Ninguno. Todo el mundo la conoce. El bebé portabotellas también la conoce. ¿Hay alguien que Estados Unidos no haya hecho? ¿Hay alguien que no se haya vuelto homosexual debido a Estados Unidos? ¿Hay alguien que no haya ordenado por Estados Unidos? ¿Hay alguien que se atreva a desobedecer a América? ¿Hay algún país u organización que Estados Unidos no ordene? Hemos visto y oído toda su rebelión. Han pasado 15 años desde que se dictó su sentencia. No son los británicos, los franceses, los chinos, los iraníes, los turcos, los sauditas, que son igualmente iguales a ella, los enemigos de Dios, los más fieles servidores del diablo. Si lo son. Apocalipsis de Juan capítulo 19, la palabra de Dios todopoderoso también nos dice esto. Y después de estas cosas oí una gran voz de mucha gente en el cielo, que decía, Aleluya, salvación y gloria y honra y poder a Jehová nuestro Dios, porque verdaderos y justos son sus juicios, porque él juzgó a la gran ramera, que corrompió la tierra con su fornicación, y vengó la sangre de sus siervos en su mano. Y de nuevo dijeron, Aleluya. Y su humo se elevó por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y las cuatro bestias se postraron y adoraron al Dios que estaba sentado en el trono, diciendo, Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, pequeños y grandes. Y hoy como la voz de una gran multitud, y como la voz de muchas aguas, y como la voz de fuertes truenos, que decía, Aleluya, porque el Señor Dios omnipotente reina. Gocémonos y alegrémonos y demosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su mujer se ha preparado. Y a ella se le concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Y me dijo, Escribe, Bienaventurados los que soñó llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, Estos son los verdaderos dichos de Dios. Apocalipsis de Juan capítulo 19, del 1 al 9. Mi familia, la familia de Dios. Sí, la familia de Dios. Familias de Etiopía World Light. Y todos ustedes que han tenido la oportunidad de escuchar este mensaje y los siete mensajes anteriores, que Dios te dé una mente para comprender este gran secreto de la verdad de Dios. Nunca podrás saberlo a menos que Dios ilumine tu mente. Porque no hay descendiente de Adán que no haya sido engañado por la serpiente antigua, el falso profeta de la antigüedad, un pocos de ustedes, querido y elegido por Dios, los que sufrió la gran tribulación, que necesitas ser consolada. Porque hoy va a ser tu día. Tu luz brillará, tu fatiga será visible, tus cargas serán quitadas y nuestro Salvador Jesús te recompensará. Alabado sea Dios. Malvados, adoradores de la serpiente antigua, fieles adoradores del falso profeta y adoradores del dragón, di, hay de vosotros. ¿Dónde escaparás? El día no pasará. El minuto no será largo. No escaparás. América. Inglaterra. Francia. Porcelana. Rusia. India, Israel, Pakistán, Corea del Norte, Irán, propietarios nucleares, cámaras del diablo. Has derramado toda esa sangre de los pobres como un arroyo de agua, y estás listo para derramar otra gran sangre. No escaparás tú, que has derramado sangre de inocentes por la serpiente anterior, que has despreciado a tu Creador, que no te has arrepentido. Todos ustedes, incluidos sus propios gobiernos cómplices, las plagas caerán sobre ti hasta que seas destruido de la tierra. El juicio de Babilonia se había revelado en el primer mensaje de un mensaje hace quince años. Sucederá hoy. Esta es la verdad. Las palabras del Dios Todopoderoso, descritas en Apocalipsis de Juan, capítulos 16, 18 y 19, son la voluntad y las acciones de Dios que se implementarán. ¿Quiénes se llaman Israel por su carne? ¿Qué significa? ¿Por qué se llaman? Si no podemos entender esto, no podemos entender la voluntad de Dios y el cumplimiento de su idea y por qué. Aquellos que soñó llamados Israel por su carne es la tierra que vemos hoy, en su historia pasada Dios le ha enseñado a toda la humanidad que no debemos adorar a otros dioses además de él, que debemos temerle y adorarle. Es un país donde la gente fue plantada con este propósito por Dios Todopoderoso. Historias ocultas nos dicen que fueron un pueblo que Dios plantó antes de la creación de Israel, con la ley escrita en sus corazones y en sus mentes, esas personas habían vivido y adorado al Dios Todopoderoso. No era también un gran país que gobernaba sobre la tierra. Como se indica en el mensaje 8, había no menos de 150 reinos en el mundo, ellos confiaban y adoraban a Dios llamándolo él, expandiendo su imperio. Fueron los más glorificados de todos los reinos del mundo. Los etíopes. Por ejemplo, el emperador Sendekalma fue un emperador en 4500 a.C., el emperador Sendekalma conquistó toda África, incluido el lejano oriente, Asia y parte de Europa, había gobernado no menos de 150 reinos. Como se describe en el mensaje anterior 8, páginas 25 y 26, en ese momento, el Dios Todopoderoso les reveló muy poco. Con ese pequeño destello de luz, nuestros antepasados quedaron asombrados. Y trabajaron demasiado y lucharon por encontrar a Dios. No vieron a Dios, y Dios no les reveló el secreto, pero ellos lo amaron con su muy poca revelación, que creyó y confió en él, confiaban en él con temor y amor, defendieron la justicia y el buen gobierno, en todo esto, el Dios Todopoderoso los amó y los respetó. El emperador Sendekalma había estado en el poder durante más de 400 años. Su hijo, el emperador Afilas, expandió su imperio con la voluntad de Dios más que su padre, y respetaba y amaba al Dios Todopoderoso a quien llamaba él. Se convirtió en el padre del mundo, reinando 450 años. Cuando todo esto esté hecho, no había ningún país llamado Israel. En el momento de la creación de Israel, hubo un tiempo en que la humanidad se transformó de una ley en la mente a una ley escrita. Cuando se le ordenó a Moisés que liberara al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, fue en recuerdo de la promesa de Dios a su antepasado Abraham. Dios está expresando claramente su mandato de beneficiar a la humanidad y de acuerdo con la capacidad de las personas para recibir y llevar su gloria. Eligió a Israel por un gran honor. Como puede ver claramente en su historia, con gran poder, milagrosamente llamó al pueblo de Israel mi pueblo y le ordenó al faraón que soltara a mi pueblo y me sirviera. Sin embargo, el faraón, que se negó a obedecer, infligió una terrible plaga a su pueblo, ahogándolo en el mar y liberando por la fuerza a los israelitas. Los israelitas eran muy tercos, desde el principio, sólo sus hijos pudieron llegar al lugar prometido porque habían rechazado a Dios, adorado a ídolos y lo enojaron durante todo el viaje. Pero cayeron en el desierto y se quedaron. Mi gente. Cuando piensas en los israelitas, ves que todo el Antiguo Testamento, de la Biblia, desde el Génesis hasta el Evangelio, está lleno de los altibajos de la vida del pueblo de Israel. En esta vida, no tanto como Dios ama, que pasaron la prueba más grande de tiempo, atrevido, negando, y haciendo ídolos. Aunque el Dios Todopoderoso levantó a los profetas más amados y fieles, ellos no los usaron, fueron usados por naciones mejores que ellos. Debemos entender que el dicho un profeta no es honrado en su propio país proviene de estos israelitas pervertidos. Dios se arrepintió de haberlos llamado mi pueblo, y llamó a Moisés en el monte Sinaí y expresó su enojo por su desobediencia cuando le dio los diez mandamientos. Aunque Moisés permaneció allí durante cuarenta días, cuando Moisés no se apareció a los israelitas durante cuarenta días, los israelitas lo negaron rápidamente. Hicieron ídolos y los adoraron, codiciaron Egipto. Fue en este tiempo que Dios dijo a Moisés, y el Señor dijo a Moisés, he visto a este pueblo, y he aquí, es un pueblo de dura cerviz, déjame ahora, pues, que mi ira se encienda contra y los consumiré, y haré de ti una nación grande. Porque Moisés, compasivo, dijo a Dios, comillas porque hablarán los egipcios, y dirán, para mal los sacó, para matarlos en los montes y consumirlos de la faz de la tierra. Vuélvete de tu furor ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Se le ha rogado al Dios Todopoderoso. Nos asegura que el pueblo de Israel no confiaba en el Todopoderoso, solo habían pensado en su carne. La gente de Marían era etíope en ese momento, según la palabra de Dios. Antes de eso, fueron amados durante muchos años. La historia ha demostrado que durante miles de años han amado y confiado en Dios con todo su corazón, como realmente lo han buscado con todo su corazón y alma. Dios todavía ama al pueblo etíope, especialmente a aquellos que son fuertes en la fe ortodoxa. Debido a que eras amado por tus padres por tu fe, juró y prometió darte la gloria de tus padres con muchas bendiciones y amor hoy. Les he dicho esta verdad en siete mensajes consecutivos, hace quince años, como se me ordeno. ¿Por qué se les llama Israel por su carne? ¿Por qué no creyeron en la resurrección? La respuesta está cerca. En el momento de la misericordia, en el momento amado, el Señor y nuestro Salvador Jesucristo vino a su pueblo Israel, cuando vino a salvar a la humanidad de la servidumbre del diablo, como había prometido. No lo recibieron. Esperaban que el mundo entero fuera derrocado por su fuerza militar. El que nació en un granero no era un hombre para ellos. Lo entregaron para que lo mataran. Lo crucificaron y lo mataron. No creían en él, a pesar de que había vencido a la muerte. Persiguieron y mataron a sus discípulos. Porque su cálculo fue por su carne, por eso han sido llamados como Israel de carne. Su dignidad y el amor de Dios emigraron a Etiopía. El arca de Sion se trasladó a Etiopía porque la gloria de Israel fue para los fieles etíopes. Israel por la carne todavía están unidos con Babilonia, América, y la serpiente antigua, el dragón antiguo y el adorador del falso profeta son los que se ven claramente en la apostasía hoy. Ahora bien, estos son los que se llaman Israel de carne. Porque a los etíopes se les llama Israel de alma. Como hemos visto anteriormente, los etíopes habían sido amados por el Dios todopoderoso por su fe antes de la ley escrita escrita. Dios les dio los reinos más gloriosos de la tierra y vivieron con honor. Han confiado en él durante miles de años. Aceptaron el Evangelio con amor, creyéndolo en su palabra sin verlo. Incluso hoy, en el horno de la aflicción, afirman el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, y continúan aferrados a la fe unificada de Dios. En este tiempo de misericordia, durante setecientos años, la serpiente vieja, el dragón, el falso profeta, ha estado haciendo campaña para destruir a Etiopía, que no ha renunciado a su religión Tehuado. Continúa haciéndolo hoy. El mundo entero adoró a la serpiente antigua, al dragón, al falso profeta, y él recibió su marca. Sólo la iglesia ortodoxa de Tehuado y sus creyentes no se inclinaron ante el diablo. Pueblo mío, setecientos años no son siete días ni meses ni años. Significa hace siete generaciones. Nuestros antepasados fueron maravillosos. Hoy día, ¿en qué aspecto del mundo es lo que ves el Señor y nuestro Salvador Jesucristo, la Virgen María, los santos mártires, los arcángeles y era glorificado y alabado? Este no es el caso de irse en el otro mundo. Durante la noche, la liturgia, el himno, la alianza, las fiestas que son de mes a mes, un pueblo que pasa dos tercios del año ayunando, un pueblo que teme a Dios y se arrepiente, confesando sus pecados a sus siervos. ¿Dónde está la gente que se alimenta junta y que deja que reine el amor? Se les llama la gente hambrienta número uno del mundo. Aún viven siendo golpeados y perseguidos por el enemigo. La gente más odiada de todos los países porque su fe es amada por Dios, es el pueblo de Etiopía que se mantuvo firme con su fe ortodoxa ateu a Edo. Israel de Alma o Etiopía, que son todos sus enemigos. Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, China, Alemania, toda Europa, Asia, Australia, Irán, Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Canadá, Israel, América Latina y el resto del mundo son los enemigos número uno de ella. ¿Por qué pasó esto? Sí, es porque la iglesia ortodoxa de Tewaedo ha fortalecido su fe. Es el pueblo amara el que ha abrazado esta creencia y hoy está siendo masacrado, perseguido y asesinado en su propio país. No tiene sentido volver a decirlo porque lo estás viendo. Tanto los amigos como los enemigos deben ser conscientes de que este fue un precio a pagar por su fe. Pueblo mío, los etíopes, el llamado Israel de Alma, el pueblo más querido de la Trinidad y de la Virgen María, somos los hijos fieles de Dios que adoramos la fe ortodoxa de Tewaedo y la adoramos de manera veraz y espiritual. Conoce el mundo entero, esta es la verdad. Sepa hoy que ustedes, los descendientes de Adán, toda la raza humana, antes de decir que no escuché ni entendí. Escúchame antes de decir, mis gobernantes me han engañado y mis denominaciones me han destruido. Has hecho del diablo tu rey. Adorabas tanto a la serpiente antigua como al dragón, has confiado en el falso profeta, lo has adorado, has heredado su marca y la has heredado de tus antepasados. Esta es la verdad. Si contó el número de personas que abrazaron la amada fe de Dios, Tewaedo ortodoxo que se reunió por todas partes, es menos de 50 millones. Ha hecho que 7500 millones de personas que cubren toda la tierra adoren al diablo y le hayan hecho dinero. Esta es la verdad. Eso es. No es momento de culpar. Es la hora del juicio. Estás destinado a ser pagado por tus pecados, como la sangre derramada por tu apostasía y orgullo. Sus miles de años de violencia revelados. Israel por su alma o Etiopía, la que tú despreciaste, Tewaedo ortodox faith, su bandera, el verde amarillo rojo, ha sido amada y recordada por Dios todopoderoso, te han entregado cautivo a Etiopía. Pero primero serás aplastado, porque es tu juicio. Serás asado en un horno de muerte. Esta es la verdad. Hacia el final de la página, anuncia su conclusión de todo lo que enfrenta, entonces, todos ustedes le prestan atención. No es fácil llamar a los etíopes Israel en el alma. Han sacrificado a mucha de su gente. Han fortalecido su fe y se han ganado el amor del Dios todopoderoso con su conducta. Son verdad, no como Israel que pasó como una sombra. Se cansan por su nombre, porque lo amaban y lo obedecían. Los eligió, los amó, los aprobó y los honró. Los amó porque vivieron de acuerdo a su voluntad, dando a luz los días de su misericordia, continuando perseverando en el espíritu al escuchar y creer la palabra de fe. Para llegar a ser héroes patrióticos cada vez más puros, al creer en nuestro Salvador Jesucristo, en el horno de fuego de 700 años de gran tribulación y persecución, soportó todo el sufrimiento y vivió en la fe práctica. Así, Dios, el creador de todas las cosas, aprobó el Tehuahedo, el etíope, el etíope, el símbolo del pacto de Noé, la bandera verde, amarilla y roja, de los creyentes ortodoxos Tehuahedo que derramaron su sangre. Los eligió, los plantó en la primera resurrección y los consoló para su futura resurrección. Te dije el mundo, te lo señalé en mi primer mensaje. No escuchaste, no prestaste atención al mensaje. Lo has despreciado, sigues siendo el mismo hoy, han pasado 15 años, bébalo, porque es verdad, aunque hoy te amarga. Porque la palabra del Dios Todopoderoso no es en vano. Esta es la verdad. Mi gente. Pueblo de Dios. Como te expliqué anteriormente, la verdad ha llegado. Había llegado el momento de que Dios confirmara su promesa, que había prometido hace siglos. El que se postró ante la serpiente antigua, el dragón, el falso profeta, herejía, catolicismo, islam, racismo, herejía, sintoísmo, taoísmo, confucianismo, hinduismo, sigismo, idolatría, brujería, contadores de estrellas, unción, gracia, homosexualidad, adulterio, y todos aquellos que dicen ser educados, aquellos que adoran tu conocimiento, tu papeleo, tu riqueza, todas tus acciones y tu confianza están en el camino del diablo. Cuando escuches esto, cuando seas reprendido, persevera en tu apostasía, así como te arrepientes. Continuó en su culpa y su peor pecado. Negaste a nuestro Salvador Jesucristo, quien murió por tus pecados, quien extendió su mano y te llamó por amor. En cambio, adoras a la serpiente antigua, al dragón y al falso profeta. Entonces Dios, que estaba enojado contigo, vino a quemarte en el horno. Permítanme recordarles lo que dijo el primer mandamiento cuando Dios Todopoderoso les dio los diez mandamientos por medio de Moisés desde el principio, No adoren a ningún Dios excepto a mí, y no adoren a ningún ídolo en los cielos o en la tierra. ¿No dijiste eso? ¿De quién tienes miedo si tan solo hubieras negado y adorado? Finalmente luchaste contra él, has matado a los que confían en su nombre, los mataste, derramaste su sangre como un montón, pagaste tributo a la vieja serpiente, al dragón, al falso profeta. Así que ha llegado tu juicio. El decreto del Señor descrito en Apocalipsis de Juan capítulos 16, 18, 19, ha venido del trono del Dios Todopoderoso para ser cumplido. Déjame decirte el resultado, serás barrido de la tierra con gran ira y plaga, y tu descendencia será exterminada. Serás consumido por el fuego. Tu signo no se encontrará para siempre. Esta es la verdad. Se acabó. El final. El pueblo y las familias de Dios, creyendo en la gran tribulación, han pagado muy caro su fidelidad a la Trinidad, todos ustedes que han sido asesinados, muertos de hambre, encarcelados, asesinados y perseguidos a causa de su fe. Mi pueblo, que todavía está sufriendo al mismo tiempo por su fe en Teuaedo, el Teuaedo ortodoxo etíope que se puso de pie con la bandera verde, amarilla y roja. Felicitaciones a todos ustedes que han perseverado en su fe y mansedumbre en todo el mundo. Has conquistado el mundo con tu fe y perseverancia. Felicitaciones a los héroes que han sido purificados por el fuego. Te has mantenido firme y triunfante, confiando en tu Padre, el Señor Jesucristo y en la Virgen María, tu Madre, sin temor a los tiempos oscuros del diablo. Dios Todopoderoso debe ser llamado tu Dios. No debería avergonzarse, debería recompensarte y amarte más. Porque ustedes son los niños dorados probados por el fuego. ¿Qué significa Israel por su alma o Etiopía? Aquellos que están incluidos en Etiopía, que son considerados ciudadanos en nombre de la Etiopía, no son llamados Israel de alma. No se consideran. El llamado Israel de alma es el que afirmó la fe ortodoxa, los que creen que Etiopía es herencia de la Virgen María, aquellos que creen que Etiopía es la tierra donde la gloria de la Trinidad se revela y sea alabada, en el futuro, de acuerdo con la promesa de Dios, todos aquellos que aceptan y creen que Etiopía es la luz del mundo y el gobernante del mundo, Israel de alma o los destinatarios del pacto son los hijos de Etiopía. Esos son verdaderos etíopes. Así como Esau, el padre de los gentiles, era un tipo de Israel en carne, Jacob era un tipo de Israel en alma porque fue bendecido por Isaac y amado por su madre Rebeca. Hoy, si los etíopes cumplimos con los criterios que mencioné anteriormente, entonces los verdaderos etíopes son la novia de la resurrección. ¿Quién no se encuentra con la Etiopía? Miremos a aquellos que son etíopes en nombre de la política pero que han sido separados del espíritu de Etiopía, mañana se secarán y se las comerá el fuego. Herejes, protestantes, estas personas han heredado la fe blanca, están en completo conflicto con la fetewaedo y no tienen ningún sentimiento o amor etíope, que son adoradores del diablo, anti-etiopía y la bandera anti-etíope, y anti-tewaedo. También están siendo empujados por fuerzas extranjeras para destruir el país. Los católicos son como herejes. Musulmanes, estos son los que no aceptan la Etiopía y miden su fe por mitos. Ellos son los que destruyen todo y derraman sangre inocente por el islam. Subestiman el etíope de sus homólogos árabes en la Meca. Los racistas y los adoradores de árboles y ríos también odian abiertamente el etíope. Odian nuestra bandera verde amarilla roja e incluso la queman, que han declarado abiertamente que no son etíopes. Todas las personas no ortodoxas de huaedo en Etiopía son anti-etíopes. En el presente, para Etiopía, que defienden su verdadera gloria. Todos los apostadores políticos, desde el líder del país, cualquiera que quiera saber qué está haciendo, qué está haciendo, quién está haciendo, pudo conocerlo por lo que hace. Nuestro gobierno no es responsable ante el pueblo etíope, sino principalmente ante el Reino Unido y los Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, y también ante China, que es un gobierno que está cumpliendo su deseo de mantenerse en el poder. Todos los países de todas las partes del mundo, como país, están sujetos al gobierno de las superpotencias. También es el ejecutor de su voluntad. ¿Entendiste el siguiente paso anterior? Es una decisión inevitable. Como se ha dicho repetidamente en Etiopía, sólo quedará el verdadero pueblo etíope ortodoxo tehuado. Los que odian a Etiopía, odian la bandera y la desprecian, y se esfuerzan por destruirla, los de nuestra iglesia y entre el pueblo y en la cima de la estructura política, los que miden el país con el estómago, todos aquellos que venden su personalidad por el bien de su estómago, los que han sido montados por otros, los que llevan la agenda de la destrucción, los que no llevan escollos, los que conducen como burros, los que subyugan a su propia gente por el bien del estómago. Como derramaron la sangre de su pueblo, y los que matan, persiguen y encarcelan son anti-etíopes. Su juicio es irrevocable. Ellos perecerán con toda su descendencia. Pueblo mío, estás esparcido por toda Etiopía, pobre de Dios, que está siendo masacrado por su fe etíope ortodoxa tehuado, escuche mi consejo. Piensa en tus padres. Comprende su fuerza. Tú eres su hijo. Acérrate a tu fe, no comprometa su fe. Organízate y ármate. Nadie puede ayudarte excepto el Dios en quien confías. El gobierno no te ha alcanzado. Ni siquiera hizo una declaración cuando te mataron, el gobierno es un gobierno para proteger a sus ciudadanos. Pero este gobierno es tan cruel que sólo se preocupa por su poder, no se puede negar el hecho de que todas las instituciones gubernamentales de Addis Abeba están ocupadas con una sola raza de un área de Oromo. No dio excusas de destrucción por esto. Los está despidiendo de sus trabajos, diciendo que es nuestro turno. Se sentó lavándose los ojos con sal, y no sea vergüenza, dice, trabajo por el desarrollo, la paz y la igualdad. Pero el gobierno que ves te odia, y odia al equíope puro, porque no te quiere porque su fe es una herejía y el Islam que es odiado por Dios. Él te atormenta en tu propio país, que debería ser removido en tu propio país y en tu propio país. Pero todo esto es culpa tuya. Estás a sus pies, muriendo. ¿Qué puede hacer él por ti además de matarte? Así que ármense de aquellos que aman verdaderamente a su país, que les parecen en la fe, protéjase y proteja a su país. No le des tus armas a nadie. Prepárate siempre. Huele el coraje de tus padres. No es solo porque eres amara, estás haciendo campaña principalmente por tu amada fe ortodoxa teuaedo por Dios. Nota. El mundo entero está luchando contra la fe teuaedo para destruirte. La razón de esto son todas las creencias que no son teuaedo, las enseñanzas apóstatas de la serpiente antigua, el dragón y el falso profeta. Todos adoran al diablo y reciben su marca. Así que pronto serán barridos por la gran ira y la plaga. Así que amigos. Pueblo de Dios. Por eso les digo que fortalezcan su unidad. ¿Qué dice Apocalipsis de Juan 20 sobre la primera resurrección? Sobre el mensaje número 5 enviado el 21 de septiembre de 2004 en el calendario de Etiopía, declaró claramente sobre el destino de la serpiente anterior, el dragón, el falso profeta en él. Pueblo mío, no hay ningún secreto que no le haya sido revelado a Juan, porque el apóstol Juan amaba más a Jesús, y nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo amaba más que a cualquier otro apóstol. Juan, quien claramente mostró su amor sincero, se entristeció profundamente por el sufrimiento de nuestro Señor desde el principio hasta el final. La integridad del apóstol Juan nunca varió. El Señor le encomendó a su madre que fuera nuestra madre a Juan diciendo, Comillas ahí tienes a tu madre. Pueblo mío, el apóstol Juan era un amigo de corazón del Señor, y cuando habló de lo que había oído y comprendido con sus propias palabras, explicó que entendía muchos misterios que no se podían explicar en un libro. Este apóstol escribió la verdad sobre el futuro del mundo que le reveló el Señor al final de la Biblia, titulada Apocalipsis de Juan. De hecho, al andar por fe, no debe vacilar en la fe, como lo hizo el apóstol Juan. De la misma manera, debes amar a la Trinidad con todo tu corazón, mente y alma. Esto no quiere decir que haya disminuido la grandeza y el martirio de los otros grandes apóstoles. Todos son gloriosos a los ojos de Dios y son un pilar de nuestra fe. Mi gente. Déjame decirte de nuevo hoy, veamos lo que dice Apocalipsis de Juan capítulo 20, porque estás en el proceso de ser cumplido. Comillas y vi a un ángel descender del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y le puso un sello para que no engañes más a las naciones, hasta que se cumplan los mil años, y después de eso es necesario que sea desatado por un breve tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio el juicio, y vi las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia, ni su imagen, ninguno había recibido su marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero el resto de los muertos no volvió a vivir hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, sobre ellos la segunda muerte no tiene potestad, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Y cuando hayan transcurrido los mil años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro puntos cardinales de la tierra, a Gog y Magog, para reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado un lugar para ellos. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie ante Dios, y se abrieron los libros, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Comillas revelación de Juan, capítulo 20, la parte entera. En el mensaje número 5 de fecha 21 de septiembre de 2004, he tratado de explicar las implicaciones de esto, Apocalipsis de Juan 20. Muchos eruditos han interpretado esta revelación de Juan de diferentes maneras. En su interpretación, casi todos dicen que no hay dos resurrecciones. Es la primera resurrección en el bautismo, el segundo, dicen, es la resurrección después del juicio final. Segundo lugar, concluyen que Cristo reinará con ellos por mil años, que esto no sucederá y que reinará con ellos en el juicio final. Ahora, la serpiente anterior, el dragón, el falso profeta, ha tomado el control de todos los gobernantes de la tierra, así que lo interpretan con excelente desabiduría. Porque la obra del falso profeta es difundir la falsedad como verdad, las enseñanzas de los grandes colegios teológicos, como mencioné anteriormente, porque el falso profeta ha distorsionado la verdad en todas sus enseñanzas teológicas, llegaron a la conclusión de que no habría resurrección en la tierra, que sólo habría resurrección al final del mundo. En consecuencia, la resurrección de Etiopía se ha convertido en un mito para ellos. La verdad de Dios que se revela en la Etiopía, la luz del mundo mensaje, que se repetirá también y en esta novena mensaje de la siguiente manera. Así es como entendemos el milenio por la revelación de Dios Espíritu Santo. Cuando literalmente vamos a por él, la primera palabra dice, y vi a un ángel descender del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Antes de que veamos esta palabra, ¿qué queremos decir con mil años? El apóstol Pedro, quien reveló el misterio del tiempo de Dios, nos dice que un día es considerado por Dios como mil años, y mil años es considerado como un día. Por tanto, medir el tiempo por número no limita la voluntad de Dios en ningún momento y periodo, sino para nosotros. Por tanto, el milenio puede acortarse, ampliarse o completarse parcialmente. Dios dijo que vendría como ladrón, pero no dijo que vendría en este día, en este momento, en este momento. Así que no hay necesidad de controversias. Cuando se hace la voluntad de Dios, se puede acortar o alargar, porque puede ser tantas veces como se describe, es lo más importante mantener su fe. Comillas y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello en él, para que no engañará más a las naciones, hasta que se cumplan los mil años. Así, pueblo mío, ¿de dónde desciende del cielo el ángel de la gran cadena y la llave del abismo? ¿A quién arrestó para llevar a cabo su comisión en la tierra? ¿A quién arrojó al abismo? Es la vieja serpiente el dragón, el diablo y Satanás. Aquellos que no se postraron y adoraron a la bestia, al dragón y al falso profeta, y aquellos que no recibieron la marca, serán liberados por el justo juicio de Dios y consolados por mil años. La serpiente antigua, el dragón y el falso profeta pasarán mil años en cautiverio. Y después de eso debe ser desatado un poco de temporada. Esto indica la hora final del juicio. Entonces, ¿qué pasará después de que la serpiente antigua, el dragón y el falso profeta sean encarcelados? Después de esto, vi tronos desplegados, y vi a un ser humano sentado en ellos. Dice la palabra de la visión. El ser humano es Jesús. Dice que hay más de un trono, esto muestra que los tres cuerpos de la Trinidad existen, y que todo será hecho por su voluntad. Y luego, juzgó con justicia las almas de los muertos por amor a nuestro Salvador Jesús y por la palabra de Dios. Sí, muchas personas han sido masacradas, martirizadas por la palabra de Dios, por la verdad, por el tehuado. Incluso hoy, estamos presenciando y escuchando que la iglesia ortodoxa etíope, especialmente el pueblo amara, está siendo masacrado por el plan con el que el mundo está de acuerdo y apoya. Lo que ves hoy es una clara indicación de que la serpiente antigua, el dragón antiguo y el falso profeta, que han existido durante cientos de años, son los que adoran el símbolo del falso profeta. Entonces, aunque se sacrifiquen, verán el justo juicio de la Trinidad en el cielo por el precio de sus almas. Y alaban a la Trinidad por su justo juicio. Vi a los que no habían adorado a la bestia ya su imagen y a los que no habían recibido su marca en la frente y en las manos. Vivieron y reinaron con Cristo mil años. Esta palabra es el punto principal. Veamos qué pasa hoy. El primero, que han fallecido. Como luce hoy, ¿Quién se inclina ante la bestia? El mundo entero se ha postrado ante la bestia. Porque el número de los que no se inclinaron es muy pequeño. ¿Quiénes son los que no se postraron? Son seguidores de la iglesia ortodoxa teuaedo y verdaderos creyentes. Aquí está la respuesta corta. No todos los ortodoxos cumplen con esto, porque, no es ortodoxo aquel que es ortodoxo simplemente por colgar su título por costumbre. Un hechicero, contador de estrellas, un creyente mixto, que constantemente roba, arrebata, miente, comete adulterio, es arrogante, engañoso, malvado, cruel e impío. Son pastores, pero leales a los herejes, católicos y musulmanes, sus falsas intenciones y las herramientas del régimen político y de los creyentes, y son leales al reino de las bestias, todos ellos se inclinan ante la bestia. Aquellos que adoran a la bestia y tienen la marca en la frente son, islam, herejía, catolicismo, anglicano, presbiteriano séptimo adventista, jehova, protestantismo, sintoísmo, taoísmo, confucianismo, budismo, hinduismo y sigismo. Los sabios, los que adoran su conocimiento, su sabiduría y su papel, los que adoran su riqueza, que todos adoraron a la bestia ya llevan la marca. Cuando estos hijos de la bestia que vemos hoy sean exterminados, los demás reinarán con Cristo porque no adoraron a la bestia. Van a la resurrección. Esta es la verdad. ¿Cómo reinará Cristo? Sí, él reinará. Dios descansará su Espíritu Santo sobre sus siervos escogidos. Sus siervos elegidos se pondrán a Cristo por todo el cuerpo. También hizo descansar su Espíritu Santo al resto de la gente, y él se convertirá en reinado. Aquí está el secreto. Hacen lo que Dios ama, odian lo que él odia. Porque su líder es su maestro, porque Dios el Espíritu Santo habitó en ellos. Pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Desde el comienzo de la creación del mundo, todos los que han sido creados y cubiertos por Adán y Eva en la tierra no resucitarán en esta primera resurrección, surgirán sólo al final del mundo para el juicio final. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, sobre ellos, la segunda muerte no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. La palabra es clara. El mensaje de luz del mundo en Etiopía había quedado claro. La dueña de la resurrección es Etiopía, quien es quien reafirmó su fe en el teguaedo ortodoxo. Ella es la que se ha mantenido firme contra el mundo entero. Los sacerdotes de Cristo también serán los patriotas ortodoxo exteguaedo. Reinarán sobre la tierra durante mucho tiempo. ¿Y después de eso? Comillas y cuando pasen los mil años, Satanás será soltado de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro puntos de la tierra, Gog y Magogú, para reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Comillas desde el principio y el final de la primera resurrección, el diablo encarcelado será liberado por poco tiempo, cercará la ciudad, que ha estado alabando al Dios Todopoderoso en la primera resurrección, para destruir la amada ciudad de Dios, la voluntad del juicio de Dios se revela en el origen de este acto del diablo, el fuego descenderá y devorará al diablo y sus demonios. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. El diablo, por su valentía, se sumergió en el lago de fuego. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la conclusión de la serpiente antigua, el falso profeta, la bestia. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado un lugar para ellos. Y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie ante Dios. Esto significa que todos los seres humanos, tanto vivos como muertos, comparecerán ante el Altísimo para el juicio final. El que entre al infierno se despedirá allí. El que entre al reino de los cielos, entrará recibiendo la bendición y la glorificación del Dios Todopoderoso. Comillas y fueron abiertos los libros, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados para siempre según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Comillas. Pueblo mío, pueblo de Dios. La verdad es que te lo he explicado. Para aquellos que dicen que no hay resurrección de Etiopía, hemos mencionado anteriormente. Dicen que sólo escuchamos la Biblia. Todos los herejes dicen lo mismo. Hoy, aquellos que dicen ser nuestros predicadores afirman haberse graduado de una universidad herética, llenos del orgullo que les dio el diablo, saltan al escenario y desprecian la lucha espiritual de nuestros antepasados, los hacen fáciles. Aquellos que han pasado toda su vida luchando por su fe, siendo golpeados, perseguidos, hambrientos, sedientos, encarcelados, azotados y martirizados, hacen todo esto más fácil. Al mismo tiempo, están destruyendo la frontera ortodoxa de Tehuado. Estos males de nuestros días, los niegan a los patriotas ortodoxos de Tehuado que ni siquiera deberían ser llamados por su lenguaje apóstata, los vemos negando la palabra profética del Dios Todopoderoso y afirmando la herejía. Estamos siendo testigos cuando están negando el libro del Fiequetor del Mártir que escribió sobre la resurrección de Etiopía, aquí los oímos borrar todo lo que el arcángel San Uriel dice claramente en su libro. De los blancos nacieron éstos, ellos mismos, la serpiente anterior, se convirtieron en discípulos del falso profeta del dragón, los vemos criticando el mensaje de Etiopía la luz del mundo en el que se revela la verdad. Estos son los discípulos del diablo, cuando se les ordena hablar, resuenan como loros. Sin embargo, serán juzgados, y nuestras decisiones se tomarán sobre ellos en el futuro. Volvamos a la cuestión planteada anteriormente y resumamos, como hemos tratado de explicar en detalle, he tratado de explicar en detalle que son Apocalipsis 16, 18, 19 y el capítulo 20 final y vinculante de Apocalipsis, descrito por el apóstol Juan. Pueblos míos. Pueblo de Dios. Para entender y explicar la palabra de Dios, debemos vivir una vida guiada por la revelación del misterio del Espíritu Santo y una fe guiada por su voluntad. Ningún hereje, un graduado universitario, puede interpretar la palabra de Dios como mejor le parezca. Aviso. Ya está ciego para la espiritualidad. Porque ha visto el mundo a través de la lente del conocimiento, no puede entenderlo. Déjenme decirles hoy, críticos de hoy, a todos aquellos que dicen y enseñan con Valentina que no hay resurrección en Etiopía, desde que salió este mensaje, ha sido castigado por sus críticas. El castigo, ha sido entregado a Satanás y sus ejércitos, hemos juzgado que el diablo reinará sobre su carne. Ha sido condenado a morir sin ver la resurrección de Etiopía. Se ha decidido que esto es irreversible. Veamos si puedes escapar de este juicio. Que el diablo te salve, que te impulsa a criticar. Familias de Dios que se aferraron a la verdad, que preguntaron a Dios y recibieron la respuesta, eres el ganador. Comprenderá lo ridículo que sería si un ciego despreciara a un hombre que puede ver y le pidiera que lo guiara. Así que no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pronto lo verás cuando todos se desmoronen. ¿No ha visto cumplirse el mensaje de juicio de Dios en Etiopía, la luz del mundo? No comprenden que ven al resto de la humanidad siendo pesada en la balanza por el juicio de Dios. Si tiene alguna duda, pregunte al Dios Todopoderoso. H es el mayor testimonio de todos. Pedir a él, ya que es su derecho de preguntarle. Prepararse. Eso es todo. Todo lo que ves es que cuando todos los discípulos mercenarios del dragón, el falso profeta, el falso dragón, pronto serán destruidos por la miseria y el sufrimiento. Las creencias y enseñanzas de los antepasados. En el pasado, en la época de nuestros antepasados, la fe era fe. No fue negociable. La fe da vida. La adoración es en verdad, en espíritu y en confianza. Eso no existe hoy. También hizo un hábito de adorar. Considera que esto es cierto. Carecía de fundamento. Como ves, la gran mayoría de los jóvenes, que son víctimas del conocimiento moderno, han abandonado la fe de sus antepasados y heredado la fe blanca, lo que ha llevado a la destrucción de nuestro país y su generación. El que estaba muerto, debilitado, borracho, intoxicado y adulterio, y despreciaba la fe ortodoxa de su familia. No pregunta a sus padres sobre la fe, realmente bebe vinagre de hereje untado con miel. Porque había ido una vez, cuando lo llames no regresará. Nuestros antepasados eran personas verdaderas. Hubo quienes dicen la verdad verdadera y la falsedad falsa. Su adoración fue verdaderamente sincera. En contraste, la generación de hoy está muerta para su carne, egoísta. Conocimiento, sabiduría, materiales, progreso han cubierto la tierra. Todo se está abstrayendo. No hay nada que la ciencia no haya creado. Todo ha pasado de boca en mano. Hay tantos tipos de armas. El avión, el avión de combate, transporte humano, la cantidad de material que lleva el barco al mismo tiempo, el coche, la fábrica, el edificio modernizado, el teléfono de comunicación, la televisión, el satélite, el hospital, el hotel moderno, el sitio del adulterio, los homosexuales, la bebida, la comida artificial, por todo esto, la ciencia y su resultado se convirtieron en su Dios. Se río y cuando hablamos de fe. Su Dios son los materiales que ve. Cualquiera que vea algo publicado en las redes sociales Facebook, YouTube, Telegram, Imo, WhatsApp, etc., está completamente perdido. Los mensajes que hemos preparado por escrito para nuestra generación, muy pocos de ellos lo habían leído, pero la mayoría de los jóvenes y viejos no. Pero, por voluntad de Dios, a través de nuestros hijos trabajadores, se ha intentado transmitirlo por voz a través de telegramas, Facebook, etc. De esta manera una mejor persona pudo escucharlo. Como intenté explicar desde la primera página anterior, los mensajes se han traducido a muchos idiomas y han llegado a todo el mundo. Si dices que no has oído hablar de la simiente de Adán, no serás escuchado. Lo ignoraste. Lo que estás escuchando es la enseñanza de tus herejes. Estás escuchando las voces de católicos, idólatras, sintoísmo, taoísmo, confucianismo, hinduismo, sigismo y otros. Estás escuchando el adulterio engañado, el baile, las mentiras políticas, el engaño, la traición, la población mundial se acerca a los 8 mil millones, el 99% de la población sigue el camino del diablo. De una manera amplia, sin problemas, cómodo, en apostasía, en la adoración de ídolos, este es el camino por donde te has ido. Los escritos diabólicos que parecen cristianos son herejes, católicos y herejes. Por lo tanto, no escuchas la voz de los patriotas ortodoxo Xtehuado. De hecho, incluso lo ridiculizaron. Cuando vemos al pueblo en apostasía, podemos decir que todos son personas del mundo. Aún necesitas entender. Agregue los herejes, el catolicismo, el islam y las religiones del lejano oriente, los escritos de la serpiente antigua, el falso profeta del dragón, agregue el apóstata, agregue el astrólogo homosexual, sume el que no conoce a Dios fuera de su estómago, sume todo lo que no recuerdo. ¿Cuántas personas encuentras verdaderamente dedicadas a Dios? Les puedo asegurar que no hay nadie. Los que escaparon de la gran tribulación en Etiopía por la gracia de Dios, les aseguro que se sorprenderán si les digo el número de aquellos que fueron verdaderamente amados y amados por Dios, incluidos los débiles, los fuertes y los escogidos, que adoraron a Dios en verdad y en el espíritu. La verdad es que está claro que no se espera que más de 10 millones de personas se salven en Etiopía. Considero una victoria para mí que Dios, en su misericordia, perdonara a unos pocos y perdonara sus faltas y aumentara su voluntad. No sobreviven más de 3 millones del resto de África. Todas sus creencias son idolatría, islam, católica y herejía, y nadie sobrevive porque no tiene otra fe. Europa en su conjunto, especialmente Gran Bretaña, Francia, Alemania, América del Norte, Canadá, Australia, China y los pocos que se rendirán a la iglesia ortodoxa y que se escaparán, todos serán exterminados, excepto aquellos que sean juzgados en el caso del justo juicio del siervo de Dios. Niños ortodoxos etíopes que viven allí, familias ligeras del mundo etíope, los que tienen símbolo, miembros de consejos diligentes, miembros de la Asociación de la Copa Santa, los que también fueron registrados en la primera ronda, y los que están acogidos por ellos, también los inscritos en la segunda vuelta, con sus familias que se refugiaron debajo de ellos, aparte de estos, el resto será destruido por todas las plagas. Oriente Medio, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Irak, Irán, Yemen, Líbano, Israel, Jordania, Siria, Turquía y muchos otros países árabes de esta región serán eliminados. Quizás una pequeña cantidad, quizás solo mil, pueda salvarse. Asia, Japón, Corea, Vietnam, Filipinas, Indonesia, Nepal, Myanmar, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Macedonia, Croacia, Letonia, Estonia, Noruega, Finlandia, Suecia, Irlanda, Escocia, Groenlandia, con la excepción de unos pocos dios de corazón puro misericordiosamente, todos serán aniquilados. Rusia, Armenia, Serbia, Serbia, con algunas excepciones, por la misericordia de Dios, todos serán borrados. Especialmente Rusia, ella sabía en el mensaje 3 que sería castigada con un castigo un poco menor, pero como no uso el tiempo que le fue asignado, la pesaron como las demás. América Latina, América del Sur, todos los países de su entorno, entre ellos Cuba, Nicaragua, Panamá, y todos los principales católicos se secó a cabo y algunos manso y gente sincera puede ser salvado por la misericordia de Dios. En general, todos los descendientes de Adán no pudieron escapar de la gran tribulación venidera, incluso si su país no fuera nombrado. Con todas estas plagas y castigos, todos los que adoran a la bestia, al dragón y al falso profeta son visitados por fuego. Quienquiera que seas. Todos los descendientes de Adán, el adúltero, el sacerdote, el jeque, el erudito, el líder, el soldado, el comerciante, el granjero, el pastor, el policía, el niño, el joven, la anciana, el hombre, todos son despedidos según sus juicios. Los demás están vestidos con túnicas blancas porque se lo merecen por su religión ortodoxa, que ha estado esperando pacientemente la promesa de Dios de un juicio justo. Tienen luz sus velas, la cual a su petróleo no se ha agotado, invitados a la cena del cordero, todos los que estén marcados en la frente se salvarán de todas estas plagas. Ellos serán bendecidos y glorificaban bajo el reino, de la luz del mundo en Etiopía, serán bendecidos por la Trinidad y la Virgen María, reinarán para el buen tiempo, para la resurrección. Dios, por la mañana, durante el día, por la tarde, por la noche, con cantos constantes, la liturgia, los himnos, las horas, el pacto que irán, fluirá hacia él por sus amados hijos. Dios el Espíritu Santo descansará sobre todos los que asistirán a la resurrección. Y como Cristo reina sobre ellos, los bienaventurados y amados serán completamente consolados. Será un momento en el que serán bendecidos con una larga vida, diez veces más que en la actualidad. Será como una corriente de misericordia, bondad y bendición que Dios nunca antes había hecho. Será un tiempo en que la Santísima Virgen María será honrada y alabada, los santos mártires serán alabados, los gloriosos arcángeles serán alabados y todos los santos serán alabados. Este es el secreto revelado en Apocalipsis de Juan XX. La primera resurrección, el año 1000, el reino de Cristo vivirá siempre en plenitud con los sacerdotes. Bien mi gente. Tanto la serpiente vieja como la bestia salvaje saben que esto sucederá. Saben que serán arrojados al gran fuego, los que no se arrodillan ante ellos, la novia de la resurrección, los que tienen símbolos, los mejores de la Trinidad y la Virgen María, donde irán los elegidos y, que todo se logrará mediante el justo juicio y poder de Dios, el diablo sabe todo esto bien. Sin embargo, sorprendentemente, todos los que niegan esta verdad que besó y son honrados por el diablo, el diablo los dotó de poderes intelectuales, patriarcales, sacerdotales e intelectuales, la elocuencia los hizo, lugar de honor, riqueza, propiedad, que se les da en todas partes, todos estos deben ser borrados. Me asombra verlos con excesivamente orgulloso como bueyes gordos. El apóstol Pablo nos dice que aquellos que no conocen a Dios y no lo honran como Dios, son aquellos que están llenos de grandes palabras, confiados en su propio conocimiento y dados a mentes necias. Ellos son los que ataron nuestra iglesia, por llevar un manto se les ha llamado eruditos, maestros y marijeta, los que dicen, comillas nadie es más grande que nosotros. Lleno de orgullo, que vendieron la verdad de Dios por sus estómagos, como los fariseos, negaron y mataron a Cristo, los que dicen que la palabra no se pronunciará sino lo que nosotros digamos, aquellos que lo digan no serán escuchados si no lo aprobamos, aquellos que niegan la resurrección de Etiopía, quien arrojó los sudarios de varias sociedades con un manto que oscurece la esperanza del pueblo de Dios, mientras el juicio está siendo presenciado ante sus ojos, mientras Dios está haciendo su obra como se le dijo a la luz del mundo en Etiopía, siendo constantemente hablado y presenciado por padres competentes, con una agenda secreta, pasa la noche con el diablo. Los que están fortificados en la institución que se llama Asociación de Santos Omaver Equidusano y en la escuela dominical, aquellos que promueven la herejía, ¿en qué se diferencian de los herejes católicos blancos que niegan esto? Sí, son ellos los que son castigados ante todo. En resumen, ¿cuál fue la religión de nuestros antepasados? Debido a que este tema es tan amplio, intentaremos compararlo con unos pocos padres recientes y compararlos con los padres actuales. Los apóstoles, quienes enseñaron la verdad sobre el misterio de la Trinidad, los doce apóstoles en Diskelías, Paul, Santiago, que se ha dicho hermano de nuestro Señor, los siete diáconos, los setenta y dos discípulos, dijeron, siervos de Dios, hijos de paz, nosotros, enseñamos esta preciosa lección a los que son verdaderamente obedientes. Aymanotabeu del Libro de la Religión de Nuestros Padres Página 8 Capítulo 6 Primera parte. El Padre de nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Salvador, Jesucristo, que nació antes de la creación del mundo, Dios el Padre es uno. Dios el Hijo no es diferente de Dios el Padre quien está bien con él. Creó todo tipo de poderes y quería ser humano en el futuro. Él tomó su cuerpo de la Virgen María, quien es virgen. Sin semilla masculina. Nunca perdamos de vista el hecho de que hay un alma inmortal, inmutable e indestructible con la carne. El trabajo de los herejes, que rechazan la religión, es protestar y cambiar la ley del Dios Todopoderoso, así que los odiamos. Nuestros antepasados testificaron, en sus palabras anteriores, que los herejes y los apóstatas cambiarían y degradarían la palabra de Dios. Los hijos de aquellos herejes, que parecen estar cada vez más al día, hoy exaltaron abiertamente al diablo como Dios y destruyeron el mundo entero y alcanzaron hoy el juicio final. Nuevamente, nuestros antepasados dijeron, otra vez, creemos en la resurrección de los muertos y los justos. Nuevamente, debido a que Jesucristo se hizo humano, creemos que no hay pecado en él. El que es verdaderamente humano es Dios que es verbo. Él, el sumo sacerdote, reconcilió al hombre con Dios. Él es quien creó el cuerpo de la Santísima Virgen María y se fusionó con él. Él es el que creó todas las cosas. Él es aquel que resucitó de entre los muertos. Y él es el único que puede resucitar a los muertos. El obispo Ireneo dijo, la Torá, los profetas y el Evangelio enseñaron a Cristo comillas. También dijo, de una Virgen María como nació, como sufrió en la cruz, como murió, como fue sepultado, como resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, apareció en el testimonio de Dios el Padre y reinó para siempre. Con el Padre y el Espíritu Santo, aquel que creó todas las cosas, que creó al hombre, que está en toda obra, en presencia de los gobernantes, él es el jefe de los padres. Él es quien hizo la ley. Es el sumo sacerdote que nombra sacerdotes. El reina sobre reyes, él es el que habla a través de los profetas. Él es el que se hizo humano. Nacido de Dios Padre. Él es el Dios del comportamiento, nacido del Dios del carácter, él es el Rey por la eternidad. Él es quien protegió a Noah. Él fue quien dirigió a Abraham. Él era el que estaba atado con Isaac. Él fue el que fue un extraño con Jacob. Él fue el que se vendió con José. Nuestro otro, Monseñor. Dionisio, dijo, Alabemos a la Trinidad que ha dado conocimiento a todos los ángeles. Porque han dado vida a todas las criaturas de los cielos y de la tierra. Son las luces del conocimiento. Ellos son los que hacen perfecta la unión del creyente con Dios. Ellos nombran a todos los ángeles. Ellos son los que dan gracia abstracta a quien la merece. Así describieron nuestros antepasados el misterio de la Trinidad. Hemos aprendido esto de los libros que hablan de la divinidad. Una vez más, encontramos que los creyentes, que alaban al Dios Todopoderoso, estaban siendo llamados dioses en el discurso de la divinidad. Vosotros, dioses, todos sois hijos del Altísimo. Como está escrito, así que el carácter de la Trinidad merece ser llamado Dios. Por tanto, los que hablan en divinidad alaban estos tres cuerpos. Sirven sólo a la Trinidad, proclamando la unidad insondable e indescriptible de la Trinidad. Él es el Altísimo sobre todas las criaturas, porque son un solo poder. Debido a que la Trinidad es una en carácter, se les llama en una. Las facetas de la Trinidad, aunque únicas en sus cuerpos, viven en unidad divina. Cuando son uno, se convierten en tres personas. Por lo tanto, alabe la revelación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es luz. El Verbo fue engendrado por el Padre, y el Hijo es la luz que proviene de la luz. Y el Espíritu Santo, que salió del Padre, es la luz que proviene de la luz. Simplemente creemos que el nacimiento del Hijo es del Padre y también el derramamiento del Espíritu Santo es del Padre, pero no podemos examinarlo. Porque está sobre todo conciencia, no se puede examinar. En este mundo, todo supuesto gobernante es designado por él. Porque son la fuente de toda la creación. Porque todos ellos han sido creados por su bondad. De sus cuerpos, eligieron convertirse en humanos, porque su único cuerpo estaba verdaderamente relacionado con nosotros. Por la voluntad del Padre y del Espíritu Santo, el Hijo de Dios, Jesucristo, se hizo hombre. Dormía en el vientre de la Santísima Virgen María. También nació con un maravilloso secreto. El que no tiene principio, que vive para siempre, que está por encima de todas las filas y por encima de todas las criaturas, se fusionó con nosotros al tener nuestro carácter. Y el tiempo contaba para él. Sin cambiar y mezclarse, realmente se convirtió en un humano. No hay ningún defecto en su carácter divino. Nosotros que creemos en la Trinidad, Dios, nos lo dio a conocer, por lo que hizo. Hemos aprendido esta lección misteriosa de los maestros designados por Dios. Nos enseñaron, esta enseñanza está oculta a los incrédulos. Pero está claro para los que creen. Los justos lo conocen. Pero los malvados no lo saben. Hemos aprendido esta lección. Como se nos llama sacerdotes, por título de nuestro sacerdocio, se nos revela de acuerdo con lo que nuestra mente puede aceptar. Nuestro otro padre, en su carta, el arzobispo de Antioquía, Márcid Ignacio, quien fue nombrado tercer sucesor de San Pedro Apóstol, dijo, Dios, que creó todas las cosas, es el que puede nombrar y dar título a toda su creación, se sienta en el trono de su majestad en tres cuerpos, de apariencia perfecta y gobierna sobre todos. Uno de los tres cuerpos fue concebido en el vientre de la Santísima Virgen María. Carne fusionada con divinidad, y aquí estamos hablando del Hijo de Dios. No sobre el Padre y el Espíritu Santo. Absolutamente. No decimos que el Padre y el Espíritu Santo fueron concebidos en el vientre de una virgen. Decimos que sólo uno de los tres cuerpos, el Hijo, nació de ella. Creemos que el Padre existe en el Hijo y en el Espíritu Santo, que el Hijo existe en el Padre y en el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo existe en el Padre y en el Hijo. Esta trinidad, indistinguible e inmutable en tres cuerpos e igual en una divinidad. Un gobierno, una voluntad, un poder, un gobierno, uno adorando, uno alabando, uno honrando, por la trinidad. Un consejo, una autoridad, un honor, una firmeza, una forma de vida y una voluntad para la Santísima Trinidad. Y el Padre es el Padre, no el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo es el Hijo, no el Padre y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo, no el Padre y el Hijo. El Padre no se transforma en Hijo ni en Espíritu Santo. El Hijo no se transforma en Padre ni en Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se transforma en Padre ni en Hijo. Estos tres cuerpos son perfectos en señorío y gloria. Son uno en la misma unidad divina. Esta trinidad, es la única luz que obtuvo de él. Está lleno en todo el mundo. Y brilla sobre los que están debajo de la tierra. Como está escrito, comillas estoy lleno en el cielo y en la tierra. Mira también a su señorío en el infierno. Herejía o protestantismo y la respuesta de nuestros padres. Tú que dices que la divinidad está enferma y muere por su carácter, escúchanos y avergüenza. Pero creemos que Cristo, el Dios de carácter, era un ser humano, estaba enfermo físicamente, pero no enfermo en su divinidad. Murió en la carne, pero no en lo divino. Si escuchas que la palabra de Dios está enferma por nosotros, Dios murió por nosotros. Decimos que la divinidad con la carne es un cuerpo y un carácter. Y sepa que apropiadamente llamamos a Cristo por este nombre para su divinidad. De nuevo, tú que te convertiste en uno de dos personajes, tú que se obtiene del alma y del cuerpo, serás llamado uno por el nombre de humano. Incluso tu alma no muere en su carácter sin ser divina. Queremos honrar nuestras almas porque es inmortal. Si es así, ¿por qué no quieres honrar al Señor Jesucristo cuando sale como un personaje de Trinidad? Si dices que la divinidad está muerta, no sabes que parece que hiciste que Trinity está muerta. No sabes que hiciste el cuerpo de nuestro Señor, como un cuerpo muerto en su tumba, y no sabes que lo separaste de lo divino. Porque, el carácter de la Trinidad es uno. Esa divinidad es una. Si es así, ¿dónde está el que conquistó la muerte y capturó el infierno? Lo hiciste parecer una persona impotente. Lo contabas entre los muertos al que no mostraba firmeza. En cambio, encontramos otros herejes llamados Taomagolis, que el significado son los enemigos de Dios. Como sabía que él era el creador, en la carne encarnada creada por Dios de la pura Virgen María, de su cuerpo y alma, piensan que no tiene cuerpo y alma. Dicen que la divinidad se llevó el dolor del alma. ¿Verdad, está la divinidad completamente separada de la carne? ¿Se deja que la carne se pudra para siempre? Cualquiera que diga que el alma no ha resucitado, y el que niega, se avergüence cuando oye las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Dios mío. Diciendo esto, ¿a quién? Es para aquellos que están en el lado perdedor. En su decimotercer mensaje, el arzobispo Ignacio Mártir dijo. Nuestro Señor Jesucristo nació verdaderamente. Realmente creció, realmente comió y bebió. Realmente fue crucificado. Realmente se enfermó, murió, fue enterrado y resucitó de entre los muertos. ¿Quién cree en esto es bienaventurado? El que niega esto es diferente de la vida bendita que esperamos. Los que dividen al Hijo de Dios y a Jesucristo, después de que un cuerpo se convierte en un personaje, los que hacen dos cuerpos de dos caracteres. Se cuentan entre los judíos que han crucificado a Dios por su discurso rebelde, su discurso fue este, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. En la debilidad del Hijo de Dios, los que dicen que tiene un problema, los que le hacen dos cuerpos y dos personajes, su destino es el mismo que el de los judíos apostatas. Pero el cuerpo del Hijo está relacionado con nosotros. De divinidad y carne unificadas, se convirtió en uno de los dos, porque unió a los dos. En lo divino, como el cuarto del cuerpo y como el segundo elemento del carácter no se agrega. Son tres en cuerpo. Sus cuerpos trinitarios no están precedidos por sus nombres, sus nombres no se encuentran después de sus cuerpos. Los que el tiempo no los precede, pero estaban ante el mundo. Sin embargo, nadie en la tierra los conocía. El Hijo de Dios, cuando era un ser humano, dice, Padre, he aquí, he dado a conocer tu nombre a todos los hombres. Para que sepan que soy tu Hijo, revelame por tu Señor y yo. Esto fue antes de la creación del mundo. Después de explicar esto, el mundo empieza a conocerlo. Dios el Padre, después de testificar en la montaña de Breteibor, este es mi Hijo amado. Para explicarnos que los tres fueron los primeros y son igualdad, envió al Espíritu Santo en el Jordán. El nacimiento del Hijo de Dios el Padre es inescrutable e imposible de contar a otros. Porque es un borrador inescrutable. Es imposible examinar el calado gigante. No puede investigarlos. Porque su nacimiento no es como el nacimiento humano. Su nacimiento. Es un misterio. No se puede examinar. Por lo tanto, la familia de Dios debe comprender y comprender cuidadosamente la base de su fe en Teo Aedo, para mejorar su comprensión, es una pequeña prueba de que me he esforzado por ayudarlos a comprender cómo la Santísima Trinidad y el misterio de la Trinidad son revelados por nuestros antepasados. Les instó a leer a Imanotabeu el libro de la religión de nuestros padres. Le ayuda a aprender más sobre la base de su fe, que describe cómo nuestro antiguo patriarcado sentó las bases de nuestra fe Teo Aedo. En los mismos libros patriarcales, los cimientos más venerados, amados, de nuestra unidad y luchadores espirituales, aquí están algunos de los que encontrará en este libro, San Atanasio, Basilios, Gregorio, Abulitis, Efraín, Heraclis, Afrodita, Juan, Teodoto, Epifanio, el gran Juan Afeuerc, Kerlos, Teodosio, Tsaúiros, Quiracos, Dionisio, Abba Gabriel, Abba Macars y otros, a quienes no tengo mencionado debido al espacio limitado, los encontrarás todos en este Imanotabeu el libro de religión de nuestros padres. Mi pueblo, las familias de Dios, cuando entendiste las luchas de estos padres, que están haciendo los líderes, pastores, de nuestra iglesia ortodoxa etíopeoí con respecto a sus ovejas, que heredaron los nombres de los patriarcas, puedes entender lo que están haciendo. Este mensaje se emitió hoy, no a un consejo. Juicio y advertencia de Dios, que fue transmitida por siete veces y llegó a la iglesia, al creyente y sobre todo a todos los descendientes de Adán, pero no pudieron escuchar y arrepentirse del juicio contra ellos debido a su rebelión, por desprecio, en cambio, siguieron a la serpiente antigua, al dragón, al falso profeta y diablo. Finalmente, se lanza este mensaje para describir la llegada de un poderoso incendio. No sólo es eso, decir que la paciencia de Dios se agotó. Superposiciones y series que la tierra no ha visto desde su creación, pestilencias, terremotos, erupciones volcánicas, masacres, nevadas intensas, inundaciones, este mensaje vino para anunciar que todo lo anterior ha llegado, y actuarán sobre esta generación perdida. ¿Cómo se ve la adoración verdadera y espiritual y la orientación espiritual en la fe ortodoxa ateuaedo? Las familias de Dios y los hijos de la Virgen María, necesitamos entender lo que significa ser guiados y consolados por el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo nuestro Señor y Salvador, Padre nuestro, antes de dar el mandato final de los apóstoles, dio una gran orden de que no salieran de Jerusalén hasta que recibieran poder, Él dijo, voy a mi Padre y te enviaré el Espíritu Santo, el Consolador. ¿Por qué dijo eso? Sí, sus hijos fieles, sus hijos fieles, por quienes pago caro por ellos, los protegerá de su enemigo el diablo. Y los guía por su camino más luminoso. Entender la palabra, les da todo entendimiento y entendimiento espiritual de acuerdo con su bondad. Después de todo, hay muchas formas en que Dios puede hablar. La pregunta para muchos hoy en día es no entender cómo conectarse con Dios y recibir su guía espiritual. De esta manera, los predicadores de hoy en día responden a las preguntas de los creyentes diciendo que somos guiados sólo por la palabra. Por supuesto, su palabra es el fundamento sobre el que se basa nuestra fe, es el pilar central de nuestra fe. Pero en el transcurso de nuestra vida diaria, necesitamos buscar la voz de Dios, la voz de Dios, para escuchar las respuestas a nuestras preguntas sobre las cosas buenas que nos guiarán en el transcurso de nuestra vida. Sólo así podemos guardar la palabra de Dios sin tacha. En la palabra de Dios en el libro de Job capítulo 33, los versículos 12 a 33 nos dicen, He aquí, no eres justo en esto, te responderé que Dios es más grande que el hombre. ¿Por qué luchas contra él? ¿Por qué no da cuenta de ninguno de sus asuntos? Porque Dios habla una vez, y dos veces, pero el hombre no lo percibe. En un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, en el sueño sobre la cama, luego abre los oídos de los hombres y sella su instrucción, para apartar al hombre de su propósito y ocultar el orgullo del hombre. Él guarda su alma de la fosa, y su vida de perecer a espada. También el es castigado con dolor en su cama, y la multitud de sus huesos con fuerte dolor, de modo que su vida aborrece el pan, y su alma la comida delicada. Su carne está consumida y no se puede ver, y sobresale en sus huesos que no se veían. Sí, su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los destructores. Si hay con el mensajero, intérprete, uno entre mil, que muestre al hombre su rectitud, entonces se compadece de él y dice, líbralo de bajar a la fosa, he hallado rescate. Su carne será más fresca que la de un niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios, y le será favorable, y verá su rostro con gozo, porque pagará al hombre su justicia. Punto. Él mira a los hombres, y si alguno dice, he pecado, y pervirtí lo recto, y no me aprovecho, él librará su alma de ir a la fosa, y su vida verá la luz. He aquí, todas estas cosas obra a Dios muchas veces con el hombre, para sacar su alma del abismo, para que sea iluminada con la luz de los vivos. Fíjate bien, oh Job, escúchame, calla y hablaré. Si tienes algo que decir, respóndeme, habla, porque deseo justificarte. Si no es así, escúchame, calla y yo te enseñaré sabiduría. Dice la palabra del Dios Todopoderoso, que encontramos en el libro de Job. Mi familia, la familia de Dios. Como entiendes de la palabra de Dios arriba, Dios nos revelará si realmente lo queremos, su palabra nos enseña que él responde, nos reprende y nos enseña. Mi gente. El enemigo al que nos enfrentamos hoy es el más sofisticado, moderno, porque el tiempo está lleno de mucha maldad, muchos del pueblo de Dios necesitan la guía de otra persona, cuando Dios les habla en sueños y visiones. Van y consultan al predicador, que creen que es bueno en su fe y en su sinceridad. Pero es un sacerdote que está fuera de lugar. No hay nada positivo de él, porque él es quien, vendió a su propio creador por dinero y mató sus ovejas. Dicen, que no se oye visiones o sueños, que no lo creemos, que engañan a la gente y engañados por decir que sólo creemos lo que está escrito en la palabra. Tenga en cuenta esto, que son herejes, protestantes, católicos, reforma, ungidos, gracia, asesinos de los creyentes, que están ocultos en nuestra iglesia. ¿Qué comunión tiene Dios con los ladrones, apóstatas y obreros de las tinieblas? ¿Para qué beneficio? Lo negaron. Lo cambiaron por migas. Si gritan todo lo que quieren, si dicen, comillas o, bal. Escúchanos. Como Acab y Elzabel, como los que rechazaron al Dios de Israel. ¿Quién nos escuchó? Saben muy bien que Dios no los escucha, como profetas de Baal ejecutados por Elías, por todos los predicadores de la mala hierba de Baal de hoy, que han crecido en nuestra iglesia, pronto serán cortados y arrojados al fuego. Dicen, no escuches la forma en que Dios habla. Escucha sólo lo que está escrito, dicen sólo escucha lo que decimos. Lo ves mañana. Reducir y difuminar la palabra de Dios para las compras, perturbar a los justos, haciéndolos a hombre culto para que no vienen cerca de la verdad, a causa de tus obras, serás derribado como los profetas de Baal, el fuego te devorará. Tú y tu descendencia serán destruidos para siempre. Esto significa que el diablo y su forma de vida no te salvarán. El marido del burro no te salva de la hiena. Un predicador que afirma no tener visión ni sueños hoy, y no conoce la palabra de Dios correctamente, ha sido condenado por su valentía, por su catolicismo y por qué desprecio al Espíritu Santo. Si dices que no estás guiado por un sueño, si estás celoso de los creyentes que han recibido la respuesta por la visión, el sueño, el entendimiento, la oración, el ayuno por su pregunta, si es usted quien elige la manera de hablar de Dios, entonces te has puesto por encima de Dios, el Espíritu Santo. Según entiendo por esto, ya sea que la persona en esta posición lo sepa o no, es la víctima de la serpiente anterior, el falso profeta, el dragón, porque él es tal como el diablo afirmó con valentía que era Dios. Había hecho la voluntad del diablo. Como mencioné anteriormente, cuidado con todos los cristianos de aquellos que no conocen la verdad, los mercaderes de la fe, los católicos, los herejes, la reforma, la unción, que viven para sus estómagos, están destruyendo más que los fariseos que crucificaron al Señor. Los condenados no volverán, así que ten cuidado con esos. Hoy está lleno de los que todavía no se arrepienten, que más cometen delitos que en realidad no son cometidos por el diablo. Ten mucho cuidado. Cubrieron todo el camino. Porque, todo lo que dice soy profesor y graduado, él está haciendo más que el diablo. Aunque su asamblea se disolvió, pudieron venir en el manto de la institución que llamó Asociación de los Santos Omaverek y Dusan. Por lo tanto, instamos a las mujeres jóvenes a tener especial cuidado. En una ocasión, Moisés cruzando el Mar Rojo con el pueblo de Dios, mientras aconsejaba y dirigía al pueblo, su hermana María se opone a él y dice, también nosotros somos profetas, ¿quién eres tú para qué mejor que nosotros? Dios les ordena a ambos que vayan al templo, al tabernáculo. Ellos se acercaron. Y el Señor dijo desde el templo, María, eres como un profeta, pero te hablo en un sueño, ese es el límite. Pero mi siervo Moisés no es como tú. Dios testificó, mi siervo Moisés, te hablaré cara a cara. Luego hirió de lepra a la hermana de Moisés, ¿por qué? Porque ella no lo respetaba. Lo planteé porque Dios habla en sueños, en palabras, en visiones y de muchas maneras. Dios rechazó a Elí, el sumo sacerdote de Israel por sus muchos pecados, y decidió despedirlo de su gloria. Samuel, que servía en el templo en ese momento, era muy joven y no sabía nada al respecto, y su trabajo era servir al sacerdote Elí. Mientras estaba acostado en el templo, por la noche escuchó una voz que gritaba, comilla Samuel. Comilla Samuel conmocionado, pensó que había sido llamado por el sacerdote Elí. Elí dijo, no te llamé, pero si te vuelve a llamar, di que tu criado te escuchará. Dios le habló a Samuel y le dijo que iba a tomar medidas contra Elí y sus hijos que eran vergonzosos. Samuel lo tomó y se lo dijo a Elí. Como se dijo, los hijos de Elí siguieron al arca de Sion en la batalla contra los filisteos. Cuando Elí escuche la muerte de sus dos hijos en la batalla, Elí conmocionado, se cayó de su asiento, se torció el cuello y murió. Como Dios le dijo a Samuel. Dios habla de muchas formas. Esto es lo que nos dice la palabra. Pueblos míos. Cuando José era todavía un niño, Dios le dijo en el sueño que iba a Regene y que iba a ser grande, la palabra de Dios nos dijo que cuando José habló con sus hermanos, sus hermanos lo odiaron. Sus hermanos estaban enojados con él y le dijeron, comillas vas a gobernarnos. Comillas también le dijo a su padre que había visto la luna y el sol inclinándose ante él. Y su padre estaba enojado con él, su padre dijo, tu madre y yo, ¿nos inclinamos por ti? ¿Se ha quedado José atrás? No. Lo dicho se hizo realidad. Nota de la familia de Dios, de Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Isaías, Ezequiel, Jeremías, todos los profetas, en el Nuevo Testamento todos los apóstoles excepto Judas, que fueron guiados por revelación, por sueños, por el Espíritu Santo de Dios. Por eso decimos que se mantenga alejado de los incrédulos y apostatas. Etiopía y el mundo en comparación. ¿Por qué el mundo odia a Etiopía? ¿Por qué el mundo lucha contra Etiopía? ¿Por qué el mundo desafía a Etiopía? ¿Por qué está tratando de destruir Etiopía? Cuando vemos a Etiopía hoy, está muy debilitada, severamente dañada, dividida por muchos complots enemigos, se ha convertido en un país donde generaciones de personas con mentes y pensamientos diferentes, que llevan a cabo la agenda del diablo, están causando estragos en su propio país. Sus antepasados vivieron por su fuerte fe, unidad y amor, durante miles de años, han derrotado a sus enemigos uniéndose. Su sinceridad y su búsqueda de Dios hace que se levanten muchos enemigos contra ella. Lo que hizo que Etiopía fuera amada por Dios es porque ella con sinceridad, absoluta, sinceramente buscó a su Dios y buscó vivir por su voluntad. Antes que el mundo conociera a su Creador, ella trató de caminar de acuerdo con la ley que se nos ha propuesto. Incluso si mencionamos la evidencia reciente de esto, Moisés en su viaje para librar a Israel, cuando recibió los desafíos y traiciones de su propia gente, cuando Dios le dijo a Moisés, déjame matar a los que me traicionaron y deja que te haga líder de una gran nación, y la gran nación llamada por Dios fue Etiopía. Hoy en los días del Evangelio, desde el principio, ella aceptó al Señor, adaptando y fusionando el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, de pie con la verdad con la señal, tallando las muchas arcas, de Guaedo afirmado por muchos mártires, durante mucho tiempo fue aplastada, perseguida, ella también ha sido construida de nuevo, ella vino aquí con la ayuda y el amor de Dios, por la lucha de nuestros dirigentes y firmes padres. El resto del mundo, si creció o no, negara al Creador, hizo de ídolo su rey, llevando creencias que son la esencia del diablo, considerándose a sí mismo como real, Tehuado y Etiopía, el verdadero dueño de la gracia de Dios, mañana y noche conspira contra Etiopía, pasa la noche tratando de destruir Etiopía. Como testigo de esto, esta generación y el mundo entero pueden verlo claramente y comprenden la trama del mundo por sí mismos. Etiopía además, tiene un pacto. De esta manera muchos enemigos abrieron una campaña en Etiopía porque, abraza a las personas que creen en la palabra de Dios y que creen en la unidad de la fe. Sorprendentemente, todos los enemigos provienen de todas las direcciones y centros. Los países más ricos del mundo que están luchando con sus economías, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, China, Inglaterra, Turquía, Arabia Saudita, Egipto, India, Japón, Canadá, etc. Muchos países son herejes, protestantes, católicos y paganos. Aunque, son ramas del diablo, pero en esencia, son las mismas creencias. Saben que Etiopía era una nación amada por Dios, porque aprendieron de su padre diablo, y esta misma historia les ha sido contada por sus padres, cuando vengas a Etiopía, sus hijos hoy, están llevando a cabo una campaña coordinada contra Etiopía. Alrededor de Etiopía hoy, gobiernos que afirman ser poderosos en todo el mundo, resuélvelo, tienen el control de Etiopía. ¿Qué propusieron los países que establecieron la base militar más grande en Djibouti? Obviamente, están tratando de desafiar esta tierra santa. Estos niños poseídos por demonios que nos rodean están muy preocupados. Porque los padres de los demonios saben muy bien que son hijos del diablo y son guiados por él, todos estos mandamientos vienen del diablo, que los impulsa. ¿Quiénes son los países de Etiopía que se asentaron? Estados Unidos, Francia, China, Alemania, Japón, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y otros en Sudán del Sur, Inglaterra en el norte de Sudán, Rusia y Egipto un poco más lejos, también se han asentado otros países europeos y asiáticos. Como puede ver, ningún país es tan poderoso o económicamente poderoso como ellos. Solo existía Etiopía, que se encuentra en un nivel muy bajo en términos de capacidad económica y militar. Los restos son los países y gobiernos que están sujetos a ellos. Todos son países blancos y patrocinados por árabes. Djibouti, Sudán, Somalia y Eritrea son países que viven de recibir apoyo de ellos. Pueden, o no, conocer el propósito. Sin embargo, se han utilizado. Como te dije, ¿por qué le tienes miedo a Etiopía? ¿Por qué la odias? La respuesta es la misma. Porque el diablo sabe exactamente lo que la Trinidad de Abraham preparó para Etiopía y su amor por Etiopía, no solo eso, sabía que los esclavos ungidos de Dios, que podrían destruirlos de la faz de la tierra, vendrían de Etiopía. Creen que pueden manejar esto y lo hacen instintivamente. ¿Qué más tienen que hacer? ¿Qué tienen que traer? Si funciona o no, se han alineado con sus jets, misiles, barcos, tanques y cañones. Eso es lo que hicieron. 7 mensajes en el nombre de Etiopía, la luz del mundo, distribuidos al mundo ya nuestro país de Etiopía. El primer paso que dieron las superpotencias del mundo fue evitar que el mensaje se difundiera entre la gente y los medios de comunicación. En particular, el BBC News Service recibió el tercer mensaje, escrito en inglés, por correo electrónico, su respuesta inmediata es que no pueden explicárselo al público, me dijeron que hay miembros de la junta, y me dijeron que les enviara un correo electrónico, y me enviaron su dirección de correo electrónico. Envié a los miembros de la junta inmediatamente, pero no hay respuesta. En segundo lugar, también lo envié por correo electrónico al editor de comillas de Economist Internationale Media Company. También anunciaron que había llegado, pero pidieron editarlo y luego sacarlo al público, dije que no, que no se reducirá, no se agregará. Si puede, dice, sáquelo sin editarlo o déjelo como está. Luego lo dejaron. El mundo blanco, entonces, no ignora el juicio venidero de Dios, lo sabe muy bien. Los líderes, en particular, no se lo tomaron a la ligera, porque le pidieron a su líder, el diablo, que les dijera la verdad y que tomaran las medidas que pensaban que los beneficiarían. Porque ya sabían de Etiopía por su padre, el diablo, han estado librando una campaña contra el pueblo y la CTU AEDO. Llevan 700 años realizando una campaña coordinada. Pero nuestra comunidad cristiana seguirá viviendo una vida normal, pase lo que pase. Entender y tener cuidado con quién es Etiopía, y que los injustos se arrepientan, se vuelvan y escapen de la ira del mundo. Como clamó nuestro padre Noé, se les hizo escuchar siete mensajes de la luz del mundo en Etiopía. Además, en las redes sociales, llamado Apocalipsis Juan XX, lanzó una página de telegramas, y todos los mensajes se transmitieron durante al menos dos años en esta página de telegramas. No sólo eso, sino que todos los miles de millones de descendientes de Adam se han distribuido ampliamente en diferentes idiomas en Facebook, YouTube, Imo, WhatsApp y otros. ¿Quién escuchó? Es muy triste y maravilloso. El hombre es el más rebelde, arrogante, apóstata, arrogante y orgulloso de su conocimiento. Vemos 116 mil usuarios de telegramas en Etiopía y en todo el mundo, se sorprenderá si podemos decirle cuántos están inscritos en la fe. Lo hemos guardado para la historia. Fue una oportunidad para registrarse, por lo que los inscritos han ganado. Como hemos visto, los gobiernos del mundo no se quedan de brazos cruzados, que continúan su campaña de destrucción contra Etiopía. No están cansados hoy, pero el diablo los está conduciendo hasta el final. Es por eso que están plantando y cambiando los gobiernos títeres etíopes tanto como sea posible, para controlar la iglesia etíope Tehuado, así como al creyente, están tratando de controlarla atrapando sus diversas creencias oscuras. La propagación de la herejía, la propagación del protestante, la propagación del islam, la propagación del racismo, el número de apóstatas, el número de glotones, el número de adoradores, y toda esta campaña es un ataque de múltiples frentes por parte de los blancos. Mi gente. Saben que Etiopía se levantará y liderará el mundo en unidad, son muy conscientes de que reinará el gobierno mundial y ligero de Etiopía. Su única preocupación es cómo lidiar con eso. El diablo sabe muy bien que Dios hará lo que dice que hará. Pero la única forma en que puede hacer es debilitar a Etiopía, destruir al creyente, hacer que los creyentes nieguen la resurrección de Etiopía y trabajar para que no puedan mantenerse como nación. Si salta de aquí y se enfrenta a la batalla final, movió a todas las grandes naciones, misiles a reacción de la marina para rodearnos. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para anunciar que su entierro y la tumba se llevarán a cabo aquí en Etiopía. Incluso en Etiopía, lo que le espera en su país de origen es simplemente una cuestión de convertirse en polvo. Nuestra energía proviene de la divinidad de la Trinidad. Nuestra energía y fuerza son el Dios Todopoderoso y la Virgen María. Es la Trinidad quien te creó, el poder de las tinieblas y toda la creación. Verás lo que sucede cuando se haga su voluntad y se revele su justo juicio. Enterrarás con tu basura. Hoy, Etiopía es pobre a los ojos de la carne. Pero espiritualmente, ella es rica. Jacob nuestro padre, que sucedió en Betel en su viaje de fe. Te lo explicamos durante nuestra lección. Vio una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, con santos ángeles subiendo y bajando por ella, y vio al Dios Todopoderoso sentado en ella. Estaba tan impresionado, este es el lugar más glorioso de Dios, dijo, antes de ser migrado a la familia de su madre, erigió un monumento de piedra y vertió aceite sobre él. Fue allí donde Dios dejó en claro que cumpliría su promesa a Abraham. Cuando regresó, pasó veinte años en la casa de su tío y Dios no lo dejó. Cuando llegó el momento, Dios dijo, vuelve con tu padre y tu madre. Mientras viajaba allí de acuerdo con su palabra, Dios se le apareció nuevamente en Betel y confirmó su palabra. Las promesas que hizo Abraham e Isaac, le aseguró que mantendría su palabra. ¿Dónde se encuentra la escalera que se le reveló a Jacob en Betel? ¿Con quién confirmó Dios su palabra en estos tiempos? Como ya hemos dicho, los que se llaman Israel por su carne y los que se llaman Israel por su alma, hoy, el Dios Todopoderoso reafirmó su pacto con la ceortodoxa etíope Tehuado. El país que ama, Etiopía, le dio a su madre y a nuestra madre la Virgen María como herencia a Etiopía. También afirmó que Etiopía es la tierra donde la gloria de él se revela y se alaba. La escalera descrita en Betel, ahora todavía está en pie en Etiopía. Muchos de nuestros padres, aquellos que están en santidad, están observando cómo los santos ángeles ascienden y descienden para su misión. Ahora, en este hecho, no debería sorprendernos que hoy, alrededor de nuestro pobre país, estén reuniendo sus ejércitos. ¿Qué está haciendo nuestro gobierno hoy? Como muchos de nosotros sabemos, se convirtió en la ejecución de órdenes de la asociación y asociación de la serpiente anterior. No debemos dudar de que es el primer soldado del diablo. Pueblo mío, pueblo de Dios. Lea atentamente y comprenda. ¿Cómo construyó Estados Unidos, Babilonia, su embajada en Etiopía hoy? ¿Sabes para qué se aplica? Tú no sabes. La construcción de la embajada de Estados Unidos en Etiopía costó 250 millones de dólares, con un enorme sótano que desciende a la tierra, dominando las tierras del este y Sudáfrica, tiene un puesto de mando militar. Tiene una red sofisticada que cubre toda la región africana. En cualquier lugar de Etiopía, rastrea toda la información intercambiada por cualquier teléfono, internet u otros medios electrónicos, también rastrea el propio primer ministro monitorea todas las comunicaciones. Debe saber que tiene una sucursal completa y una estación de pedidos en la oficina de la compañía. Fuera de Etiopía, como saben, las superpotencias están librando una gran batalla. Luchan económicamente, China y Rusia con Estados Unidos, están en la Guerra Fría, como la llaman. Estados Unidos está luchando económicamente con sus aliados europeos. Cobran tarifas sobre varios artículos, el otro responde. En la construcción militar, siempre luchan por superarse entre sí. Pero para el conflicto de Etiopía, están unidos y únidos. Dejaron sus jerellas a un lado, juntos, establecieron sus propias bases militares en Shlibuti, un país pequeño, y están escuchando la respiración de Etiopía. No confían en este pobre país, Etiopía. Le temen que algún día nos separe. ¿Con qué de su energía, están tan asustados y aterrorizados de ella? Es cierto que ni siquiera tenemos el equipo moderno de un soldado blanco del barrio. ¿Cómo podemos alcanzar el pináculo de un misil transfronterizo nuclear con las garras, los cañones, los tanques durante más de 40 años, el MiG-23 que Rusia ha olvidado y el 27-Yet que Rusia ahora está abandonando? Mi pueblo lo comprende. No se trata de energía, modernización de armas y prosperidad económica. Es cuestión de fe. ¿Quién tiene la verdadera fe? ¿Con quién estuvo Dios? Esta es la verdad que impulsa al mundo y preocupa al diablo. Él es muy consciente de esto y está luchando hasta la muerte. Etiopía, los pobres. Etiopía, que es el hueso de la garganta del enemigo. Etiopía, que es una colina fuerte para el diablo. El diablo le tiene miedo. De hecho, es Etiopía quien tiene la carta de muerte del diablo. Dios ha declarado durante mucho tiempo que está con este pobre país, Etiopía. Esta es la verdad. Por lo tanto, les insto, especialmente al teuaedo ortodoxo etíope, a perseverar en su fe. Por supuesto, hay más de 100 millones de personas en Etiopía, que valora sólo 10 millones de personas son amadas por Dios. Cuando llamo a Etiopía a los que se llaman Israel por su alma, no dije el hereje, el católico, el racista, el islamista, el ateo, el brujo, el astrólogo, el ladrón, el asesino, el tirano. Que no te engañen. No digas que soy etíope. Usted no. No se le considera etíope en el registro de Dios. No eres etíope porque esta es tu elección. Tú eres el adorador de la serpiente antigua, el adorador del falso profeta y el adorador de su hijo, y has recibido la marca de la bestia. Dios es verdad. Le dice claramente quién es y qué está haciendo. Sí, te ha llamado al arrepentimiento desde hace mucho tiempo, desde tus antepasados, así como tus antepasados no escucharon, tú eres su descendencia y has heredado sus malos caminos. Por tanto, cualquiera que sea hijo del diablo, que persista en sus malas obras, debe ir a donde va el diablo. Así que apóstatas, enemigo de Tawaedo, enemigo de la verdad, enemigo de la bandera etíope, te lo diré hoy, descenderás a tu tumba con gran ira. Eso es. El gobierno existente, el gobierno de Abí y Ahmed, con este propósito, han sido aprobados por Gran Bretaña y los Estados Unidos para destruir Etiopía, destruir Tawaedo y exterminar a las personas que llevan esta verdad de Dios, también son financiados por países árabes, es un hombre que ha hecho campaña abiertamente para destruir el Amara, que tiene la misma creencia que la sociedad, sociedad, principalmente siguiendo a los ortodoxos de Tawaedo. Como dice el refrán, la oveja que confía en su amo gastará su rabo afuera por la noche. Confiando en sus amos, se convirtieron en los autores intelectuales de la masacre y masacre del pueblo Amara. Asumirán toda la responsabilidad. Aunque estaba claro que ya estaban siendo juzgados para el juicio, estaban esperando que se llenara la copa. Pero ahora beberán la ira de Dios, porque la copa se ha desbordado. En general, he tratado de darles una idea de quién es Etiopía. Presten atención, pueblo mío. Tan pronto como salga este mensaje, déjame decirte de antemano lo que harán cuando se trata de todos los adversarios del diablo. Que lo que se dice en este mensaje no es cierto, extraños de diversas ideologías, con los mejores servidores del diablo en sus manos, comienzan a difundir propaganda falsa en los medios. Luego, al idear análisis religiosos engañosos y tácticas diabólicas, trabajan para fortalecer a su pueblo, tanto individual como colectivamente, así como al gobierno en todo el mundo. Probablemente, han conspirado para destruir más de lo que ahora podemos imaginar. Lo hacen porque siempre han soñado con mantenernos con vida. Esto es lo que pasa. Pero no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo para decirte una y otra vez, y todos sus juicios vinieron sobre ti, y llenaron la tierra y el cielo. Solo están esperando una orden, y después de que salga este mensaje, vendrá del trono del Dios Todopoderoso. Entonces comienza tu destrucción final. El diablo tiene la mejor de las posesiones. Los Estados Unidos de hoy, Gran Bretaña, Francia, Alemania, China, Rusia, Israel, Israel, India, Turquía, España, Canadá, Australia, etc. Estos son los líderes y gobernantes de los países pobres. El comandante en jefe, el diablo, da órdenes de reemplazar a otro caballo, cuando su caballo no cumple sus órdenes. La jerarquía, a su vez, reemplaza al caballo cansado por otro. Son rápidos en llevar a cabo la agenda dada. Este es el proceso. Antes de que se agotara el TPLF, lo apoyaron económica, política y militarmente. Vuelve atrás y mira el tiempo que pasó. Cuando el pueblo está agobiado y se levanta para rebelarse, el jefe diablo dio órdenes a América e Inglaterra, este caballo está cansado, así que cámbielo rápidamente, dijo. Dijo que el problema de Etiopía es una amenaza para mi vida y la tuya, y debemos cambiar de caballo de inmediato. Como puede ver, cuando el caballo Tigrean de Mel Estenaui estaba débil. Fue reemplazado por el caballo Oromo Abí y Amed. El diablo no dudaría en cambiar de caballo. Pero el problema hoy es que no hay tiempo. Se acabó. El reinado de mil años del gobernante oscuro, el gobernante de las tinieblas, ha llegado a su fin. Se acabó. No hay tiempo. Como el ajedrez, la sangre humana es suficiente. Se acabó el tiempo del reinado del diablo, que el señor de toda la creación lo ha permitido durante miles de años, el juicio se hará según sus obras. No hay tiempo. Dios, el juez justo, incluye a la tierra en su justo juicio. Llegará un tiempo de consuelo y nacerá. Aquellos que sean oprimidos, que sean aplastados, que sean humillados por muchos años serán recompensados, los mártires también decidieron por el Dios Todopoderoso que sería un momento de su recuerdo, a algunos les tomó 15 años arrepentirse antes de que se implementara. Pero ahora ha llegado el momento. No hay otro momento. Es solo cuestión de ir al infierno en el juicio. ¿Dónde está hoy la iglesia ortodoxa etíope de Waedo? La situación de nuestra iglesia ortodoxa etíope de Waedo es terrible. Las tentaciones que enfrentó fueron insoportables. Ella está en un estado de destrucción. Aunque el peor periodo en la historia de Etiopía fue la catástrofe del imán Muammá y Yudit Gudit, Yudit Gudit, la iglesia fue severamente dañada y masacrada, según la fe, la gente era fuerte en la fe. La destrucción fue organizada por el diablo, pero no duró mucho. La gente, creyentes, clamó al creador y Dios rápidamente los eliminó. Blancos, británicos, turcos, italianos y portugueses intervinieron de una forma u otra y directamente en Etiopía. Históricamente, se han influido y perjudicado a sí mismos. Sin embargo, la campaña de hoy es única. La actual destrucción de la iglesia se está intensificando por fuerzas internas y externas. La campaña contra la iglesia se lanzó oficialmente, especialmente desde que el DERC llegó al poder. Aunque la iglesia no fue demolida, sus ministros no murieron. El DERC fue dirigido por el comunismo, lo que hizo que muchos jóvenes y la sociedad tuvieran miedo de ir a la iglesia o la mezquita en este momento, fue una época en la que el terror rojo fue una época de pánico y ansiedad. El intento de ir con calma a la iglesia se realizó sólo después de la formación del Partido Hispaco y el final de la lucha interna del DERC bajo aire Mariam. Sin embargo, la iglesia era débil en la enseñanza. Fue especialmente prominente en áreas urbanas. Porque la mayor parte de la parte norte de nuestro país era una secta ortodoxa devota, desde que la tierra fue confiscada, los ingresos de la iglesia se redujeron severamente y todos sus ingresos se agotaron. Las escuelas de plantilla de la iglesia, Abinet, en particular se han visto muy afectadas. Bajo la influencia del régimen de DERC, las escuelas YENETA, escuelas de eruditos espirituales, se han extinguido. El proceso llegó a asesinar al patriarca de nuestra iglesia, y muchos padres fueron emigrados. Aunque esta situación no remitió hasta la caída de DERC, la cruzada contra la iglesia continuó. Cuando el TPLF llegó al poder después de la caída del DERC, su primera campaña fue contra la iglesia ortodoxa etíope de Tehuado. Intervino directamente en nuestra iglesia, expulsó al entonces patriarca Patriarca Mercurio y lo reemplazó con el padre católico nombrado por el TPLF, Paulos. Cuando tuvieron que defender su fe, 33 obispos estuvieron de acuerdo y firmaron al obispo católico, Abba Paulos. El padre Paulos pronto decidió llevar a cabo sus órdenes católicas, con la intención de derrocar los ritos de la iglesia, se decidió cambiar la ley por la cual el Espíritu Santo, el Dios supremo de la iglesia, aparecería. La primera ley verdadera fue el sínodo supremo de nuestra iglesia, y el líder supremo del sínodo fue Dios el Espíritu Santo. Al comienzo de la conferencia del sínodo, todos los obispos están sentados en círculo, 81 Biblia se coloca sobre una mesa alta entre ellos. Cuando se abre la conferencia, en oración, Dios el Espíritu Santo se hará cargo de la congregación. Después de eso, se llevará a cabo la reunión. El patriarca, bajo la guía del Espíritu Santo de Dios, implementa las decisiones del sínodo. Dado que el patriarca es responsable ante el sínodo, su trabajo se rige por las decisiones del sínodo. Después de todo esto, se cambió el canon de nuestra iglesia y se derogó la ley anterior, y Abba Paulos fue nombrado líder del sínodo. Esto significó que el sínodo se hizo responsable ante Abba Paulos. Este hizo rey ídolo, la iglesia se convirtió en un ídolo porque Abba Paulos se ordenó a sí mismo en el lugar del sínodo. Esta ley aún no ha sido derogada y todavía está con abunemapias. No se han realizado cambios a esta ley. Padre nuestro, el erudito principal Ayaleu Tamiru, en su argumento en ese momento, lucharon duro para detener a Abba Paulos, que había cambiado el verdadero orden de la iglesia, de sus malas acciones, pero los mismos papás no lo apoyaron y fue expulsado de la iglesia. Y por su glorioso sacerdocio condenaron a la iglesia, al sacerdote, a todos los ministros que invocan el nombre del sínodo, a los que llaman el nombre de Abba Paulos y a los miembros del sínodo en su liturgia y ministerio. Ellos hicieron lo correcto. Esta condena sólo se levanta cuando la iglesia reconoce la razón por la cual el erudito principal Ayaleu Tamiru condena a la iglesia y se arrepiente de sus malas acciones. Sólo así se podrá restaurar la vida de la iglesia. Hoy, en lugar de revertir esta y otras tragedias similares, está aumentando su culpa. Hoy la iglesia se ha convertido en un centro de reforma, unción y gracia. La mayoría de los predicadores de la iglesia se han hecho millonarios y han convertido la iglesia en un centro comercial. No sólo eso, sino que la mayoría de los ministros de bajo rango de los obispos se convirtieron en espías del gobierno de Abí y Améd, que son los herejes, protestantes, y el gobierno islámico. Perdieron por la serpiente antigua, por el dragón, por el falso profeta. Lo adoraron y tomaron la marca. Pueblo mío, la verdad siempre es cierta. Dicho esto, debemos identificar claramente a aquellos que han arruinado nuestra verdadera iglesia. Tú que quieres comprometer tu fe, cooperar con creencias políticas y apóstatas, no conoces tu fe. Usted es un traidor. Como puede ver, la iglesia no tiene pastor. Casi todos ellos son autónomos. Se han convertido en apóstatas y herejes. Por lo tanto, el juicio ha venido para limpiar a aquellos que están sentados dentro de la iglesia y destruyen la fe Tehuado. Oralmente, afirman ser un creyente devoto, pero en la práctica son ungidos, herejes, reformadores, espías. Si alguien usa su lengua en su propaganda, puede apoyarlo. Pero con Dios, no importa quiénes sean. Son los hijos del diablo, y su juicio saldrá a la luz. La iglesia ortodoxa de Tehuado no sólo está siendo golpeada por esto, el mundo blanco ha estado haciendo campaña en esta casa de la verdad durante mucho tiempo, pero nunca ha estado tan abierto como ahora. La razón principal de esto es que la verdad, que se ha estado revelando durante los últimos 15 años, los ha puesto a prueba. Es por eso que todos los que se escondían, que atacaban en secreto a la iglesia, comenzaron a destruir abiertamente. El mensaje que vino con el título de Etiopía es la luz del mundo, hemos transmitido la verdad al público, utilizando la imaginación que nos dio el Dios Todopoderoso, porque carecían de un método de cobertura, así, los escuchamos condenar ciegamente en todas partes. Nuestro creador Dios Todopoderoso es verdad por su carácter. Por tanto, sólo justifica la verdad. El mentiroso es el diablo, la serpiente anterior, el falso profeta. ¿Cómo podemos decir que estamos adorando a Dios y estamos mirando en silencio la apostasía de nuestra iglesia, que ha llevado a una falsa apostasía y herejía? ¿Cómo podemos decir que hemos reinado la verdad? Por lo tanto, podemos decir que han destruido nuestra iglesia por la forma y las cosas que están haciendo. Una institución llamada Asociación de Santos Omaverequidusan, que una vez fue fundada con el buen propósito por buenos niños ortodoxo Xtehuayedo, hizo un buen trabajo en ese momento, pero gradualmente, los espías del gobierno se infiltraron en el área, haciendo que perdieran su carácter. Hemos escuchado que esta organización se opuso abiertamente a los mensajes de Etiopía a la luz del mundo, lo hizo en su transmisión de la televisión Mayberequidusan, a cargo de dos invitados entrevistados. Los invitados son el predicador Aile Mariam Zeudu y el predicador Gebremedin en Yehuru. Aunque el programador y el entrevistador no dieron sus nombres, nos enteramos de que fueron los principales organizadores del evento. En este evento, los dos profesores dicen ser expertos, hemos escuchado eso cuando dicen que no hay resurrección de Etiopía. De hecho hemos escuchado que cuando dicen sólo aceptamos la Biblia y los santos llamados apócrifos son vanos, debemos tomar nota, entonces. Los hemos escuchado hablar abiertamente, como los protestantes. Nos estamos dando cuenta de cuántas asociaciones, las iglesias y los líderes de la iglesia ortodoxa de Tewaedo han sido vendidos para destruir nuestra iglesia y reinar en la herejía. Sin embargo, aquellos que son débiles se están vendiendo a una coalición de herejes y el Islam, usan sus mantos y turbantes para cubrirse el interior y reclamar que todo portador de capa y turbante es un sacerdote educado. El predicador Aile Mariam Zeudu pasaba la mayor parte de su tiempo criticando Facebook, Telegram y Youtube. Por otro lado por diferentes padres, según él, los padres que hablan en la ciudad, los criticaban como un mentiroso. No sólo eso, no importa lo que sea la resurrección, está escrito en Mateo 24, dijo. Este hombre mismo dijo en la televisión que es inútil usar todas las redes sociales. También se olvidó de que la televisión de lo que estábamos hablando era electrónico. Es adecuado para ellos, para el otro es mentira. Son arrogantes. Luego hablaron de la resurrección, Mateo 24 nos dice que la venida de Dios y las señales ocurren cuando el Señor venga para el juicio final. Digámosle al maestro que Mateo 25 es una declaración muy clara de esto. Pero sus palabras no tienen nada que ver con nosotros. Estamos hablando de la resurrección de Dios en la tierra en Juan Apocalipsis, y cómo vamos a llegar allí, expresando las palabras de Juan Apocalipsis 16, 18, 19 en esta visión y declarando que Etiopía es el líder de la resurrección. Ahora, predicador, permítame agregarle algo sobre el emperador Tehuodros, lea Isaías capítulo 49. Oh, lo siento, eres un maestro del Nuevo Testamento, no conoces el Antiguo Testamento. Así que no creo que conozcas el Tehuado ortodoxo, que se basa en fusionar y reconciliar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Esto aclara tu herejía. El segundo maestro, Gebremedin en Yehu, hablan de algo nuevo. Todos sus discursos fueron meros insultos y críticas. Nada de eso no fue apoyado por la palabra de Dios. Critican los mensajes de Etiopía a la luz del mundo diciendo que, distribuyen cédulas, dicen entrar al arca, nos consideran un criminal, un espíritu demoníaco. La blasfemia es nuestra ropa. No memorizamos la palabra. Vivimos por fe. ¿Dónde nos conocen? ¿Qué mensaje de nosotros leyeron? Ellos no saben. Está bien. Más allá de eso, dijeron que hay tres tipos de profecía. Uno es la profecía de la información, la segunda profecía de los demonios, el tercero es la profecía del Espíritu Santo, en cualquier caso, sería bueno que nos hablaran de la palabra de Dios por las palabras del primero y segundo. Ni información ni demonios, ambos no son profecía, se llaman pesadillas, porque su comunión es con el espíritu maligno. En cuanto a la verdad que Dios revela a través del Espíritu Santo, en sueños, visiones y de muchas maneras, la Trinidad brinda guía espiritual a sus hijos. Maestro. Sus son los jóvenes, lo que puedo ver, ustedes no más de treinta, por lo que son sus amigos. Cuando te atreves a criticar a los padres mayores, demuestra quién eres y tus antecedentes. Los mismos apóstoles son los que hicieron el Nuevo Testamento, que era el Evangelio que usted escribió hechas para ser llamado un maestro. También mencionaste Mateo 24, esto es lo que dice, siéntate en Jerusalén hasta que el Señor te envíe el Espíritu Santo. Subiré a mi padre y después enviaré a Dios el Espíritu Santo, Él te guiará, te aconsejará y te enseñará. ¿Cómo los dirigió? El fundamento firmamental del Antiguo Testamento, anunciar que es una forma de explicar cómo juzgar los tiempos de vez en cuando apareciendo en un sueño, visión, ¿no sabes qué nos trajo aquí? De todos modos, dimos una identificación, ¿con qué propósito dimos? Pregunte a los que se llevaron la identificación. ¿Pero qué hace por ti? Incluso si lo desea, no lo obtendrá. El barco de la fe es la Virgen María. Los fieles son el esposo de la resurrección. No es sólo leer la palabra. Es por la fe que podemos agradar a Dios. De acuerdo. Ustedes profesores. Los sabios fariseos de nuestros días. ¿Dónde se fue el Señor que dijo, no digas maestro maestro. Yo soy tu maestro fariseos de hoy. No cruzarás. El fuego que viene primero limpiará a los que bloquean el camino, a los pastores destructivos. Será mejor que no hable de lo que no sabe. Lea todo el capítulo 34 de Ezequiel sobre usted. Porque está protegido para el juicio, pero le hemos dado tu carne a Satanás para que tu alma sea salva. Porque negaste la resurrección de Etiopía, y no llegarás en la víspera. Deja que esta verdad te alcance. La muerte te alcanzará. En resumen, es importante comprender que nuestra Iglesia está en grave peligro. Todos sus sirvientes están en condena por violar la ley patriarcal y por no corregir la ley de idolatría impuesta por Abba Paulos, el obispo Matón. Es imposible ser bendecido por ellos y recibir algún servicio. El que lo haga será condenado, porque participará en sus actividades. Por lo tanto, nuestro consejo es esperar pacientemente la acción de Dios. A medida que las iglesias de Etiopía, la luz del mundo se reúna en el futuro, cada vez más, ¿quién aceptó la condenación de estos y obedeció el mandato, cuando se distingan por no mencionar el nombre del sínodo en ningún culto que no le permita corregirse, creemos que es posible utilizarlos. En general, el tiempo está cerca, la familia de Dios. Le recomendamos que no le molesten. Otra cosa que recomendamos es que la Iglesia ha sido durante mucho tiempo ejecutora de la política gubernamental, por lo tanto, decimos que no debe escuchar si es otro idioma para el gobierno. El más grande de estos, su sectarismo y apostasía provienen desde que ella era miembro de un grupo llamado Unión de Religiones, que se ha practicado desde la época de Abba Paulos, tras el reciente brote de COVID-19, según una oración televisada conjunta dirigida por los líderes de nuestra Iglesia, proclamaron un ayuno de oración de un mes con herejes, católicos y musulmanes. Entonces reafirmaron su lealtad a la bestia, a las creencias que él había creado, herejía, protestante e islam. Entonces adoraron y recibieron la marca de la serpiente antigua, el dragón y el falso profeta. Han aplicado la voluntad y las ideas del reino del diablo. Por lo tanto, la Iglesia misma debe ser salva, pero no puede salvar a otro creyente y cumplir con su responsabilidad de pastorear. Mientras ella caiga en tal traición. A la familia de Dios confiamos en la verdad y en el Espíritu, en todo el corazón, en toda el alma, en la Trinidad y en la Virgen María, les ruego que vean con sus ojos de fe y velen con paciencia y constancia. Las operaciones básicas que describo a continuación se llevarán a cabo y se implementarán lo antes posible según la voluntad de Dios. ¿Desarraigo y plantación o trasplante, quiénes serán desarraigados? Sí, en todo el mundo, como mencionaste en la introducción, todos los que adoren y acepten la marca de la serpiente antigua, el dragón, el falso profeta, el líder y toda la gente de todas partes de la tierra serán barridos de esta tierra con gran ira, gran fuego y plaga. No importa cuán poderoso sea un país, no importa cuán poderoso sea, será barrido por el fuego de su arrogancia. Los países que dicen ser grandes, los jefes del diablo que dicen tener misiles y aviones nucleares, con gran furia porque ni la tierra ni el cielo nunca lo han visto. Se llenarán con un fuego feroz y serán barridos con sus ciudadanos. ¿Quiénes se salvarán? Se hará de acuerdo con el mensaje 3, el mensaje 8 y el mensaje 5. Desde el colapso y el incendio de la iglesia ortodoxa etíope de Guaedo, surge una situación en la que ella está libre de herejía, catolicismo, seguridad, espionaje, sacerdocio de cuadros y sus destructores. Todos sus enemigos serán barridos por el juicio de Dios y arrojados al fuego. Los siervos a quienes Dios ama, elige y aprueba se harán cargo. ¿Quién será plantado? Sí, todos aquellos a quienes Dios ama serán plantados en todo el mundo. La mayoría de las ciudades de la tierra se construyeron, como todos saben, en violación del sábado. Están diseñados para reflejar al diablo de una forma u otra, serán completamente aniquilados. En su lugar, serán reconstruidos de una manera maravillosa por aquellos que glorifican a Dios, que guardan su santidad, que guardan el sábado y que obedecen la ley del Dios Todopoderoso. Formarán administraciones provisionales en todos los lados del mundo bajo los auspicios del gobierno mundial ligero de Etiopía. La primera estructura de gobierno se establecerá en Etiopía y los países vecinos, como se describe en el mensaje 8. El mundo verá claramente Etiopía donde se honra al Dios Todopoderoso y a la Virgen María, bajo Etiopía, la luz del mundo, el mundo verá cuando Etiopía brille con sus hijos amados, elegidos y resucitados. Instituciones religiosas no ortodoxas, católicos, herejes, islamistas, idolatría de chinos e indios y otros, etc., aquellos que durante mucho tiempo han estado confinados a la tierra por el diablo y han quemado a la humanidad hasta el infierno, en una gran ira serán barridos de la tierra con sus seguidores y sus sirvientes. Como podemos ver hoy, las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Unión Africana, la Unión Asiática, la Unión Latinoamericana y la Liga Árabe desaparecerán. Es imposible reunirse, decidir o hablar, no da tiempo a respirar. Hay un flujo de fuego imparable. Es imposible reparar, curar, escapar, ayudar a nadie. Levantándolo oculto, déjame pasar este tiempo oculto, no se puede decir. En todos lados, que sólo será una muerte dolorosa. La ira invisible y táctita descenderá. En este punto, ¿quién permanecerá con su paz? ¿Quién puede moverse? Sí, el pueblo elegido de Dios puede mover sólo a aquellos individuos y países que han sido reconocidos por el gobierno mundial ligero de Etiopía. Aquellos que mendigan y se rindieron vivirán en paz como lo permite el Dios Todopoderoso. Los sobrevivientes de la ira serán reintegrados bajo el gobierno mundial ligero de Etiopía, de acuerdo con la ley de la Trinidad. Plantación y el desarraigo se llevarán a cabo durante la destrucción. El mundo permanecerá en un estado constante de incendios hasta que el gobierno mundial de la luz de Etiopía se establezca en todos los rincones del mundo. Todos los siervos del diablo que han destruido la tierra durante miles de años serán exterminados. Los que dicen que no hay resurrección de Etiopía, con el proceso de ir a la muerte, verán a Etiopía levantarse con gran gloria, enterrando la tierra y los ricos en asombro y gloria. Van a la muerte, viendo y oyendo. Para el pueblo de Dios, para el creyente teuaedo ortodoxo etíope, los sufrimientos que estaban planeando serán cientos de veces para ellos, bajan a sus tumbas, viendo la gloria del pueblo de Dios en su muerte. El evento que acabo de describir tendrá lugar ahora. No te burles de eso por mucho tiempo. No hay tiempo ni lugar para esto. La acción entrará en vigor tan pronto como se publique el mensaje, como se indica en la decisión y la orden. Algunos se sorprenden cuando comienza la acción y los arrasa o cuando el fuego se mueve para devorarlos, algunos de ellos dirán, ¿comillas es eso cierto? ¿Dónde podemos escapar? Por supuesto, hay muchos. No tiene ningún valor. Cuando son aconsejados, reprendidos, castigados con el castigo patriarcal, ¿quién se ve obligado a no regresar? Entonces diles tu sabiduría, las garras del diablo y los ídolos que has albergado en edificios maravillosos para salvarte. Así como el faraón fue golpeado por la ira de Dios, estaba abrazando al idolo que adoraba, el que dijo, sálvame. Te cubriste los oídos, cuando escuchaste el mensaje de Etiopía, la luz del mundo fluyendo durante 15 años. Una generación que pasa la mañana en Facebook, Telegram y YouTube, la generación contada de miles de millones, ¿hay un momento en que los mensajes no estaban frente a ti? ¿No te reíste de ellos y te burlaste de ellos? Están disponibles en todos los idiomas principales y están disponibles en formato de audio. Te han rogado. Gritaron incansablemente. Entonces, ¿quién te salvará cuando seas juzgado hoy? Nadie puede salvarte, porque estás en contra de la Trinidad. En esta gran ira, mujeres que usan pantalones, porque estás haciendo algo odiado, no serás salvo. Todos los castigos que todavía se infligen en la Tierra son los primeros castigos, como se describe en el mensaje 3. Y ahora, signos del comienzo del segundo paso del castigo, huracanes, inundaciones, deslizamientos de tierra, accidentes de tráfico, genocidio, guerras religiosas, guerras fronterizas, guerras civiles y desobediencia civil sin precedentes se ordenaron en primer lugar. Las enfermedades que hoy llaman COVID-19 y ébola, en particular, la enfermedad que llama virus corona, la plaga la llamamos, has visto y estás viendo cuánto te ha conmovido. Este no es más que el castigo del primer paso. Después del lanzamiento de este mensaje, la eliminación de toda clase de plagas que vendrían, será completamente funcional. Su poder es el poder que la Tierra o el cielo nunca lo habían visto antes, 7 veces 7, 49 veces, entonces verás una mayor destrucción. Por todo el mundo, cuando llega a Corona, te encierras en una casa, te lavas las manos con un desinfectante y te mantienes a salvo. Esto es fácil. ¿Cuánto te duele? Lo conoces. Como podemos ver, en lugar de regresar a su creador en estado de shock, diciendo que te entregué la vacuna, en lugar de que el hombre regrese al creador, todavía lo estás haciendo parecer un salvador. Tienes una lucha para evitar que las personas se arrepientan y se vuelvan a su creador. Según tu trabajo anterior, hoy dices adórame, dices que soy tu solución. Así que, como el faraón, te has vuelto orgulloso. Así como la muerte arrasó todo Egipto, faraón endureció su corazón ante muchas plagas, cuando la muerte reinó en su casa por toda la tierra de Egipto, ¿a dónde puede ir entonces? ¿Qué pasa con la arrogancia y el desprecio? Y la crítica. El arrogante faraón se postró a los pies de Moisés y dijo, por favor, vete. Esto sucederá hoy. Lo verás. En todos los países del mundo, la muerte reina en todos los hogares, nadie puede detenerla. Será una tragedia en tu hogar. Es peor si sales. ¿A dónde vas? Esto es lo que pasará. Nota. Somos el pueblo de Dios, familias de la luz del mundo de Etiopía, celebramos nuestro día de la independencia sin preocupaciones ni pensamientos. Porque estamos rodeados de fuego. La Trinidad de Abraham confiamos y la Virgen María confiamos, también les damos las gracias. Cantamos con alegría. Para suplicarnos, como cruzas el mar de la muerte que reina en tu casa, en tu puerta, en todas partes. Verás regocijarse al Esposo de la Resurrección, a quien Dios ama, rescata y glorifica, pero no puedes alcanzarlos. En medio, la muerte los dominó a todos. Esto es lo que pasará. Generación de hoy, ¿de qué te sirve? Tu plata no te salvará, tu edificio, tu cueva, tu torre, tu guardia, tu arma, tu tanque, tu jet y tu barco, todo esto será polvo. ¿Quién te salvará? Te estoy contando todo lo que pasará. El tiempo ha llegado. Una generación que no escuchas. Mientras este mensaje se está preparando hoy, no le hemos informado ya con nuestras diversas declaraciones y enseñanzas. ¿No te lo dijimos? Cuando damos consejos a nuestros hijos, a nuestros oyentes, tú, el arrogante, confiaste en tu padre, el débil, la serpiente antigua, el falso profeta, y te burlaste de nosotros. De líder a líder, de líder religioso a creyente, ¿no se ríen todos? Cuando vemos la muerte cubriéndote, preocupándote por sacarte el alma, que es el resultado de su trabajo, más de sorpresa, sepa que no le entendemos, excepto para maravillarnos del justo juicio de Dios. Entonces, aquellos que vinieron antes que ustedes hoy, podemos asegurarle que se realizarán rápidamente. ¿Qué os de perseverancia? ¿Qué quedará en la tierra? Se mantendrán las cosas que son útiles para la vida humana, pero no deben ser perjudiciales para la vida espiritual. Pero morirás, dejando atrás toda tu riqueza almacenada a la gente de la resurrección. ¿Quién es el emperador Teodros? ¿Con qué propósito piensa el Dios Todopoderoso? ¿Dónde está? ¿Qué ejecutará? ¿Dónde reina? ¿Qué estado gobernará? ¿Quién reveló esta verdad? ¿Qué dijeron los padres sobre este rey? Por el Ficaré y Jesús, por el libro de Hedle Fiequetor, por el libro de Direzane Uriel, por la profecía de Sabella, por el libro de Sinoda y en otros libros, se ha mencionado sobre el emperador Teodros. Está revelado en la palabra de Dios, que muchos aún no han entendido. Hoy en día, hay muchas personas en YouTube, Facebook y otras redes sociales que hablan sobre el emperador Teodros de varias maneras. También hay personas que se oponen audazmente a que un rey así no venga, a menudo están casados con herejes. Primero, veremos las palabras del Dios Todopoderoso en el capítulo 49 de Isaías y llegaremos al resto de la idea. Las palabras del Dios Todopoderoso dicen. Escuchen, islas, a mí, y escuchad, pueblos de lejos, el Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre hizo mención de mi nombre. Y ha hecho mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me escondió, y me hizo un eje pulido, en su aljaba me escondió, y me dijo, mi siervo eres tú, Israel, en quien seré glorificado. Entonces dije, en vano he trabajado, en balde y en vano he gastado mis fuerzas, sin embargo, ciertamente mi juicio es para el Señor, y mi obra para mi Dios. Y ahora, dice el Señor que me formó desde el vientre para ser su siervo, para traer a Jacob de nuevo a él, aunque Israel no sea recogido, yo seré glorioso ante los ojos del Señor, y mi Dios será mi fuerza. Y él dijo, es cosa ligera que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar a los preservados de Israel, también te daré por luz a los gentiles, para que tú seas mi salvación para mí el fin de la tierra. Así dice el Señor, Redentor de Israel, y su Santo, al que el hombre desprecia, al que aborrece la nación, al siervo de gobernantes, verán reyes y se levantarán, príncipes también adorarán, a causa del Señor que fiel es, y el Santo de Israel, y él te elegirá. Así ha dicho Jehová, en tiempo propicio te escuché, y en día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto de los pueblos, para establecer la tierra, para hacer heredar las herencias desoladas, para que digas a los presos, salid, a los que están en tinieblas, mostraos. Pasarán por los caminos, y sus pastos estarán en todos los lugares altos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, a manantiales de agua los guiará. Y pondré todos mis montes por camino, y mis caminos serán ensalzados. He aquí, éstos vendrán de lejos, y he aquí, éstos del norte y del oeste, y éstos de la tierra de Sinim. Cantad, cielos, y alégrate, tierra, y prorumpid en cánticos, montes, porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus afligidos tendrá misericordia. Pero Sion dijo, el Señor me ha abandonado, y el Señor se ha olvidado de mí. Puede la mujer olvidar a su hijo de pecho, para no compadecerse del hijo de su vientre sí, pueden olvidarse, pero yo no te olvidaré. He aquí, te he grabado en las palmas de mis manos, tus muros están continuamente delante de mí. Tus hijos se apresurarán, tus destructores y los que te devastaron saldrán de ti. Alza tus ojos en derredor y mira, todos éstos se reúnen y vienen a ti. Vivo yo, dice el Señor, que ciertamente te vestirás de todos ellos, como con un adorno, y te los atarás como lo hace una novia. Porque tu yermo y tus lugares desolados, y la tierra de tu destrucción, ahora serán demasiado estrechos a causa de los habitantes, y los que te devoraron estarán lejos. Los hijos que tendrás, después de que hayas perdido al otro, volverán a decirle a tus oídos, el lugar es demasiado estrecho para mí, dame lugar para que habite. Entonces dirás en tu corazón, ¿quién me engendró a éstos, habiendo perdido a mis hijos, y estoy desolado, cautivo y yendo de aquí para allá? ¿Y quién los crió? He aquí, me quedé solo, éstos, donde habían estado. Así ha dicho el Señor Dios, he aquí yo alzaré mi mano a las naciones, y alzaré mi estandarte a los pueblos, y traerán a tus hijos en brazos, y tus hijas en hombros. Y serán tus reyes tus nodrizas, y sus reinas tus nodrizas, se inclinarán ante ti con el rostro en tierra, y lamerán el polvo de tus pies, y sabrás que yo soy el Señor, porque no serán avergonzados los que esperan en mí. ¿Se quitará la presa al valiente, o se librará al cautivo legítimo? Pero así ha dicho Jehová, aún los cautivos de los valientes serán llevados, y la presa de los terribles será librada, porque yo contenderé contra el que contienda contigo, y salvaré a tus hijos. Y alimentaré a los que te oprimen con su propia carne, y serán embriagados con su propia sangre, como con mosto, y toda carne sabrá que yo, el Señor, soy tu salvador y tu redentor, el fuerte de Jacob. Todo el capítulo 49 de Isaías trata sobre el emperador etíope Teodros, sobre la resurrección de Etiopía, que también nos habla de la idea de aquellos que soñó llamados a Israel por su carne por Dios. Analizaremos la palabra en detalle. En este caso, se resolverá el problema del malentendido sincero. Su culpa, su traición, su tergiversación de la verdad, te avergonzarás de la apostasía de la serpiente anterior, los discípulos del dragón falso profeta y los miles de millones de personas del mundo. Tú que dijiste, ayer no seguí el libro apócrifo, tú que dijiste que no hay resurrección de Etiopía, como dijo el profeta Daniel, en los últimos días del fin, habrá mucho conocimiento. El hombre se levantará para investigar la verdad de Dios con su sabiduría. Déjanos, los siervos de la Trinidad, decirte cuáles son tus malas noticias, porque no tienes la fe para revelar la verdad del Dios Todopoderoso. Uno de sus lenguajes engañosos dice que no creemos fuera de la Biblia. Debido a que ustedes son las criaturas del falso profeta, les he dado una palabra profética clara e inequívoca de la Biblia en la que creen. Las profecías de los patriarcas que has rechazado siguen siendo válidas. Echemos un vistazo a las implicaciones, la palabra dice, comillas escuchen, islas, a mí y escuchad, pueblos de lejos. Comillas su implicación es, islas significan países y gobiernos. Dios te diga que escuches a todos los descendientes de Adán, que estaban esparcidos por toda la tierra. La palabra dice, el Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre hizo mención de mi nombre. Y ha hecho mi boca como una espada afilada. Su implicación es, Dios creó a cada criatura para su gloria y su carácter y vida de su voluntad, y lo hizo en todas partes de acuerdo con su destino. También caminará sobre la tierra, así como se determina el destino del Dios Todopoderoso. Cuando somos creados, cuando nos permite someternos a su voluntad y vivir en su tierra, nos ha puesto las tinieblas y la luz para que vayamos a donde queramos. Cuando tomamos buenas decisiones, se nos da un buen ángel para que nos guíe. Nos permite aprender de la forma en que Dios quiere que lo hagamos, porque hemos elegido lo bueno. El que camina por la voluntad de Dios es enseñado por Dios. Para sus propósitos y voluntades, Dios elige personas de entre la humanidad para su servicio. El Rey David fue elegido por Dios y creado para cumplir su propósito, el Rey David, que comprendió cuál era la voluntad y el propósito de Dios, dijo, cuando aún estaba en el vientre de mi madre, me conociste antes de que me mezclara de huesos y sangre. Dios lo llamó a salir del útero con un propósito específico. Por lo tanto, la elección de Dios se tomó antes de la creación del Rey David. Antes de que todos los profetas y apóstoles estuvieran unidos en el vientre de su madre, él los eligió para su plan. Hizo a su elegido como una espada afilada. Sacudieron al mundo con sus palabras, porque Dios es el Espíritu Santo que obra en sus cuerpos, en sus lenguas. La palabra dice, en la sombra de su mano me escondió, y me hizo un eje pulido, en su aljaba me escondió, su implicación es, hoy estás escuchando la palabra de juicio de Dios, su reprensión a través de los mensajes de Etiopía es la luz del mundo. Pero no me viste al siervo de Dios en persona, ¿por qué? Porque me escondió hasta que llegó la hora. Me ha estado escondiendo durante más de quince años. En esto, necesitas conocer las formas de trabajo de Dios. La palabra dice, y me dijo, tú eres mi siervo, oh Israel, en quien seré glorificado. Entonces dije, en vano he trabajado, en balde y en vano he gastado mis fuerzas, sin embargo, ciertamente mi juicio es para el Señor, y mi obra para mi Dios. Su implicación es, Dios habla claramente a quien ha elegido, Él dice, tú eres mi siervo. El Dios Todopoderoso es honrado por todo el bien que ha hecho en este vaso elegido. Pueblo mío, me sorprende mucho cuando digo esta palabra, la palabra estaba en mi corazón, esta es la palabra que solía transmitir en mi mente, en vano he trabajado, en balde y en vano he gastado mis fuerzas, sin embargo, ciertamente mi juicio está con el Señor, y mi obra con mi Dios. Comillas cuando expresé esta verdad, tuve la sensación de que yo era el escritor de la palabra. En este mensaje, no quiero hablar de mi propia vida y sufrimiento, quien quiera saber, puede preguntar al Dios Todopoderoso, si no se apresura, todo se revelará, lo oirás porque no quedará nada de salir a la luz. Personalmente, no quiero pensar de dónde vengo. Cuando lo pienso, me pongo tan nervioso que no puedo manejarlo, así que tengo que saltar. Mi recompensa y mi juicio todavía están en manos de Dios. Como todos saben, la batalla con el falso profeta, la serpiente antigua, que gobernaba el mundo y gobernaba el mundo a su antojo, comenzó en mi niñez. Sin darme cuenta de mi alma, el diablo trató de destruirme de muchas maneras. No sufrí con mi voluntad. Deja todo lo demás, desde el momento en que me ordenaron entregarle los mensajes, no fue fácil llegar a los mensajes durante cada mensaje. Se ha pagado un precio muy alto que no describiré hoy. La estrategia de ataque del diablo es múltiple. Aunque pasamos por alto el poder de Dios, sufrimos mucho. Como individuo y como familia, he pagado el precio más alto por ello. Lo di toda mi vida. Muchos buscan gloria, riquezas y alabanza, este es el deseo de la carne. Pero para aquellos que entienden la verdad y aman a Dios, no tiene sentido. Todos sus deseos descansan cuando los males de este mundo pronto desaparecen y se dirigen a sus antepasados en el paraíso. En cuanto al dolor y sufrimiento que he visto en mi vida, se me hizo muy triste vivir en esta tierra. Incluso si me quedo, solo puedo hacerlo por la voluntad de Dios, por su gloria, por su glorioso nombre y por mi servicio a Él. Hoy yo, esclavo de la Trinidad, vivo para servirle, obedecerle, hacer su voluntad y hacer la voluntad de mi madre, la Virgen María. Aparte de eso, nada satisface mis deseos. Terminaré mi carrera, cuando hice que otros pueblos adoraran a mi Dios, cuando vea cuando se haga la voluntad de Dios, y Dios Todopoderoso sea alabado por toda la gente, esa es toda mi compensación. No tengo deseos de este mundo. No tengo nada de qué preocuparme por mi cuerpo. Por supuesto, es posible que se sorprenda de lo que escuche. El mundo entero va a gobernar por mí, yo soy basura inútil, apenas. Soy el menos de todos ustedes. Pero Él me cubrió con gracia con su misericordia, ha cubierto mis vergonzosos pecados, pagó un precio caro por mí, una vez más, decidió ponerme en un lugar que está por encima de la imaginación del cerebro, desde que escuché esto, mantuve una fuerte discusión durante muchos años con el Dios Todopoderoso, Jesús. Le dije, esto está más allá de mí y que no soy apto para ello, Él dijo no. También le pregunté a mi madre, la Virgen María. Ella dijo que no. Pero, como el tiempo lo revela todo, no es mejor hablar demasiado. Pasemos a la siguiente palabra. La palabra dice, y ahora, dice el Señor que me formó desde el vientre para ser su siervo, para traer de nuevo a Jacob a Él, aunque Israel no sea recogido, pero yo seré glorioso ante los ojos del Señor, y mi Dios será mi fuerza. Y Él dijo, es cosa ligera que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar a los preservados de Israel, también te daré por luz a los gentiles, para que tú seas mi salvación para mí el fin de la tierra. Así ha dicho el Señor, Redentor de Israel, y su Santo, su implicación es, como puede ver, la palabra del Dios Todopoderoso, hoy estás confundido acerca de quién es el rey Teodros. También, esta es la verdad para los que dicen que no. Descubra por qué fue llamado, quién lo llamó, quién lo nombró. Todos ustedes están escuchando cuando nuestro Señor Jesús lo anima diciendo que es muy fácil para Dios lo cual es difícil y mortal para Él. La palabra continúa, al que aborrece la nación, al siervo de gobernantes, reyes verán y se levantarán, príncipes también adorarán, a causa del Señor fiel, y del Santo de Israel, y el escogerte. Su implicación es, en todo el mundo, para aquellos que son esclavos de los gobernantes, el justo juicio de Dios, la verdad que Dios revela, todos los reinos que te conmocionan, con el proceso de su destrucción, todos se inclinarán ante el emperador Teodros, voluntaria o involuntariamente. Esto es lo que te dice la palabra. La palabra dice, así ha dicho Jehová, en tiempo propicio te escuché, y en día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto del pueblo, para establecer la tierra, para hacer heredar las herencias desoladas, para que digas a los presos, salid, a los que están en tinieblas, mostraos. Su implicación es, Dios le aseguró que había protegido, escuchado y protegido a su siervo en medio de una gran tribulación. Nota. Dice, para establecer la tierra, ha ordenado a su siervo que restaure lo que se perdió y lo que se perdió. Luego, nuevamente la palabra dice, para que digas a los presos, salid, a los que están en tinieblas, mostraos, la primera tarea del rey fue desenmascarar y encarcelar a los que habían sido encarcelados, perseguidos, perseguidos por el diablo y perseguidos por su fe ortodoxa ateu aedo. Entonces Dios dice, te da por pacto del pueblo, entonces Dios le ha dado el rey a su pueblo, tal como lo prometió. La palabra dice, en los caminos apacentará, y sus pastos estarán en todos los lugares altos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, a manantiales de agua los guiará. Y haré de todas mis montañas un camino. Su implicación es, él nos dice que en los buenos tiempos venideros, en la resurrección, él guiará a su pueblo a través de sus siervos, y estará con ellos y eliminará los obstáculos. Nadie es más grande que una montaña, el Dios todopoderoso ha prometido que lo quitará todo y abrirá su camino. Las falsas creencias de las fuerzas de los gobiernos de las montañas de hoy serán erradicadas. Esta es la verdad. La palabra dice, y mis caminos serán ensalzados. Su implicación es, todos los justos juicios de Dios, para todos aquellos que fueron llamados a su resurrección en ese momento, todos los caminos conducen a la paz, las bendiciones, el amor, la alegría, Dios será adorado con todo el corazón, toda la mente y el alma. Será un tiempo de luz glorioso y exaltado. La palabra dice, he aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí, estos del norte y del oeste, y estos de la tierra de Sinim. Cantad, cielos, y alégrate, tierra, y prorumpid en cánticos, montes, porque el Señor ha consolado a su pueblo, y de sus afligidos tendrá misericordia. Su implicación es, en los próximos días, en la resurrección, vendrán a Etiopía en busca de consuelo de todas partes de la tierra. Dios consuela a todos los que se salvan de la de Dios. Porque ha dado misericordia a su pueblo, los cielos y la tierra y los reinos gritarán de júbilo por el justo juicio de Dios. Esto es lo que pasará. La palabra dice, pero Sion dijo, el Señor me ha desamparado, y el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede la mujer olvidar a su hijo de pecho, para no compadecerse del hijo de su vientre? Sí, pueden olvidarse, pero yo no te olvidaré. He aquí, te he grabado en las palmas de mis manos, tus muros están continuamente delante de mí. Tus hijos se apresurarán, tus destructores y los que te devastaron saldrán de ti. Comilla su implicación es, esta palabra habla por aquellos que son llamados Israel por su carne. En la resurrección venidera, Israel como se describe en el mensaje 3, se le otorga el derecho de autogobierno bajo el gobierno mundial ligero de Etiopía. Tomando a su pueblo que ha escapado de su ira, como hermana etíope más joven, se siente reconfortada por el liderazgo espiritual de la administración espiritual teuaedo ortodoxa etíope. Dios sobre los primeros profetas, apóstoles y por su vida que pagaron por él, ellos nacieron y fueron amados por Dios como su pueblo. Incluso si lo niegan, aunque lo traicionaron hasta la muerte en una gran apostasía, todavía no se arrepienten, pero cuando Dios todopoderoso visitó el mundo en la última hora, sintió lástima por su pueblo. Recordó los primeros días de Abraham, Isaac, Jacob, los padres fundadores de Moisés, Elías y David. Así es como Israel tuvo su oportunidad. La palabra dice, alza tus ojos en derredor, y mira, todos estos se reúnen y vienen a ti. Vivo yo, dice el Señor, que ciertamente te vestirás de todos ellos, como con un adorno, y te los atarás como lo hace una novia. Porque tu yermo y tus lugares desolados, y la tierra de tu destrucción, ahora serán demasiado estrechos a causa de los habitantes, y los que te devoraron estarán lejos. Los hijos que tendrás, después de que hayas perdido al otro, volverán a decir a tus oídos, el lugar es demasiado estrecho para mí, dame lugar para que habite. Entonces dirás en tu corazón, ¿quién me engendró a estos, habiendo perdido a mis hijos, y estoy desolado, cautivo y yendo de aquí para allá? ¿Y quién los crió? He aquí, me quedé solo, estos, donde habían estado. Comillas su implicación es, Dios es firme y confía en su palabra. Cuando Dios recuerda a Etiopía, está reparado en su totalidad, cuando Etiopía sea recordada por Dios Todopoderoso, Él restaurará todas sus cosas que perdió, todas desesperadas, que ha sido perseguida. Florecerá toda desolación, Etiopía será el consuelo de toda la tierra. Así, cuanto su tierra esté llena, ella será la llena de los novios resucitados. Su territorio será vasto. Etiopía desesperada, de todas partes del mundo nacerán seres humanos de la fe ortodoxa Teuaedo, serán como joyas para ella gloriosa. La palabra dice, así ha dicho el Señor Dios, he aquí yo alzaré mi mano a los gentiles, y alzaré mi estandarte a los pueblos, y traerán a tus hijos en brazos, y tus hijas serán llevados sobre sus hombros. Y serán tus reyes tus nodrizas, y sus reinas tus nodrizas, se inclinarán ante ti con el rostro en tierra, y lamerán el polvo de tus pies, y sabrás que yo soy el Señor. Su implicación es, cuando Dios dice, levantaré mi mano a las naciones, pondré mi propósito contra mi pueblo, en buen periodo, durante el periodo de reparación, indica que los gentiles serán llamados a la verdad, y que Dios los llamará a la tierra donde se honrará su revelación, Etiopía. La palabra dice, porque no serán avergonzados los que me esperan. Su implicación es, los que me esperan no se avergonzarán. ¿Entiendes realmente las implicaciones de esta palabra? Sí. Creo que una persona con la conciencia tranquila se dará cuenta. Etiopía es una tierra de fe ortodoxa Teuaedo, una tierra amada por Dios. Una tierra donde vive gente con una fe fuerte. Por mucho tiempo, que ella había estado esperando con suerte por su Salvador, Jesús, y su madre, ya que el pacto dado a ella. Padres y madres, heredaron esta verdad para sus hijos, y que recibieron con esperanza y fueron al cielo. Familias de Dios, hijos de la Virgen María, el gran profeta Isaías vivió antes del nacimiento de nuestro Señor. La gran promesa de Etiopía, la gran esperanza para el futuro, le fue revelada por el Dios Todopoderoso, había registrado este pacto en su libro profético. Cuando llegó el momento, Dios vino revelando su palabra y misterio. Que Etiopía es una tierra prometida, muy pocas personas que creyeron y entendieron esta verdad esperaron sin desesperación, se mantuvieron llenos de fe en que Dios hará que esto suceda algún día. Nosotros también, los mensajeros, también lo estábamos esperando. Dios Todopoderoso no defrauda a quienes confían en Él. Esta es la verdad. Esta es la esperanza que les estoy contando hoy, lo has alcanzado. Los que no creen y desprecian a Dios, los que dicen que Dios no puede juzgar y salvar, lo verán, cuando los barrió con su justo juicio. Porque, se burlaron de la palabra, que han cambiado la verdad en mentiras, creían en creencias falsas, que han destruido los que realmente se destacan, se han postrado ante el diablo y el dragón y el falso profeta. Han rechazado la verdad revelada en Juan Apocalipsis 20. Han desafiado y perseguido al verdadero pueblo. Se han opuesto audazmente al mensaje de Etiopía, la luz del mundo, que ha expresado la esperanza de Etiopía. Hoy día, el capítulo completo de Isaías 49, como se describió anteriormente, ¿cómo puedes negar esto? Porque, ustedes siempre son hijos del falso diablo, y pueden intentar cometer un pecado porque son un mentiroso. Pero quiero asegurarte una cosa, no hay tiempo. Se acabó. Llegas tarde. Ahora todo está cargado frente a ti. No hay entrada. No hay escondite. Se acabó. La palabra dice, comillas se quitará la presa al valiente, o se librará al cautivo legítimo. Pero así ha dicho Jehová, aún los cautivos de los valientes serán llevados, y la presa de los terribles será librada, porque yo contenderé contra el que contienda contigo, y salvaré a tus hijos. Y alimentaré a los que te oprimen con su propia carne, y serán embriagados con su propia sangre, como con vino dulce, y toda carne sabrá que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu redentor, el fuerte de Jacob. Su implicación es, debido a que el mundo de hoy está lleno de orgullo, no escucha. Incluso si otros que son mejores de nosotros hablan, no escucharán, porque son poderosos. ¿Un país pobre tomará lo que quiera de Estados Unidos, Rusia o Reino Unido? Inconcebible. No podemos imaginar un país del tercer mundo, un país africano que diga que lucharé contra Europa y lucharé contra todas las superpotencias. Pero está claro que todas las personas de hoy en día creen en esta verdad. Sorpréndete, esta verdad se invertirá. ¿Cómo puede ser? Si puede. Para aquellos que dicen que no puede, porque es posible con Dios. Fíjense, los cautivos de los poderosos serán llevados. Estarán libres de la mano de las superpotencias. Los presos a quienes les y me aprisionado por los tiranos de esta edad se escaparán. Esta es la verdad. Pueblo mío, presta atención. Verá la verdad frente a usted en acción. Todos los líderes del día, que han sido un bromista de la palabra de Dios, serán consumidos por el fuego. Las superpotencias del mundo, liberarás a los que atormentas en la tierra de mala gana. Cuando eres consumido por el fuego, cuando pides la muerte, haces más de lo que se te pide. Frente a la amada Etiopía de Dios, serás desempolvado, que seré despreciables y viles. Sea lo que sea en lo que confíe, todo lo que es la fuente de su orgullo instantáneamente será como humo frente a usted. Porque estás en guerra con Etiopía. Este acto es un conflicto con Dios. La palabra de juicio, que describe la severidad de su sufrimiento, comerá su carne y beberá su sangre como vino. De esta manera toda carne lo verá. Entonces sabes que la medicina etíope es Dios todopoderoso. Mi gente, la profecía de Isaías deja muy claro sobre el emperador Teodros, cómo será la resurrección de Etiopía y cómo se llevará a cabo. Y está parado en tu puerta para actuar. Después de que se publique este mensaje, el Dios todopoderoso ordena que se tomen todas las medidas. En este momento en el que estamos hoy, cuando la tierra sea sacudida por la mentira mañana y tarde, en una época en la que jóvenes y mayores eran adictos a la televisión, uno de los problemas actuales que cubren las redes sociales, YouTube, Facebook, etc. Al mismo tiempo, el tema de la partida y llegada del emperador Teodros fue un tema importante. Algunos se oponen a la resurrección de Etiopía, dada la situación actual y la agitación mundial, algunos van en contra de la palabra profética y tratan de complacer a los gobernantes de la época. Algunos incluso intentan ganar mucho dinero con YouTube ofreciendo algo nuevo. La mayoría de ellos son obedientes al diablo, porque oyeron de su señor que se acercaba su cumplimiento, que son muy tratando de mantener a la gente de la verdad del oído y para engañar a ellos. Como dicen, el rey está aquí, citando varios libros de profecía, hay tantas páginas que hablan de su país de origen, su destino, su lugar de nacimiento. Como decían, muchos se refieren al libro Ficare e Jesus que encontramos en Inglaterra, que hacen que las personas confunden, interpretarla a su antojo. Porque hablar es alimento para el hombre moderno, escucha mentiras, mezcladas con algunas verdades, y escucha sin elegir todo. Por lo tanto, confundió. Gobernantes y gobernantes apóstatas de la actualidad, así como las creencias apóstatas del falso profeta del diablo, que tratan de distorsionar esta verdad, exagerar y distorsionar la misma. El mundo temido y también el conductor de ellos el diablo, la serpiente anterior, el dragón y el falso profeta son muy conscientes de este hecho. Entienden la verdad. Nota. Son los gobernantes y gobernantes que el diablo ha establecido en la tierra, que el diablo ha rechazado a Dios, que el diablo quiere derrocar el reino del Dios todopoderoso y que han luchado para hacer realidad este sueño. Entonces todavía están luchando. No hay lugar en los cielos para ellos. Son derrotados, envueltos y arrojados al suelo. Hoy, su fortaleza terrenal está a punto de colapsar. Dios será glorificado en la tierra por sus fieles siervos. Aquí lo vemos enfrascado en una feroz batalla, porque esta verdad está a punto de ser absorbida. Debe serlo. Sin embargo, ellos no quieren que esto suceda. Porque es el final de su existencia. No solo eso, porque los que no creen están luchando contra Dios que nos creo a ellos y a ellos. No es de extrañar, si están abrumados por la conmoción, porque Dios va a ser glorificado en su tierra. Esta verdad iluminará la tierra que estaba en tinieblas. El Señor de toda la creación debe ser glorificado en su justo juicio en la tierra y en el cielo. Porque Dios es un juez justo. Así, cuando el emperador Teodros es ungido por el poder o efe Dios, ¿cómo será el gobernante de esta oscuridad recibirlo? El emperador también sabe que no lo aceptarán con feliz ceremonia. ¿Qué comunión tienen la luz y la oscuridad? El rey vino para cumplir la voluntad del Dios que lo creó, para vigilar todas las cosas en la tierra por el glorioso nombre de Dios. Entonces, si quieren destruirlo, debe hacerlo por ellos. De todas formas, su lucha no es fácil. La sabiduría del diablo no se ha llevado, está claro que ideó muchos planes para destruirlo. Así que no se sorprenda del caos. Cuando se revela la verdad de Dios, todas las fuerzas de las tinieblas no tienen lugar ni fin, y el enemigo está muy perturbado. Mi gente. ¿Qué sabe una persona en la oscuridad si otros hacen lo que quieren con él? No sabe nada. Hacen lo que quieren. Esta es la verdad. Como puede ver hoy, el diablo ha oscurecido completamente el mundo y lo ha sumergido en un mar de pecado. Genocidio, guerra, guerra fronteriza, sectarismo, guerra por religión. Como todo el mundo sabe, el mundo se pelea entre sí dividido en dos partes según el plan del diablo. Debido a que están sujetos a su voluntad, obedecen sus mandatos. El deseo de todos los gobiernos es que traeré mejor paz y prosperidad a la democracia, la justicia de Satanás. ¿Tu método es mejor para hacer esto? No, eso es mejor, porque están organizados por el diablo de esta manera, han llegado aquí luchando entre sí durante miles de años. La vida de ensueño del diablo se adorna cuando entristeció el mundo. Su sueño se ha hecho realidad y genera miles de millones. Si el hombre conoce al Creador, si camina según su voluntad, si ama y obedece sus mandamientos, entonces ha entrado en el mundo de la luz. Si entendiera la voluntad de Dios, si sabe lo que ganará viviendo en él, está verdaderamente feliz de que lo alcanzarán a la luz del futuro, y se consolará, será el heredero del reino y de las bendiciones de la tierra y del mundo venidero. Sabiendo esto, el diablo ha luchado más duro para evitar que esto suceda, también lo está haciendo ahora. La rebelión es desenfrenada, hoy la humanidad está muriendo como una hoja. La sangre humana fluye como un torrente, según el plan del diablo. No hay interrupción. ¿Cuánta sangre inocente se ha derramado en nuestro país? ¿Cuántos pobres murieron? ¿Cuántas casas fueron destruidas? ¿Cuántos murieron de hambre y de guerra? ¿Cuántos murieron por su semilla? ¿Cuántas de sus creencias teuaedo fueron aplastadas? ¿No lo estás viendo claramente? ¿No pueden verlo que el gobierno etíope, gobernado por la serpiente antigua, el dragón, el falso profeta, está haciendo para satisfacer los deseos del diablo, para destruir el camino de la verdad? Gobierno desvergonzado. Aceptó el fraude, el engaño y las tácticas, como buen conocimiento. Su boca de mantequilla, su corazón cuchillo tal líder, el diablo, que busca destruirnos, nos ha plantado, ¿cuántos etíopes pobres murieron a causa de su raza? ¿Cuántas de las creencias teuaedo fueron destruidas? ¿Cuántas de nuestras iglesias fueron destruidas y quemadas? ¿Cuántos fueron perseguidos? ¿Cuántos se convirtieron en juguetes árabes? ¿Cuántos esfuerzos se han hecho para destruir nuestro país? ¿Por qué Etiopía se ha convertido en el centro de toda destrucción? Es claro e inetivoco. La serpiente vieja, el dragón, el falso profeta, los estafadores acelerando sus sueños y corriendo, es porque los esclavos de la trinidad que Dios ha empoderado se levantarán de Etiopía, que es la herencia de la Virgen María. La muerte de nuestro enemigo también ha sido anunciada desde esta tan odiada Etiopía. Etiopía es amada y elegida por Dios. Toda su vida honrado a su Dios, un pueblo que practica esa adoración de todo corazón, todavía está ahí. Esta verdad, esta luz, hizo que el diablo llevara a cabo su sentencia de muerte. Etiopía es una tierra donde la gloria de la trinidad se revela y es alabada. ¿A qué nos referimos con eso? Sí. El Dios uno y trino, el creador de toda la creación, el creador de todas las cosas, el creador de lo visible y lo invisible, el creador de la tierra y los cielos, el Señor que nos amó y nos creó a su imagen, toda la creación en el cielo lo alaba continuamente, tanto de día como de noche la tierra debería alabarlo. Cuando todas las criaturas de arriba lo alaban, sólo el hombre se ha revelado. Es decir, porque el diablo, que arrojó su gloria en el cielo, fue arrojado a la tierra, en lugar de negar y condenar a este enemigo rebelde, rechazó al creador y se convirtió en sujeto del diablo. Punto y coma el juicio fuerte ha llegado a su puerta, porque no escuchó el consejo ni la reprensión. Una vez hecho esto, nuestra fetewaedo prevalece y brilla como el sol, se creará el mundo en el que la trinidad de Abraham, nuestra Virgen Madre, nuestros santos padres, nuestras madres, los mártires serán alabados. Dios el Espíritu Santo será su guía. Como un arroyo sin fin, el nombre del Dios Todopoderoso es alabado día y noche. La gloria de la Trinidad también cubrirá la tierra. Todos sus siervos, a quienes amaba, serán vestidos con ropas blancas y serán glorificados con él. Esto es lo que va a ocurrir. Es por eso que al principio mencionamos la palabra anterior muchas veces. Etiopía es la herencia de la Virgen María. Sí, Santa Madre, y su gloria en lo alto de los cielos, Madre de nuestro Salvador Jesús, Reina, y la Reina de la Tierra, también Dios le ha dado a su amada Etiopía como expresión de herencia, Etiopía es también la tierra donde se revela y alaba la gloria de la Virgen María. Demuestra claramente que el mundo entero no puede salvarse sin la intercesión y la maternidad de la Virgen María. Que la Trinidad dio bendición, misericordia, salud y longevidad por medio de la amorosa intercesión de la Virgen María, una generación que sabía esto, esta generación victoriosa también es patriota de Tewaedo, y él la llama mi madre, conoce muy bien su dignidad, la declaración anterior nos asegura esto. Etiopía es la luz del mundo. Sí, ella es. El mundo entero la despreciaba. Despreciabas al ortodoxo Tewaedo. La fe confiada para su Dios, los apóstoles y profetas aplastaron sus huesos y derramaron su sangre por ella, la fe que el Dios Todopoderoso amó y respetó, que odiaba Tewaedo y luchaban contra ella. Aunque nuestro enemigo, el diablo, controla el mundo entero, no podrías destruir Etiopía. Así que se mantuvo firme en la puerta de la que quemaste, confió en su Dios y salió victoriosa de todo este tiempo. El mundo entero ha sido dado para cautiverio. A mi entender, han pasado 15 años desde que el Dios Todopoderoso eligió a Etiopía para ser la luz del mundo. Por eso siempre damos a conocer esta verdad en todas nuestras acciones. Etiopía es el gobernante del mundo. Sí, ella es. El ganador es la iglesia ortodoxa etíope de Tewaedo. Pueblo mío, Dios creó esta tierra para que vivamos como huéspedes. Etiopía vivió en, confiando en las ordenanzas y leyes de Dios, ella ha pasado a la sombra de la muerte, debido a esto, ella fue amada, honrada y recompensada por el Dios Todopoderoso. Entonces, el mundo entero se la ha entregado como cautiva. Etiopía gobernará el mundo a través del gobierno mundial ligero de Etiopía al hacer de Etiopía su centro. La verdad escrita anteriormente se hará realidad sobre las tumbas del diablo y sus esclavos. Debido a esto, el diablo estaba agitado, porque confirmó que esta verdad era cierta. Es un requisito. Debe hacerse. Se hará, porque es la verdad de Dios. Entonces, debe ser que, el diablo y su adúltera irán a la tumba, y el pueblo de Dios triunfante en el mundo de la resurrección, para evitar esto, el diablo, las creencias que ha construido en la apostasía, herejes, católicos, musulmanes, eruditos, paganos asiáticos, etc., hizo que todos lo negaran y utilizó muchos otros métodos. No hay nadie en la tierra que no venda su alma por su comida, por el diablo. La mayor parte del mundo se vende. Obedeció al diablo porque su vida está llena, y él debe hacer esto. Por lo tanto, Dios ha elegido, honrado y ungido a sus siervos en la tierra para que cumplan su voluntad y sus mandamientos. Los mejores artículos seleccionados para este propósito lo saben y se sentaron en su lugar. Están esperando su orden. Como todos sabéis, nuestro Salvador Jesús dijo a los apóstoles, hasta que no reciban el poder, no deben salir de Jerusalén, deben usar el poder. Yo les enviaré el Espíritu Santo, el Consolador. Todos ustedes deben saber que los siervos ungidos y ordenados de Dios todavía están esperando este mandato. Debes saber que hay treinta y nueve reyes bajo el emperador Teodros. Debes saber que además de ellos jerárquicamente, también están los que han sido nombrados al rango de príncipe y príncipes. Al menos trescientos padres han sido elegidos para dirigir la iglesia ortodoxa etíope Tehuado. Serán dirigidos por el primer padre. Están preparados y sentados en su lugar, hasta que recibieron el glorioso sacerdocio y recibieron poder como apóstoles. El mundo debe saberlo. Aquellos que cruzarán a la resurrección, deben entender. Prestar atención. La verdad es que se ve así. Especialmente la familia de Dios, amado ser cruzado al tiempo de la resurrección. Tienes suerte. Sé paciente. No se deje engañar al escuchar los chismes constantes del diablo. Y no pierdas la oportunidad que se te brinda. No se puede recoger el agua derramada, así que de nuevo, te aconsejo que tengas cuidado. Después de pasar a la resurrección, la tierra será sanada, nuestros padres y madres mártires reinarán a través de sus hijos. Mientras están en el paraíso, ven toda la acción. Se regocijarán en la justicia de su Dios, el juez fiel, y lo alabarán. El Dios todopoderoso será honrado, reinará y sus siervos lo vestirán. Lo llevan en sus corazones y mentes. Dios los guía porque el Espíritu Santo está en sus corazones. Los conduce a toda la verdad. No habrá acción diabólica en ninguno de los hoyos de la tierra, será desarraigada y desechada. En todos los aspectos de la tierra, Dios será alabado constantemente. Será adorado. Será honrado. La Virgen María, los santos arcángeles, los santos mártires, las madres de los nobles padres serán siempre alabadas. Pueblo mío, esta verdad ha llegado, entonces, ¿a dónde va el diablo? ¿A dónde va cuando se entera de esta peor noticia? Familias de Dios. Pueblo mío, que se mantuvo firme en tu pacto. Se habían planteado muchas preguntas sobre la identidad del emperador Teodros. La historia está siendo distorsionada por muchos escritores. Esto se logrará mediante los instrumentos del enemigo, el diablo. Su trabajo es destruir la confianza, llenar de dudas los corazones de las personas. De este modo, excepto como se describe en este artículo en este momento, nadie puede decir con certeza que el emperador Teodros esté aquí. A menos que uno de nuestros hermanos Teclequidan haya dicho sobre él. Teclequidan dijo que vio al rey Teodros en persona en la víspera de la festividad de Asunción Mariam del 21 de noviembre en la iglesia Asunción Mariam, en el calendario etíope de 2003, sí. Es la única persona que me vio. Muchos hablan exageradamente sobre él por su sinceridad o por curiosidad. Además de los humanos, hay quienes lo hicieron como ángeles. Pueblos míos. Moisés, Elías, David y otros eran humanos. Pero Dios reinó en sus vidas, que todos saben lo que hizo con ellos. Hoy todavía significa que aquellos a quienes Dios ama y designa, harán su voluntad. Dios ha levantado a sus siervos fieles a lo largo de los siglos. Apóstoles, profetas, mártires defienden respetuosamente la verdad y pasaron con gloria. Lucharon contra el enemigo con su poder espiritual, han dejado la huella de su lucha por nosotros. Hoy día. ¿Cómo se ve esta edad? Sí, la Tierra ha cambiado mucho a lo largo de los años. Ella progresó en su civilización. La Tierra se ha convertido en una aldea. Hay tanto conocimiento. Nuestro planeta está lleno de edificios, automóviles y aviones. Ella está creciendo en la red de comunicación. Ella también se moderniza con su tratamiento. La Tierra se estrechó, por lo que explora el universo espacial. La fuente del conocimiento y la sabiduría que usó para toda esta actividad fue Dios, que ya se la había dado a la humanidad. La Trinidad no se resiente por las cosas buenas que ha hecho el hombre, pero, aunque el Creador de todas las cosas merece ser alabado y glorificado, el hombre que lo creó a su imagen lo negó. Adoraba a la criatura, el diablo. Lo reprendió y le aconsejó. Cuando el Dios Todopoderoso dio la ley desde el principio, advirtió al humano, diciendo, no me olvides, y no vayas a los ídolos, soy un Dios celoso, soy un fuego consumidor. Cuidado. No te extravíes. Comillas el tubo. Para no olvidar esto y perderlo, Dios siempre ha reprendido a los humanos por sus fieles siervos que lo aman y obedecen, estos fieles siervos son elegidos por el Dios Todopoderoso en diferentes edades. Llamó al arrepentimiento, pero, como puede ver, nadie no escuchó. El orgullo humano se convirtió en apostasía. Por sus conocimientos, su riqueza, sus logros tecnológicos, su equipo moderno, su casa, su computadora, su automóvil, las comodidades que construyó para su cuerpo, el satélite que colgó en el cielo, el jet, el barco, la pistola, el tanque, el avión, porque todo esto hizo del mundo una aldea, simplemente dijo, no hay Dios. No lo conozco. La tierra está arruinada. Cometieron una acción que no es humanidad, cada acción que Dios condena, sodomizar, homosexualidad, adulterio, ha llenado el mundo. Todos estos se suman, el sueño del diablo, que negó a Dios, tomó el lugar de los seres humanos. Dios ha sido olvidado. En cambio, el diablo, el gobernante de las tinieblas, reinaba en el corazón y la mente de los hombres. Dios fue despreciado, rechazado y odiado. El que llama por el nombre de Dios está casi extinguido. A lo largo de la vida humana, el dragón, la serpiente antigua, el falso profeta han sido amados, escuchados y adorados. Y su ella está en todos. La trinidad de Abraham, que ve todo esto, todos deben saber que su divinidad es el fuego, los celos y que la tierra y los cielos no valen nada para él. Esto debe confirmarse, y hoy la sentencia se convierte en acción. Antes de que el mundo llegara a esta etapa, el Señor le dijo que antes de la era actual, la humanidad sería completamente destruida y negaría a Dios. Sucedió. El orgullo del hombre se desbordó. Padres, que han vivido y pasado como testigos de la verdad como se les dijo por Dios. Todavía están siendo testigos de esto. El camino de la verdad, el camino de la justicia es muy angosto, Dios Todopoderoso dijo, lucha por entrar por este camino angosto. El camino ancho es muy ancho, le seguirá una gran multitud, ese es el camino del diablo hacia la oscuridad. ¿No sucedió esto? Sí, lo hizo mi gente. Así que hoy la copa está llena y el campamento del enemigo está alborotado. La tierra está turbada y no hay paz. Las enfermedades y las guerras son desenfrenadas. Los desastres naturales se hicieron habituales. Pero nadie se sorprendió por todas estas señales. Al contrario, es llevado a la destrucción. Los mensajes de Etiopía, la luz del mundo han dejado clara la situación durante 15 años, anunciando la llegada del emperador Teodros y la victoria de Etiopía sobre el mundo a través de su fe. Los mensajes instaban al mundo a arrepentirse, a entregarse al iluminado gobierno mundial de Etiopía y a pedirle perdón al Creador. Nadie escuchó. Continúa y empuja su orgullo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Porque hay un principio y un final para las cosas, hoy tenemos que explicar el principio del fin. Hasta el día de hoy, el diablo se ha esforzado por distorsionar el bien, hacer que la verdad de Dios sea inaceptable para toda la humanidad y convertirla en un mito. Realmente lo hizo con éxito. Las fortalezas y debilidades del hombre son su carne. Intenta cualquier cosa para satisfacer ese deseo. Usando esta debilidad, el diablo pudo llevarlo a la oscuridad y violar la ley y el orden de Dios. Ficción propagandística de larga data, esperanza poco realista, la historia falsa se predicó como verdad, la mayoría de los descendientes de Adán, envueltos en una máscara de conocimiento, fueron a la tumba sin saber la verdad. La lucha del enemigo, tuvo éxito porque creó una generación limpia que no creyó, no buscó la verdad de Dios y estaba atada por sus deseos carnales. Dios creó al hombre a su propia imagen. El hombre que lo creó, creó dando una mente para pensar, para sopesar cosas, para comprender, para explicar. No lo creó como animales. En cambio, lo creó con dignidad. Lo dotó de una mente que puede distinguir entre el bien y el mal, la oscuridad de la luz y el discernimiento. Lo creó a su propia imagen. Cuando ordenó, todas las criaturas de la tierra se sometieron a él. Y él lo ordenó. El Dios Todopoderoso dijo eso, envía tu mano a tu decisión de que tu mente pensó lo bueno y lo malo, la oscuridad y la luz, al que más te gusta. Tiene. Como resultado, asumes la responsabilidad. Según tu elección. Allí serás juzgado según tus decisiones y acciones. En ese caso, si comprendes tu error y te arrepientes, te perdonaré. En otras palabras, caminarás en la luz y me temerás, porque has confiado en mí. Has establecido firmemente la verdad, me has adorado, te has apartado del mal, has rechazado al que me rechazó, has condenado al que no me obedeció, y por eso eres mi siervo fiel. Entonces te amo. Te recompensaré, te justificaré, te honraré. Él le ha dicho, si te paras en la dirección opuesta, si odias mi consejo, si me rechazas y estás lleno de orgullo, si haces reinar las tinieblas, si haces que tu Dios sea el gobernante de este mundo, si estás de pie por la destrucción, si haces tu vientre Dios, si te inclinas por la sabiduría tuya, si ignoras a aquel que te creó, si ignoras mis mandamientos y si caminas según tus propios deseos, el juicio te seguirá, porque odiabas el remordimiento y permaneces apegado al diablo. El juicio acabará contigo. Soy un juez justo. Te juzgaré según tus caminos. Esta es la verdad. Esta verdad ha sido revelada a todos los descendientes de Adán a través del mensaje titulado Etiopía, la luz del mundo durante los últimos 15 años en esta era perversa. Le han dicho. No escuchaste, has despreciado, no quisiste ser salvo. ¿Qué más se puede hacer? La población mundial se acerca a los 8.000 millones. De estos, en mi opinión, se cree que menos de 100 millones de personas se someten a la voluntad del Creador. Todas las personas que cubrieron la tierra se aferraron al diablo y están perdidas. No tienen forma de regresar. Como dice claramente la palabra de Dios, el camino de la salvación, el camino de la verdad es muy estrecho, dice, lucha por entrar por este camino angosto. Pero el camino de las tinieblas es ancho y muchos andarán por él, pero perecerán. Fallarán. Esta es la verdad. Así que mi pueblo, Dios es puntual. Él es quien guarda y cumple sus promesas. Hoy, después de miles de años de paciencia, ha visitado la tierra y toda la descendencia de Adán, junto con su madre, la Virgen María, y ha sopesado el progreso y la destrucción de la raza humana. Como mencioné anteriormente, afirmó su juicio, según la fuerza del corazón del hombre y su sinceridad y mansedumbre, y en consecuencia, si se arrepintió o no. Porque, es el hecho de que el hombre actuó como su elección. En consecuencia, dio una orden de implementación a los santos arcángeles. Después de esta decisión y comando, verá la situación del mundo que lo rodea. Seguramente verás qué tipo de destrucción ocurrirá en el mundo. Sella todo lo que está profetizado, todo lo que ha sellado, todo lo que ama y todo lo que aprueba. Para aquellos que están a la vanguardia del servicio, aquellos que servirán según la ley de la luz. Él ordenó, ungió y dio autoridad con majestad. Colocó su corona sobre todos los que fueron ordenados y ungidos, comenzando jerárquicamente con el primer sirviente, el emperador Teodros. Su poder también estaba preparado. Su gran poder, que se revelará cuando aparezcan, se ha preparado. Se acabó. Sobre. Esta, resumiendo el tema de la identidad y situación del emperador Teodros, hace doce años, el 19 de marzo de 2001 en el calendario etíope, se describe en el mensaje 3, páginas 87 a 88. Pero hoy lo repito para quienes no lo entienden o no lo leen. Incluso sobre el emperador Teodros, todo el sistema de gobierno se describe claramente en este mensaje 3. Hoy quisiera asegurarles que habrá 21 reinos en el mundo, 21 reyes, 1 emperador y 18 reyes en varios altos cargos. Todos los gobiernos, todos los primeros padres pastores, tienen su centro, su sede aquí en Etiopía. Su centro se construirá aquí. Etiopía líder mundial, será una tierra amada y bendita, una tierra de comodidad. El mundo estará gobernado por Etiopía. El mundo entero cobrará impuestos a Etiopía. Descansan a la sombra de su glorioso sistema de gobierno. El etiopianismo será un regalo grande y costoso que puedes lograr en una gran lucha espiritual. El emperador Teodros es hijo de un teuaedo ortodoxo etíope. Como decía en todas sus cartas, era un hombre pobre, miserable, sin educación y sin valor. Hay quienes están confundidos acerca de su elección, obviamente, a algunos les resulta difícil de aceptar. Por varias razones, hay muchas personas que creen en sí mismas como Teodros. Esto no es nada en el futuro se mantuvo de conseguir pública, todo saldrá a la luz. En ese tiempo, explicará la forma en que piensa y cree de esa manera, que no sería oportuno decir más. El emperador y otros padres están aquí en Etiopía. Comenzando por la capital, están monitoreando la situación moviéndose en todas partes del país para diferentes propósitos. En el momento de la revelación, los de la izquierda y la derecha de Teodros, que son los primeros y segundos diputados y ostentan el título de rey, todavía lo asisten y trabajan con él en todo su trabajo. Hay otros 37 en el título de rey, en la comunión y unidad de Dios el Espíritu Santo, están ayudando en todas las cosas. Si hay una cosa que todo el mundo debería saber, siempre que haya comunicación moderna, en Telegram, página del Apocalipsis de Juan 20, se transmitirán todos los eventos. Es donde se escucha y revela la voz del emperador y de los reyes. Además, el mensaje de Etiopía en la luz del mundo también es evidente. El telegrama es válido mientras esté disponible. Nada más saldrá de eso. Esta es la única forma en que se reconocerá públicamente la resurrección de Etiopía, el emperador Teodros y sus cortesanos, así como los grandes patriarcas de la iglesia ortodoxa etíope. Si tiene alguna otra verdad más allá de eso, lo instamos a continuar. El juicio y el orden se revelarán juntos, como el juez está en el cielo, velando por todo. Por otro lado, no tengo quejas contra quienes se me oponen. Lo que digo hoy y mañana es sólo para expresar la verdad y la verdad que mi Dios me ha enseñado. Entonces soy el menor. Creo que todos ustedes son mejores que yo en todos los sentidos. Pero como no entiendo con qué criterio me eligió, todos los que están molestos deberían preguntarle a Dios Todopoderoso y a la Virgen María. Encontrarás la respuesta. Digo esto para que no tropieces. Cuando el rey David fue elegido por Dios Todopoderoso, Samuel lo confundió, al igual que no agradó a sus hermanos mayores. Pero el Señor respondió a Samuel, asegurándole que Dios ve el corazón y no mira la apariencia exterior. Es bien sabido que el Señor escogió a los profetas, especialmente a los apóstoles, de un lugar despreciado. No he hecho nada por Dios en mi trabajo. No tengo trabajo para agradar a Dios en mi conducta. Supongo que sólo pensó en mí por una cosa. Amo al Dios que me creó, al Dios que me salvó de mi peor pecado, al Dios que me consideró humano, y amo a mi madre la Virgen María con todo mi corazón. Otra cosa que sé es que no he hecho nada para complacerlo. Esta es la verdad. Así que, para aquellos que preguntan la identidad del emperador Teodros, para aquellos que se confunden con amigo y enemigo, he intentado un poco que se den cuenta de lo anterior. Cuando llegue el momento, verán claramente la identidad de él y los demás. Punto. Sólo tienes que ser paciente. De una cosa quiero asegurarme, también podrá escuchar toda la verdad en el canal de Telegram abierto por nuestro hijo, titulado Apocalipsis de Juan 20. Todos los mensajes son parte de nuestra descripción. Si todo esto se cierra con el peso del sufrimiento, buscaremos otro camino. En ese momento, no seremos perturbados, pero la generación apóstata será perturbada y no podrá esconderse. Otro problema, hay muchos que dicen ser el emperador Teodros. Están hablando demasiado. También estoy escuchando, que decir excepto ser sorpresa. Por supuesto, creo que es bueno tener paciencia y esperar a que el Dios Todopoderoso y la Virgen María revelen que es cuando todos salen a la luz. Aquí está la verdad para aquellos de ustedes que anhelan la verdad. Como lo hemos anunciado, debe registrarse con nosotros, porque creemos en ello, hemos registrado al que quiso. Aquellos que tomaron una tarjeta de identificación también hicieron un buen trabajo. Debido a que lo tomó para el servicio, lo usará a tiempo. Quiero asegurarles que la firma del DNI es mía. Además de mi firma que conoces en este noveno mensaje, encontrarás las firmas de mis dos hermanos. Esto se debe a que quiero que sepan y les aseguren que este mensaje emitido bajo el gobierno mundial ligero de Etiopía. Mis dos hermanos, en el segundo y tercer rango del título de rey, les aseguro que con el consentimiento de los tres y con la aprobación y el mandato de Dios el Espíritu Santo, ha salido. Así que, hemos revelado la cuestión de conocer la verdad, que está en la mente de la gente de hoy. Para aquellos que buscan la identidad del emperador, hemos intentado explicar la respuesta por qué es el momento. Lo hemos dejado claro. Porque vivimos en tiempos de oscuridad. Cuando le hablas de la luz, es una generación que predica la grandeza de su vida en tinieblas. Esta es la generación que ha cubierto la tierra. Intentamos decirle la verdad. Sin embargo, el que parecía estar dormido no será escuchado si trataste de despertarlo. Por lo tanto, no nos importa el tema que recibió su juicio final. Si no se da cuenta hasta que murió, elegiremos el silencio. ¿Por qué el día y la hora están frente a nosotros, dónde está parado cuando el fuego lo cubre? ¿A dónde irá con su orgullo? Hágale saber esto. Finalmente, en este caso, por identidad o por apostasía, sólo por incredulidad o exageración, además de lo que les hemos explicado hoy, todos los que afirman ser veraces, pueden seguir haciéndolo. Por supuesto, cuando veas la verdad, debes entender que así como tú, desobedeciste a Dios, habrá un juicio justo tanto del Dios Todopoderoso como de la Virgen María. Ten un buen entendimiento. Así ha dicho Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre, y pone carne en su brazo, y cuyo corazón se aparta del Señor. Jeremías 17 del número 5. Pero estarás en el temor de Jehová todo el día. Porque ciertamente hay un final, y tu esperanza no será cortada. Proverbios 23, del 17 al 18. Comillas abrid las puertas para que entre la nación justa que guarda la verdad. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento está en ti, porque en ti confía. Confía en el Señor para siempre, porque en el Señor Jehová está la fuerza eterna, comillas Esaías 26, del 2 al 4, lea todo el capítulo 26 de Isaías. Por cuanto este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero ha alejado de mí su corazón, y su temor hacia mí es enseñado por el precepto de los hombres, comillas Esaías 29, del número 13. Como puede ver en las cuatro palabras anteriores, si les dice hoy, no escucharán, en lugar de la palabra, me lo dijo el padre, el obispo, el maestro, los eruditos, los padres de la iglesia, que dicen haber mandado. Quienes hacen esto se han convertido en un obstáculo para las buenas personas. Algunos que dicen ser padres, sin saber nada de nosotros y sin leer los mensajes, se cubren con su propia culpa, y nos condenan por decir la verdad. Entendemos que han condenado a los jóvenes que han entendido mal algo y los han apartado de la verdad. Incluso fueron tan lejos como para regresar a aquellos que se habían registrado con nosotros para obtener identificaciones que les permitirían servir bajo el gobierno mundial ligero de Etiopía en el futuro. A los que hicieron esto, decidimos entregarlos a Satanás y su ejército. No tenemos paciencia. Se decidió no devolver la identificación a los jóvenes que devolvieron las identificaciones. Dado que están registrados con nosotros, pueden ser eliminados del registro dentro de un mes, por lo que deben saber que lo cancelaremos si no se aplican al Dios Todopoderoso dentro de un mes solicitando el arrepentimiento. Tú, que la política y la fe te han mezclado, creyentes falsos, tú que cambias la luz por tinieblas y las tinieblas por luz, note, Dios no debe ser burlado, no es una apuesta política. Por los pobres de la fe, que no conocen la verdad, no conoces la voluntad de Dios, solo sabes que H es su nombre. No hay negociación por fe. El erudito principal Ayaleu Tamiru, quien mantuvo su sacerdocio sin tacha, fue el último presidente de la conferencia de eruditos de la iglesia ortodoxa Etiopetehuado. Todos sabemos esto. Estaba muy versado en la doctrina y el dogma de nuestra fe. Abba Paulos, que encontró una casa vacía en ese momento, derrocó el sínodo y aprobó la ley que los haría superiores en lugar del Espíritu Santo, el erudito principal Ayaleu Tamiru, que fue testigo del colapso de la iglesia en ese momento, condenó al patriarca y a los miembros del sínodo de los obispos que firmaron la ley, que unidos a su sacerdocio. ¿Por qué? Se han convertido en adoradores de ídolos. Como resultado, han cumplido con su obligación. Entonces, ¿cómo puede nuestra iglesia ser sanada sin violar la ley y actuar contra la condenación? En este momento, la acción del patriarca fue expulsar y suspender al principal erudito Ayaleu Tamiru. De hecho, fue el patriarca Abune Paulos quien debería haber sido prohibido. Despidieron al verdadero padre porque eran figuras políticas. Esa destrucción sigue actuando, sin cambios. Como resultado, todos los ministros de nuestra iglesia están encarcelados en condenación. No se dieron cuenta de su culpa y no los corrigieron. Entonces no puedes bendecir a nadie. Para aquellos que conocen esta verdad y dicen que no es un problema, verán los resultados en el futuro. De creencias creadas por el diablo, catolicismo, herejía, islam, vaquefeta, sintoísmo, taoísmo, confucianismo, hinduismo, sigismo, brujería, hechicería, toda idolatría, gracia, unción, son todos juzgados. No hay forma de acercarse a ellos. Todos negaron a Dios. Es un delito grave confundirse con política. Según este noveno mensaje, en las siguientes decisiones, órdenes, directivas, condiciones, aquellos que descansan en primer lugar como pueblo, como gobierno y como individuos, el segundo es que los que descansan como pueblo, como gobierno y como individuos, el tercer lugar son los que descansan como personas, como gobierno y como individuos en castigos severos, enumeraremos los países en tres categorías. Países incluidos en el primer paso, Estados Unidos, Babilonia, Gran Bretaña, Francia, China, Egipto, Alemania, India, Irán, Arabia Saudita, Italia, ambos Corea, Israel, Rusia, Pakistán, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Australia, España, como Turquía, Japón, Indonesia, Dubái, así como aquellos que son limpiados y limpiados rápidamente en primera instancia, como se indica en el mensaje 8, Djibouti, ambos sudaneses, Eritrea, Kenia, Somalia, Ruanda, Burundi, Uganda, Uganda, Tanzania, África Central, Chad, Camerún, Egipto, Gabón, Guinea, Zambia, Angola, estos son los países que son los primeros en limpiar con los países mencionados anteriormente. Países incluidos en el segundo paso, Brasil, Sudáfrica, Argentina, Líbano, Irak, Afganistán, Birmania, Tailandia, Camboya, Vietnam, Laos, Nepal, Singapur, Malasia, Taiwán, Sri Lanka, Nigeria, Níger, Cuba, Nicaragua, Guatemala. Coma El Salvador, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Panamá, Haití, Hamas, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrein, Venezuela, Colombia, Sumatra, Guayana Francesa, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Georgia, Georgia-Azerbaián, Armenia, Siria, Filipinas, Argelia y toda África Occidental. Países incluidos en el tercer paso, los países incluidos en esta lista no están incluidos en la primera y segunda categorías de las anteriores, ven la destrucción de otros y eventualmente serán incluidos y barridos. Nota. Los países mencionados en el mensaje 3, mensaje 5 y mensaje 8, y todo el resto del mundo, serán incluidos en el juicio. Así como el virus de la corona se ha extendido por todo el mundo, no hay tierra que no sea barrida por los fuegos de la ira y la ira. Por supuesto, aquellos que dicen ser fuertes en la economía y en el ejército son los que serán consumidos por los peores en primer lugar. Algunos de ellos desaparecerán por completo, sin dejar rastro para la historia. Cuando comprenda este mensaje, puede sentir que las cosas se repiten. Pero no lo es. Se repitió para que pudieras escapar del peligro, porque implicaba muchos juicios nuevos. Es por tu destrucción que horroriza. Como habrás escuchado en la historia, las personas y las propiedades perdidas de la primera guerra mundial no sirvieron de lección para los demás. Cuando llegó la segunda guerra mundial, el mundo no quería que llegara. Fue una guerra iniciada por un diablo, Hitler. En ese momento, no todos los países pudieron escapar de la guerra. Habían entrado en él. Cientos de millones de personas murieron, se destruyeron muchas propiedades. Desde entonces, sin embargo, ha habido menos guerras. Todo esto no es sin razón. Era una oportunidad para que una persona se arrepintiera y se salvara antes de que se manifestara la ira de Dios, porque la humanidad ha dañado su relación con el Creador. Pero la generación perdida vio todos sus mensajes como mitos. Si la paciencia y el consejo conducen a la negación, si el amor y la paciencia no dan fruto, porque es difícil destruir, así como eres creado, te desmoronarás. Despreciabas al dueño y trataste de mover su cerca. Entonces serás desarraigado, limpiado y convertido en polvo. Esta es la verdad. Si te gusta, escúchalo, y si no te gusta, irás inevitablemente a tu muerte eterna. Otra es que algunas personas tratan de engañar al pueblo de Dios torciendo nuestras palabras y dándoles un significado político. De estas declaraciones, la declaración, Dios no necesita apoyo físico, ciertamente ha sido revelada por nosotros. Por otro lado, en nuestras lecciones de audio, le hemos aconsejado que se defienda a sí mismo y a su país de la amenaza y la destrucción que representa la Ctehuado en su país. Hoy, reiteramos lo expresado en este mensaje. ¿Por qué? ¿Qué queremos decir cuando decimos que el Todopoderoso no necesita apoyo físico? Note que cuando una persona está armada con un arma, no puede ayudar a Dios en su preparación física para cumplir la promesa de Dios a su pueblo. Tomemos un ejemplo de esto, cuando los israelitas se rebelaron, tomaron el arca de Dios con Sion y pelearon contra los filisteos sin reconciliar a Dios. Durante la batalla, marcharon con el arca de Sion. Dios te ayudará si confías en él, mantienes tu santidad, te arrepientes y pides su voluntad para tu batalla. Y derrotarás a tu enemigo. Los israelitas que sabían esto, se llevaron el arca de la alianza con ellos, pero no regresaron. No están lejos de su vergüenza. Salieron con altivez. Fueron derrotados por los filisteos. El arca de Sion fue capturada. Donde fue Sion, no había israelita, los filisteos vieron a sus ídolos inclinados ante el arca de Sion. No solo eso, sino que Dios golpeó la tierra de Palestina con una gran enfermedad y plaga. Los filisteos se alarmaron y decidieron devolver el arca de Sion. Pusieron un carro con vacas lecheras, le pusieron el arca y lo enviaron a la tierra de Israel. Cuando el arca llegó a la tierra de Israel, la noticia llegó al rey David de ese tiempo. Mientras las vacas tiraban de él por el camino, parece que tiraban el arca. Fue en este momento que un granjero llamado Oza se acercó para apoyar el arca, inmediatamente el Espíritu de Dios lo hirió y murió. Pueblo mío, debemos entender que Dios no necesita el apoyo de la carne. Necesitamos ayuda, necesitamos su ayuda, pero el Señor no necesita nuestro apoyo físico. Pero nos ayudará si le pedimos su ayuda con sinceridad, arrepentimiento, una vida justa y un corazón confiado. Tenemos derecho a defender nuestro país y nuestra bandera para proteger nuestra fe. Cuando los invasores vienen sobre nosotros como Italia, un enemigo invasor que se opone a nuestra fe y saquea nuestro país, debemos defender nuestro país y nuestra fe pidiendo la ayuda del Dios Todopoderoso. Incluso si hoy no tenemos un enemigo blanco, debemos luchar contra el mal que nos ha traído, tal como lo hizo Abune Petros. Abune Petros luchó con una pistola. Cuando fueron arrestados, por la autoridad de su sacerdocio, condenaron. Fueron martirizados por su veracidad. Esta es nuestra creencia. Esta generación hoy que vendió su país, fe y bandera, es herejes, católicos, musulmanes, portadores de la agenda del diablo, cobardes, mentirosos, engañadores, racistas, brujos, adoradores blancos, por tanto, se convirtió en masacre, para el juicio de hoy. Sorprendentemente, trató de criticarnos, hoy, la generación que ha perdido su fe, su país, su bandera, ¿con qué normas desatará su lengua contra nosotros? El que destruyó la iglesia y la vendió al diablo. Verás tu juicio. ¿No serás salvo por tu lengua? Dios conoce tu corazón. Por lo tanto, todo niño verdadero de Teguaedo debería estar en guardia por la verdadera fe de Teguaedo y la bandera de su país. Blanco, negro, ciudadano o no, si es hostil a tu fe, tu país y tu bandera, puedes defenderlo porque es tu derecho natural. En el pasado, cuando íbamos a la escuela, nuestro profesor de deporte solía regalarnos una carrera que no tenía ganador. El concurso consiste en colocar un huevo en una cuchara sopera y morder el mango de la cuchara sopera con un diente, y nadie puede entregar el huevo pacíficamente ni siquiera en un cuarto. Nadie puede aguantar. Tan pronto como se acaba, el huevo cae, estará roto. Planteé este ejemplo por una razón. Como todos saben, nuestro líder etíope hoy, que son herejes, como el Islam, que no tienen identidad etíope, el mejor actor, pretendiente, que no tiene sueños realistas, como Meles Zenawi, que sigue solo los medios que se esfuerzan por preservar su autoridad. Los vemos colocando su poder en la cuchara, sosteniendo la cuchara con los dientes y corriendo. No pierdas tu tiempo. El que vio lejos descansará cerca. Lo verás pronto. Como dice el refrán, escúchate a ti mismo cuando uno habla y el otro también habla, el TPLF cayó y se desintegró, sí, así es como juzga Dios. No te uniste a la pelea de buena gana. Tu pensamiento era mantener tu poder fingiendo. Pero te trajeron la pelea a la fuerza. El miserable Amara, que lo odia solo porque es un ciudadano firme debido a su fe y patriotismo, mantuvo temporalmente tu poder. Mañana llega otro problema. Cualquiera que esté en contra de Etiopía, Teuaedo, la fe y la bandera, sin duda, será humillado y se despedirá. Y esto, a menos que lo desprecies, sabes que Dios sabe lo que hay en tu corazón. Como todo el mundo sabe, no se toma ninguna decisión en función de la base de su lengua. Pagará el precio según lo que tenga en mente y lo que crea. Orgullo y maldad, apostasía y desprecio, racismo y conspiración, combinados con poder, creemos que el que camina por este camino, perecerá inmediatamente. Este es el juicio justo de Dios. Nos gustaría abordar algunos de los temas que se están debatiendo actualmente. En 1988 en el calendario etíope, en la iglesia ortodoxa etíope Teuaedo, algo nuevo vino junto con los cambios políticos en ese momento. En ese momento, el patriarca de la iglesia, Abba Mercorios, fue derrocado por el TPLF. Hicieron que los expulsaran para que salieran de su país. Con órdenes y amenazas, Abba Peaulos fue convocado desde el exterior y tomó la autoridad patriarcal. Después de consolidar su poder, violando los límites de los antepasados, romper la ley del sínodo de la iglesia y nombrarse a sí mismos en lugar de Dios Espíritu Santo, rechazaron la afirmación del sínodo de que eran responsables ante Dios y el Espíritu Santo, e hicieron que el sínodo fuera responsable ante el patriarca. Esta ley sigue vigente hoy. El erudito principal Ayaleu Tamiru era el presidente del consejo de eruditos de la iglesia. Su trabajo consistía en prevenir tales abusos y evitar que la iglesia se desvíe de los límites establecidos por la FETEU AEDO. Luchó mucho en ese momento pero nadie los escuchó, por tanto, condenaron al patriarca y su sínodo, el sínodo que se encontraba dentro del país de Etiopía. Abba Paulos despidió al erudito principal Ayaleu Tamiru de su trabajo, del presidente del consejo de eruditos. Cuando miramos la palabra condenación, dice, quizás no haya leído o comprendido el texto de la ley, aquellos que están siendo manipulados por sus diversos partidarios, y más allá, apoyándose en su autoridad, dicen que no escucharemos la cuestión de la iglesia, el patriarca Abba Paulos, quien cometió este crimen, Abba Gerima, que camina en nombre de tres nombramientos, y todos los que los apoyan. En las palabras de mi señor Dios, el que ató en la tierra, también será atado en el cielo, condeno por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a los santos Pedro y Pablo, San Marcos y Abba Kerlos, Abba Basilios y Abba Teopilos y por las palabras del justo Abune Teclea y Manot Cedebre Libanos. Aunque soy pecador y débil, yo también, sacerdote Bel de Giorgis, lo condené con mi palabra. Todos aquellos que han aceptado y aplicado esta ley, como Arrio, Macedonia, Nestorio, Flavaniano, Calcedonia y sus seguidores, condenado. Teate por el poder inquebrantable de Dios. Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice. He entregado la orden, que me ha sido mandado por mi Dios. He terminado mi carrera. Ahora depende de usted y del gobierno asumir la responsabilidad. Mi testigo de esto es Dios y los santos ángeles, cielo y tierra. Esta condena aún no se ha planteado. La iglesia no corrigió los límites patriarcales que había roto. Hoy, ella continúa siguiendo la ley de Paulos. Compre y lea un libro sobre la condena publicado por un hermano, titulado la condena sin resolver. Es nuestro deber decir la verdad. No encubrimos la verdad. No cubrimos la verdad para los millones que ofenderán. En cambio, decimos la verdad y la luz. Los números no le importan a Dios. Pero Dios se preocupa por aquellos que defienden la verdad. Tenga en cuenta que somos llamados por nuestro nombre, Etiopía es la luz del mundo. No se apresure. Recuerde al profeta Elías. Él estaba solo a favor de la verdad. Los líderes del pueblo de Israel, Acab y Elzabel, todos los sacerdotes que adoraban a Bueyel Ezebo y L, no han escapado del juicio de Dios también eran tan numerosos. De todas formas, las familias de la Trinidad y la Virgen María, preguntas sobre la condena y otros temas, pídale a Dios con ayuno y oración sincera. El camino de la destrucción es ancho y hay muchos que lo recorren. El camino de la verdad es angosto y pocos lo recorren. Esfuérzate por entrar en el camino angosto, decía la palabra. Nosotros, la familia de Dios, todos nosotros reunidos en Etiopía para la luz del mundo, no nos dejamos guiar por las emociones. Dios nos guía por el Espíritu Santo. Es la palabra la que nos guía. Es nuestra fe ortodoxa de Teguedo en la que nuestros antepasados afirmaron y verdaderamente martirizaron. Por lo tanto, para algunos que siguen la estrategia de mezclar la oscuridad con la luz, examínese, te decimos, pregúntale a tu creador. La verdad sobre lo que hemos dicho sobre la institución que llamó Asociación de Santos o Maverick y Dusan, no necesitamos que nadie nos lo diga, se espera que los verdaderos creyentes le digan a otros que corrijan sus obras oscuras. En cualquiera de nuestras declaraciones y mensajes, no hablamos sin evidencia. Puede haber algo bueno en ellos, que no decir que no lo han hecho. Los anteriores han trabajado duro. Sabemos esto. De hoy, ¿están realmente en su lugar? Dios los conoce. Los conocemos por las verdades que entendemos. El otro, sólo Dios y sus siervos los conocen. Que aquellos que son elegidos por Dios, donde están ahora y que están esperando el buen día. Esto no es motivo de preocupación en este momento. Debido a que el gran fuego ha llegado frente a nosotros y todos salen a la luz, entonces vemos el destino de todos. ¿A quién ata la condenación? Está claro, son los que mencionan el nombre del Padre Paulos y del Padre Martías en la misa y en toda la liturgia, y, el sínodo, que actualmente aplica la ley que lo condena, también está condenado, por lo que el sacerdote y el diácono, cuyos nombres se mencionan en cada oración, su sacerdocio está limitado. Necesitamos decir la verdad. Es nuestro trabajo de pastoreo. ¿No somos cristianos hoy haciendo estas actividades? Surge esta pregunta. Lo entendemos, no estamos diciendo el que no supo ni comprendió esta condenación, no decimos por qué no lo sabes. Según su ignorancia, el juicio pertenece a Dios. Hoy hemos revelado la verdad. Una vez que sepa esto, asumirá la responsabilidad. No podemos resolver esta condena hoy. No estamos en la posición de pastor en la iglesia. Cuando llegamos, no había duda de que se restablecería la ley patriarcal. No sólo regresaremos, sino que la unidad de nuestros antepasados, que se someten al consejo, instrucción e instrucción de Dios, será perfecta, todos los siervos de Dios serán guiados por el Espíritu Santo, no se apartarán de su voluntad. Escuchamos muchos comentarios sobre consejos dirigentes y asociaciones de copas espirituales. Pueden ser sinceros, ignorantes e inexpertos. Porque el Señor dio sus corazones cuando eligió a los apóstoles, todos han despreciado a los apóstoles. Nuestro Señor Jesús sabe lo que eligió. Por supuesto, hay algunos sirvientes del diablo. Sabemos que las hay. Incluso si se quedan, es para su destrucción. Incluso si se van, es su destino. Pero debido a su valentía, pagarán un precio. En cuanto a los justos, no hay duda de que con el tiempo se volverán completamente humanos a través de las enseñanzas y la guía del Espíritu Santo de Dios. Pueblo mío, pueblo de Dios. Creo que comprenderás si lee el mensaje a la pregunta de por qué llegó hoy el noveno mensaje. Lo que lo distingue de otras epístolas es que extiende el mensaje ampliamente y tiene la decisión, condición previa, dirección y mandato más fuertes. Escuche el mensaje una y otra vez. Es difícil de entender leyéndolo una sola vez. Sólo puedes entenderlo leyendo. Familias de Dios, los que son ajenos a este mensaje, los que aún no lo han escuchado, sentimos pena porque llegaste tarde, acérquese al Creador desde su corazón, arrepiéntase de su corazón y entréguelo todo a Dios, porque nadie conoce el llamado de Dios. Con la ayuda de la Virgen María, santos mártires, los arcángeles, llorando, dejen el mundo rápidamente. Herejes, católicos, herejes, hechiceros, musulmanes, paganos orientales, ungidos, gracias, homosexuales y todos los racistas, todos ellos no se salvarán de la acción de barrido venidera según yo. ¿Puede ser salvo por la gracia y la voluntad de Dios? No sé. Aquellos que creen en el gobierno ligero mundial de Etiopía, si está registrado o no, reunidos por un abogado diligente, reunidos por la asociación de la copa espiritual, tanto registrados como no registrados, prepara las señales del pacto que harás en el momento de la destrucción. Arrepiéntete y prepárate como puedas. Si tienes dinero, haz cosas buenas con él. Aquellos que no tienen dinero, sólo estén preparados tanto como puedan, Dios y la Virgen María compensarán sus defectos. Mis padres, madres, hermanos, hermanas e hijos, que viven en el desierto, prepárense según el consejo de Dios. No creas que hay otra forma de expresar la verdad. Le hemos dado la verdad básica, si no toda. Aferrado a sí mismo a Dios en el amor con la Virgen, los arcángeles, los santos y los mártires. Que godete de entendimiento en todas las cosas. Verá la declaración de una proclamación urgente en el siguiente capítulo. Queremos que sepa que esta proclamación es una proclamación emitida por la orden de la Trinidad, y bajo la autoridad del gobierno ligero mundial de Etiopía. Porque todos los descendientes de Adán lo verán delante de ellos, es bueno que lean o escuchen esto. Es bueno traducirlo a cualquier idioma. Para que todos puedan escucharlo. Tradúzcalo si tiene la oportunidad. Pero cuando haces esto, le envías a nuestro hijo, el administrador del canal de telegramas Apocalipsis de Juan 20, lo veremos, luego puede sacarlo. Como el tiempo es corto, aquellos que tengan la oportunidad, hágalo lo antes posible. No hay restricciones en la distribución. A continuación encontrará la proclamación. La palabra del Dios Todopoderoso nos dice, comillas bienaventurado el hombre que no anda en consejo de impíos, ni está en camino de pecadores, ni se sienta en silla de burladores. Pero su deleite está en la ley del Señor, y en su ley medita día y noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja tampoco se marchitará, y todo lo que hace prosperará. Los impíos no son así, sino como la paja que arrastra el viento. Por tanto, no comparecerá el impío en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Salmo 1 todo el capítulo. Alabanza desea a la Trinidad de Abraham, sea glorificado sus nombres. Alabanza desea a la Virgen María, nuestra Madre, puede en sus nombres sea glorificado. El mensaje 9 terminó aquí. Esclavo de la Trinidad y la Virgen María. Número 4, 20, 13-21 de diciembre de 2013 Calendario Etíope 30 de diciembre de 2020 Calendario Europeo. Proclamación urgente para toda la humanidad. Del Gobierno Mundial de la Luz de Etiopía. Awaj. 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 En Amárico, significa proclamación, ha llegado el momento de que toda la humanidad visite y reciba el justo juicio de Dios. Aquellos que están listos y arrepentidos. Aquellos que permanecieron firmes en su fe ortodoxa tehuado y que están protegidos de la inmundicia de este mundo son recordados por Dios Todopoderoso hoy. Al precio de sus padres, en esta tierra van a ser recompensados, amados, consolados, también soñó llamados para la cena, así que escucha. Etiopía es recordada por Dios Todopoderoso. Ella ganó con su gran lucha. Escucha. Todos los descendientes de Adán. Escucha cuidadosamente. Introducción, durante miles de años, los gobernantes de esta tierra que gobernaron sobre las naciones del mundo se habían defendido por su autoridad y por aquellos que, según ellos, mi Estado. La mayoría de las veces, han estado sujetos a las ideas y planes del diablo, y han luchado, matado a tantos pueblos y también han luchado entre sí. Mientras todo esto sucede, hoy estamos aquí. A lo largo de este proceso, todos los gobiernos, a excepción de unos pocos siervos del Dios Todopoderoso, se han convertido en historia al luchar, matar y masacrar al pueblo de Dios, la verdadera fe de la Iglesia. Los santos mártires en el cielo siempre y todavía están pidiendo el justo juicio de Dios debido a su sangre derramada. El Señor les dijo que se quedaran, que la copa se llenara. Pero hoy la copa está llena. El Señor expresó su justo juicio hoy en este mensaje. Según esto, el mundo que vemos y el contenido en él, por el actor principal de la raza humana, a causa de la destrucción irreparable maligna e inmunda, para ser completamente cambiada, para empeorar las cosas, especialmente la siembra del pecado, la maldad, el orgullo y la apostasía, la tierra estaba arruinada, por lo que se decidió que sería destruida por el fuego. En cambio, se decidió que el mundo entero debería gobernar bajo el reino de la luz de Etiopía, y que el tiempo de consolación para el pueblo de Dios, como se predijo en el capítulo 20 de Apocalipsis, debería cumplirse en la tierra. Lo que estamos viendo hoy es una de las razones por las que la masacre del pueblo de Dios llenó la copa de una manera sin precedentes. Escucha. Humanidad. Escucha. El descendiente de Adán. Escucha. Gobiernos que cubrieron toda la tierra. Escucha. Las instituciones religiosas más grandes del mundo. Escucha. Idolatría, racismo. Escucha. Brujas, las que atraen demonios y hacen brujería. Escucha. Adoradores de árboles y ríos. Escucha. Dueños de masacres y masacres. Escucha. Esos mercaderes de la fe, que se ponen el manto de la fe y se llaman maestro y maestro. Escucha. Tú, que has cambiado la palabra de Dios por negocios y tu estómago. Escucha. Tú, que adoras tu conocimiento y desprecias a otros creyentes. Escucha. Tú, que dices que nadie puede hablar de Dios excepto nosotros. Escucha. Tú, que todavía estás atacando las heridas del Señor y dices que Dios no puede respirar sin nosotros. Escucha. Tú, que luchas por cerrar la lengua humana con tanta valentía como le ordenas a Dios. Escucha. Mentirosos, engañadores, arrogantes, crueles, todos ustedes. Escucha. Islam, protestantes, catolicismo, reforma, tú que hiciste de la idolatría rey en tu corazón. Escucha. Homosexuales. Escucha. Sí, escucha. Tú, que te hiciste adúltero. Escucha. Todos ustedes que adoran a la serpiente anterior, al dragón, al falso profeta, abierta y secretamente. Escucha, escucha, tu vida en la tierra ha terminado. Está terminado. Escucha. Escuche a la humanidad. Su juicio se ha seguido hasta, pero ahora, sucederá y se ejecutará para usted. No tienes tiempo. Sin apelación, todas tus posibilidades se han agotado por completo. El día del diablo terminó su reinado milenario, se decidió que todos los descendientes de Adán, que vivieron bajo su gobierno, deberían ser juzgados por el justo juicio de Dios. Entonces, todas las tinieblas que cubrieron la tierra, para ser borradas y la tierra, para ser cubierta de luz, ha obedecido. Esto es lo que te llega. La tierra debe ser sanada, y el verdadero pueblo de Dios que ha soportado esta gran tribulación será consolado. Nuestros antepasados y madres están en el cielo para disfrutar del justo juicio de Dios. Deben ser glorificados en la unidad del Espíritu por sus hijos. Una fe, amada y portada, la fe ortodoxa Teuaedo, que el mundo estaba tratando de destruir, ella ha perseverado, ella ganó, y ha plantado. La religión ortodoxa está destinada a gobernar el mundo, ella está a punto de cubrir la tierra con su ministerio de luz brillante, abrazando a los resucitados que están destinados a la resurrección. Escucha. Sigue escuchando. Escucha cuidadosamente. Vete al infierno con tu padre, el diablo, la serpiente antigua, el falso profeta y tus amigos que han cubierto la tierra. El diablo irá a su prisión o al infierno. Se decide que tú también te vayas al infierno, donde serás juzgado. Escúchame. Escucha, tú que sometiste al diablo. A Dios. Después del consuelo, al final del día del juicio, nos verán, en el lado derecho del tribunal de Dios, con nuestros antepasados, con nuestro padre Jesús, con nuestra madre la Virgen María, y con nuestros amados santos arcángeles. Escucha. Ya que estás en el último camino al infierno, déjame decirte una última vez. Se verá a sí mismo, de pie del lado izquierdo del tribunal del Señor, para ser arrojado al fuego. Ese día será el último día para decirle a Dios, después de eso no te volveremos a ver. Debes ir al gran fuego del infierno, ese tormento eterno. Y nosotros también, entraremos al reino celestial, que preparó para nosotros por la trinidad de Abraham. Brillamos como estrellas por los siglos de los siglos. Seremos como ángeles alabando su gloria por siempre. Aún así no escucharás porque nunca crees, porque tu corazón está lleno de dudas. Por supuesto, cuando le digamos eso, se reirá y se preparará para otra catástrofe. Pero escucha. Terminaste tu tiempo. ¿Estás listo? Entonces, la proclamación llegó para acabar contigo y con tu padre el diablo. ¿Qué entendemos por proclamación urgente? Hay unos 205 países en el mundo y que se mantienen firmes. Todos gobiernan a su pueblo de acuerdo con su propia constitución. Nosotros, el pueblo etíope, hemos sido gobernados por la extraña constitución durante 30 años, todavía ahora. La ley que vino del acoso. Estamos sufriendo bajo los regímenes satánicos que han plantado, según el mandato tanto de Estados Unidos como del Reino Unido, para hacernos gobernar por TPLF o Bellane, los caballos elegidos por el diablo, en ese momento. Como todos saben, nuestro país está en crisis debido a esta constitución. El mundo entero está de acuerdo en que la constitución actual redunda en el mejor interés de todos. Sin embargo, si hay un levantamiento popular o varios enemigos, quieren derrocar al gobierno, el último paso que dará el gobierno para defenderse y restablecer el orden es declarar el estado de emergencia, proclama urgente. De ahí el gobierno, por sus fuerzas militares, policía y fuerza de seguridad, controlará o destruirá a todas las fuerzas opuestas, también llevará a los detenidos ante la justicia. Pero hoy, lo que ves en esta proclamación urgente, es diferente a lo que estás acostumbrado. Escucha. Descendiente de Adán. Di lo que es diferente. El estado de emergencia que usted conoce es el acto de salvar a un país y su régimen que está siendo declarado por un gobierno que está a punto de colapsar cuando un país está en crisis o no puede hacer frente a desastres naturales. Entonces no hay protección. No hay movimiento. Será una vida de moderación y moderación. Esta es una proclamación urgente en su conocimiento. Pero nuestra proclamación de hoy es diferente. La proclamación se originó en el Dios Todopoderoso que habéis olvidado, o es proclamada por Dios, que no se puede ver ni tocar. Él te creó, Él hizo la tierra y el cielo, Él creó lo visible y lo invisible, Él creó al descendiente de Adán en la tierra como imagen de Él, y después de tu estadía en esta tierra para brillar como las estrellas alrededor de su gloria, para glorificar su nombre, Él te amó, por eso te plantó. ¿Qué respondiste? ¿Cómo respondiste al llamado de su amor? ¿Debido a su salvación para ti y al precio de la vida que pagó por ti, que pagaste por esto? ¿Cómo respondiste al Dios, que te ha estado esperando durante miles de años para reunirte en su amor perfecto por aquel que te salvó y te salvó de todos tus problemas? Sí. Lo habías negado por completo. Sabes lo que defiendes y cómo vives. Tu desprecio, tu traición, tu remordimiento, tu rebelión, después de todo, sabes qué has hecho del diablo, tu creador, tu Dios. Ya ha tenido suficiente de la última paciencia de Dios. Entonces, aunque no lo vimos, lo vimos en fe y vivimos en su amor. Sabemos que el juicio se revelará y que seremos salvos por nuestra fe. Él no es un extraño para nosotros, pero hemos llegado a creer que esto es posible porque es un Dios fiel. Hoy ha sucedido. Aunque esta proclamación ha llegado a sus oídos, todavía no la cree. Por supuesto, este mensaje se escuchará en todo el mundo. Tú, la generación perdida todavía no escuchará. Debido a la enfermedad COVID-19, ha visto cuánto ha sufrido. Todavía dices que recibiré una vacuna. Recuerde lo que dice el quinto mensaje, decía que aparecerían muchos virus. No sólo COVID-19. Entonces, ¿cuándo llegó tu sufrimiento? Te acaba de mostrar el comienzo de tu destrucción. Como se mencionó anteriormente, esta proclamación es completamente diferente de lo que hacen sus gobernantes terrenales. ¿Cómo es diferente? Primero, ¿quién autorizó la proclamación es el Dios Todopoderoso, quien creó los cielos y la tierra? ¿Quiénes recibieron la orden de declarar la proclamación? Sí, sus fieles servidores al aprobarlo con sus firmas y estampado de sangre. Lo verás pronto, que los primeros esclavos de la Trinidad que lideran el gobierno mundial de Etiopía encienden, cuando se levantan y brillan, como el sol de la mañana. Nuestra proclamación es diferente. Por eso decimos que no es lo mismo a lo que estás acostumbrado, un estado de emergencia que tú y tus pares conocen, declarado por los gobiernos, es lo que hacen en el ejército o de cualquier otra forma para satisfacer sus necesidades. Como mencioné anteriormente, el nuestro es diferente porque, es de Dios, quien te creó. De nuevo lo repetiré. Es una proclamación emitida por Dios, quien tiene poder sobre todas las cosas, incluida la muerte. Dios vino como prometió para liberar a los israelitas de la tierra de Egipto a aquellos que estaban bajo el dominio tiránico de Faraón. Dios, que cumplió su palabra, envió a sus fieles esclavos, Moisés y Aarón, para liberar a Israel. Sin embargo, cuando las diez plagas comenzaron sobre el pueblo egipcio, el Faraón endureció su corazón y no escuchó. Cuando habló la palabra de Dios por medio de Moisés, se le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El terco Faraón, a pesar de su repetida arrogancia, llegó al final de su última y terrible ira, la tierra de Egipto fue cubierta con la muerte del hijo mayor de todos los hombres y animales. Y la casa de Faraón se llenó de muerte. Incapaz de hacer frente a la situación, el Faraón tuvo tanto miedo de los israelitas que les dio oro y perlas y los soltó. Hoy, Dios repite sus diversos castigos, nadie escuchó cuando aconsejó y reprendió al mundo. Durante quince años, Dios advirtió a toda la humanidad a través de su esclavo, que retiraran las manos de su amado pueblo ortodoxo de Tehuado. Pero en todo el mundo, no escucharon porque el diablo controlaba el mundo entero, todos los descendientes de Adán. Dijeron que no renunciarán a su culpa por la fe epíope Tehuado. La hicieron sufrir aún más. Entonces, ha llegado el sufrimiento que el mundo nunca ha visto, escuchado o esperado. En consecuencia, salieron órdenes del Dios Todopoderoso. ¿Qué ejecuta la proclamación? ¿De dónde viene? ¿Quién lo ejecuta? ¿Cuál es su meta? ¿Uno que ejecuta el pregón? Esta proclamación es para todas las generaciones rebeldes del mundo. Actuará sobre aquellos pueblos que son ateos, la generación impía. En cambio, plantará la fe ortodoxa de Tehuado en todo el mundo. Y su creyente, herdará la tierra. Porque han pagado tanto sufrimiento por su fe durante siglos en esta tierra. Etiopía será la luz del mundo. La tierra se cubrirá con las gloriosas palabras del pacto y la bandera verde-amarilla-roja del pacto. Las palabras para ser honrados son las siguientes Etiopía es una tierra donde la gloria de la Trinidad se revela y es alabada. Etiopía es la herencia de la Virgen María. Etiopía es la luz del mundo. Etiopía es el gobernante del mundo. Estas frases, en todos los aspectos de la tierra, exaltarán y glorificarán. El nombre de Dios será alabado constantemente en toda la tierra. La Virgen María, los santos ángeles, los santos mártires y nuestros padres y madres también estarán orgullosos. ¿Dos de dónde viene el pregón? La fuente es la voluntad de Dios Todopoderoso. Esta proclamación es revelada por los siervos y esclavos fieles de Dios, por aquellos que Dios los escogió para contar y anunciar su voluntad. Se revela a través del gobierno mundial ligero de Etiopía, la decisión de Dios de hacer que sus siervos gobiernen sobre toda la tierra a través de él. 3. ¿Quién ejecuta el pregón? Los santísimos arcángeles ejecutarán esta proclamación. Son los siguientes a arcángel santo. Michael B. Arcángel santo. Gabriel C. Arcángel santo. Rupael D. Arcángel santo. Fanuel E. Arcángel santo. Raquel F. Arcángel santo. Uriel G. Arcángel santo. Sacuel H. Arcángel santo. Apeniel I. Arcángel santo. Ceraquiel J. Arcángel santo. Suryal K. Arcángel santo. Celatrial, con todos sus ejércitos. Estos santos arcángeles eliminarán a todos los que se ahogaron en el mar del pecado, los que desobedecieron a Dios, se llenaron de orgullo y los que se postraron ante el diablo o la bestia. Los reyes o los gobernantes con su gente, que se basan en la antigua serpiente, el dragón, y el falso profeta, serán seres uepete distancia, por los santos ángeles. Los reyes con su pueblo, que confían en la serpiente antigua, el dragón y el falso profeta, barrerán a quienes los gobiernan, por medio de los santos ángeles. 4. ¿Cuál es su objetivo? Aunque la meta ya ha sido establecida, está claro que Dios ha estado cuidando a su pueblo fiel durante siglos y lo ha mantenido en su corazón. Amaba al tehuado ortodoxo y a su pueblo firme, que soportó grandes pruebas, los eligió, los aprobó y los honró. Como resultado, entregó el mundo entero a esta despreciada Etiopía, la gloriosa iglesia ortodoxa etíope tehuado. Entonces esto tenía que suceder. Este es su objetivo. El gobierno mundial ligero de Etiopía para gobernar el mundo. 5. Separar el trigo de la paja, elegido para la resurrección. La paja le dará al fuego. Para enviar al infierno a todos los que adoraron, adoraron y recibieron la marca de la serpiente anterior, el dragón, el falso profeta. 6. Etiopía En una proclamación urgente, nuestro país, Etiopía, será un primer país en ser liberado. Por lo tanto, la acción a tomar es rápida y rápida. El actual gobierno etíope ha sido destituido de acuerdo con esta proclamación. Sobre él se cumplirán todas las penas mencionadas en las letras anteriores. 7. África será limpiada de la misma forma que Etiopía. En primer lugar, debe garantizarse que África sea parte de Etiopía. El Medio Oriente también se limpiará, en parte, será parte de Etiopía. La proclamación, que se promulgará en todo el mundo, será válida en Etiopía, así como en otros países africanos. A menos que tenga un documento de certificación del Gobierno Mundial Ligero de Etiopía, cualquier actividad está prohibida y se castigará inmediato. La única forma de actuar es obtener la confirmación del Gobierno de Etiopía World Light Government. Se ejecutará para la gente de Etiopía, África y para todo el mundo. En todo el mundo, así como en Etiopía, los consejos dirigentes espirituales y la Asociación de la Santa Copa que están bajo el Gobierno Mundial Ligero de Etiopía, brindan servicios espirituales de acuerdo con las pautas del Gobierno de la Ilustración de Etiopía, como se entendió anteriormente, y con sus tarjetas de identificación. Coma 8 El resto del mundo, Inglaterra, Estados Unidos, toda Europa, toda Asia, toda África, toda América Latina, toda Australia y los países vecinos, serán barridos por la gran plaga y por el gran fuego. Algunas de las llamadas superpotencias desaparecerán por completo de la faz de la Tierra. ¿Cuáles serán los resultados de la ira de Dios que fluirá sobre la Tierra? Uno en todos los países del mundo, cientos de veces más muertes de faraón y del pueblo de Egipto reinarán sobre toda la raza humana hoy. No hay casa o lugar donde no reine la muerte. Si tiene una marca en la frente y usa la marca de acuerdo con las instrucciones dadas por el Gobierno Mundial Ligero de Etiopía, si está registrado con nosotros, aunque no los registramos, si están registrados por el Espíritu Santo de Dios, que se han llevado cédula de identificación para el servicio. En general, no hay nadie que no esté asociado con la muerte a menos que esté reunido a nuestro lado. Dos Desde la gran ira, desde el principio del fluir por todo el mundo, la muerte reinará sobre la casa, y la puerta, y el exterior, y la tierra, y el bosque, y los muertos, y los montes, y las cuevas, y el aire y el cielo. Acabará con todas las fuerzas de la tierra que han estado luchando por la destrucción. La muerte no se encuentra fácilmente, hará a los atormentados, oprimidos y suplicados. Todo esto sucederá a menos que haya misericordia de la humanidad. No daña animales ni plantas. Como mencioné anteriormente, una persona humilde y mansa se salvará. Tres No se permitirá que nadie se mueva, excepto la persona destinada a la misericordia. Los que otorgan el permiso son los gobernantes que están bajo el gobierno ligero mundial de Etiopía, sólo el que tiene una tarjeta de identificación o una carta con su firma, puede moverse libremente. Como obtener permiso y amnistía, rendición y para otros asuntos sobre cómo contactar a los líderes del gobierno mundial ligero de Etiopía, es posible encontrar y pedir consejos espirituales diligentes de todo el mundo, así como miembros de la Asociación de la Santa Copa. Esta es la solución porque son puentes que nos conectan. Cuatro Cualquier familia de Dios, estéis registrados o no, todos vosotros, que os conocemos. Y a los que Dios los ocultó del mundo. Debes colgar la bandera de Etiopía, verde, amarilla, roja, en tu puerta. Y debajo de la bandera, escribes las gloriosas palabras del pacto, también ingresarás tu nombre y número de registro. Para los no registrados, que realmente creen en todos los mensajes que dicen Etiopía es la luz del mundo, que son verdaderamente niños ortodoxos de Tewaedo, que se han arrepentido y protegido de la inmundicia del mundo. Entonces, haz lo que está registrado por fe. ¿Quién sabe? Dios puede darte misericordia por tu fe, tu sinceridad, tu mansedumbre y tu obediencia. Las palabras son, Etiopía es una tierra donde la gloria de la Trinidad se revela y es alabada. Etiopía es la herencia de la Virgen María. Etiopía es la luz del mundo. Etiopía es el gobernante del mundo. 5. En el gran derramamiento del castigo de Dios, todo transporte, aéreo, barco, automóvil, transporte de animales, se detendrá en todo el mundo. Si se mueve, será aniquilado inmediatamente. Se alquilan todas las fábricas, proveedores de servicios, establecimientos de salud, organizaciones privadas, públicas, oficinas, instituciones internacionales, organizaciones. Y los que mueren, perecerán. Es posible moverse y trabajar sólo cuando se descarta el orden inamovible del mundo entero. Sólo es posible operar con una licencia temporal o permanente emitida por el Gobierno Mundial Ligero de Etiopía. 6. El gobernador que reinará en Etiopía, el Gobierno Ligero Mundial etíope, aquí en Etiopía, en su propia choza o en cualquier casa pequeña, conduce su liderazgo, decisiones, órdenes y juicios. El palacio no necesita un hermoso edificio. A los ojos de Dios, sabes y testificas que eres polvo y ceniza. Somos los hijos de nuestro Salvador Jesús y la Virgen María. Y nosotros somos los pobres, los despreciados, los odiados y los sin educación. Sin embargo, se obtendrá un juicio frente a nosotros. Cumplirá con sus deberes, de buena gana o de mala gana. Será sólo lo que se te dice que seas. 7. Como vivimos en Etiopía, sólo Etiopian Airlines podrá operar en todo el mundo, como cualquier persona que tenga que viajar dentro y fuera del país para reunirse con nosotros o viajar por motivos personales. Cuando la aerolínea vuela, el símbolo del pacto, la bandera, verde, amarilla, roja, la palabra del pacto, debe estar pegada y visible en el exterior. No sólo eso, debe contener la carta firmada por nosotros. Las aerolíneas de todos los demás países no pueden operar, volar, con sus propias banderas y logotipos. No pueden moverse, ni siquiera en su propio país. Incluso si desean obtener el servicio, sólo puede hacerlo en Etiopian Airlines. Su aerolínea puede operar bajo los auspicios de Etiopian Airlines. Esto sólo se permitirá cuando Etiopian Airlines les entregue la letra y el símbolo del convenio, a las otras aerolíneas, y si las aerolíneas de otros países lo aceptaron. Esto sólo sucederá cuando se les confíe y se les permita. Y el que otorga la licencia es sólo el gobierno ligero mundial de Etiopía. 8. En todo el mundo, todas las comunicaciones aéreas, terrestres, marítimas y marítimas se detendrán. Ninguno de ellos puede moverse a su manera. Se cerrarán todas las empresas, industrias y comunicaciones electrónicas internacionales. Como hemos dicho repetidamente, es imposible que alguien se mueva sin nuestro permiso. No se ayudan unos a otros. La muerte está en todas partes. Como hemos dicho repetidamente, la muerte reina en todos los descendientes de Adán, dondequiera que estén. A menos que el que tenga una marca en la frente. Y los que tienen la marca en la frente, pueden usar materiales sólo para ellos mismos. 9. Ningún gobierno en ninguna parte del mundo puede moverse. No puede ser como el gobierno. En general, no todos los seres humanos pueden participar en alguna actividad económica, social o militar. En cualquier caso, en casa o en el extranjero, no es posible moverse sin una cédula de identificación o un documento, que tenga firma, del emperador Teodros o de la persona a quien representa, en él. Sólo por la voluntad de Dios pueden salvarse todos los descendientes de Adán. Si es así, debe reconocer sinceramente que Etiopía es la luz del mundo, que los líderes son los esclavos de la Trinidad y que la iglesia ortodoxa etíope Tehuado es la única fe verdadera y victoriosa. Debe arrepentirse sinceramente. Debe arrepentirse y corregirse a sí mismo. Además, debería alabar a la Trinidad y a la Virgen María, porque fue salvado por la bondad de Dios. 10. No se permite ninguna acción, cuando la proclamación se implementa en Etiopía y en todos los países vecinos. Para moverse, se requiere un documento del Gobierno Mundial Ligero de Etiopía. Lo hemos repetido muchas veces porque queremos que todos sepan que es imprescindible. 11. A menos que cuente con el permiso del Gobierno Ligero Mundial de Etiopía, el transporte terrestre en todo el mundo, como trenes, camiones pesados, grandes transportes públicos, cualquier institución, vehículos de servicio de transporte, vehículos comerciales privados y todos los vehículos, nunca pueden ser operados por ningún medio. El transporte marítimo no podrá funcionar plenamente. Se quitará tan pronto como se mueva. Todos los que están en el mar y en el mar, que se dedican a actividades militares, serán eliminados. 12. Se eliminarán todos los satélites que trabajen en el espacio para inteligencia militar, espionaje, agresión y otras actividades destructivas. 13. Los países que tienen armas nucleares, químicas, de neutrones y biológicas serán el objetivo de la primera gran destrucción. Los países que dicen ser poderosos son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Rusia, India, India, Pakistán, Corea del Norte, Irán e Israel. No envejecerán, no tendrán tiempo, no descansarán. 14. Requisito previo, si algún país está listo para la rendición, cuando comenzó la acción de barrido, debería consultar con las personas que dirige y decidir en la ley de su propio país que las gobierne, con el documento que decidieron debe preparar una carta e informar a los diligentes ayuntamientos para que le den la mano. Luego, obtendrá una licencia para moverse u operar. Para venir a Etiopía, las primeras llegadas sólo son posibles en los vecinos Kenia y Djibouti. Mientras esté allí, debe esperar hasta que se dé una orden. O serán respondidas por una delegación, representada por el gobierno de Etiopía World of Light. Cuando cumpla con sus obligaciones de acuerdo con la respuesta dada, se le informará cuál será su próximo paso. De esta manera, se llevan a cabo actividades de gobierno de transición. Para un país y un pueblo que no lo quieran, será completamente borrado de la faz de la tierra. Cualquier ciudadano de ese país que quiera entregarse personalmente o ser juzgado tendrá que ir a la embajada de Etiopía que existe en su país representada por nosotros, escribir la solicitud y esperar en la fila. Si las embajadas no los tratan adecuadamente, él puede postularse y esperar en la fila para obtener una decisión ante los diligentes ayuntamientos que tengan ciudadanía etíope o extranjera en sus países. Esto también se puede hacer preparándose como representante tanto de la organización como de la comunidad. Alabado sea el nombre de la Trinidad de Abraham. Alabado sea el nombre de la Virgen María. Anunciado por el Gobierno Mundial de la Luz de Etiopía el 21 de diciembre de 2013 en el calendario etíope o el 30 de diciembre de 2020 en el calendario europeo. Después del 21 de febrero de 2013 en el calendario etíope o del 28 de febrero de 2021 en el calendario europeo. En cualquier momento y lugar, cuando la Trinidad sólo lo sepa, comenzará la acción de barrido, la destrucción. Esto sólo puede ser detenido por la mendicidad y la oración de los esclavos de la Trinidad o por los servidores primarios del Gobierno Ligero Mundial de Etiopía. No hay otra solución. Proclamado por el Gobierno Mundial Ligero de Etiopía, de acuerdo con la autoridad que nos dio la Trinidad, el 21 de diciembre de 2013 en el calendario etíope, o el 30 de diciembre de 2020 en el calendario europeo. Primeros esclavos y sirvientes de la Trinidad. 1. Nombre, Gebremedin, firma, huella digital. 2. Nombre, Seifeselase, firma, huella digital. 3. Nombre, Ceresenbet, firma, huella digital. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, sea santo todavía. 4. Y he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Soy el alza y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. 5. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas a la ciudad. Porque afuera están los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo el que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para testificaros estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, y la estrella resplandeciente y del alba, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Que venga el que tiene sed. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis de Juan capítulo 22, del 10 al 17. 5. Finalmente, esta es mi advertencia y consejo para todos los descendientes de Adán. Como ha visto anteriormente, su juicio final ha llegado para acabar con usted. No importa quién seas, no escaparás de la muerte. Eso es todo lo que puedo decir si entiendes un poco, escúchame. No puedes engañar a nadie como estás acostumbrado. Incluso el diablo que te conduce no escapará. Así que personalmente le aconsejo que se beneficiará de usted, cuando se ponga en las manos de Dios, humíllese y arrepiéntete de corazón y dile que te salve. Prometele que sólo escucharás su verdad, lo obedecerás y serás su siervo sincero. Ode fervientemente a Dios para que le dé una misericordia, por el bien de la Santísima Virgen María y por los gloriosos ángeles arcángel. Su ida y el horno de fuego están frente a ti. Este es mi consejo para ti. Mi gente. Ojalá pudieras cruzar como nosotros. Nosotros, los siervos de Dios, los siervos de la Virgen María y los patriotas ortodoxos, todavía hoy les deseamos lo mejor. Si eres inteligente, aprovecha este poco tiempo que se da para que el mensaje se distribuya por todo el mundo. Herejes, protestantes, católicos, ungidos, gracias, racistas, no tenéis piedad. Te lo aseguro de nuevo, no tienes piedad de ninguna manera. Se esperaba que los musulmanes se arrepintieran hasta que se publicara este mensaje. Pocos lo han usado. Pero al mismo tiempo, les aseguro que después del 21 de febrero de 2013 en el calendario etíope o después del 28 de febrero de 2021 en el calendario europeo, aquellos musulmanes que todavía creen en sus propias historias falsas serán completamente como herejes, protestantes y católicos. Y su destino también será para los musulmanes. Que Dios de entendimiento a todas las personas honestas, mansas y amables. Amén. Bendito sea el nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Bendito sea el nombre de la Madre Virgen María. Amén. Amén.